Bueno, ahora sí que sí, episodio 8 de Starfield. Continuemos viajando por el espacio. 156 planetas completamente sondeados que tenemos. Vamos a hacer los mil y lo vamos a vivir tú y yo aquí. También me los estoy haciendo fuera de cámara y tal, pero la experiencia está ahí, así que lo disfrutaremos. Pero ahora vamos a hacer misiones y cositas. ¿Cuánto llevamos de juego con Todd Howard? Pues llevamos 3 días 7 minutos, lo que son 79 horas ya de juego. Y prácticamente he hecho 7 misiones principales, no he hecho más. Para que veáis. Bueno, estas son como ya hablamos ayer y demás, ¿vale? Y como siempre digo, son fotos que he ido tomando yo en mi partida y que se van poniendo aquí en las pantallas de cara, que la verdad está guapo. Somos nivel 39. Y vaya, me guardé... Tío, lo que pasa es que estos se ven un poquito más blancos. O sea, se ven menos. Se ven menos, pero hoy... La linterna, gracias a Neo, es la de Dale, Zelda, Dale. Tenemos que meter a Ignatius en alguna, también podría estar guapa, ¿eh? Me ha pasado muchos diseños, me ha pasado como 6 diseños en Neo. Y todas muy, muy guays. Como haya 999 planetas, demandamos a Bethesda y a Todd Howard. Me parece bien. Me parece bien. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, rulé bastante por el... ¿Y el himno? No, ni que himno, cabrón. Rulé bastante por el mapa, ¿vale? He hecho un montón de cosas. He pillado habilidades, ¿de acuerdo? Sobre todo muchas que nos ayudan. Entonces, en este caso, actualizaciones. Botánica la tenemos al máximo ya. Zoología tengo que trabajarla un poquito más hasta poder llegar al último nivel. Astrofísica subí al nivel 3, ¿vale? Con lo cual ahora podemos hacer un escaneo primero de todos los planetas de un sistema. Y tenemos el 30% de probabilidad de revelar un rasgo de escáner. Que eso viene muy bien y agiliza mucho las cosas. Me pillé uno de fusión a neutrónica. Que es que te da un puntito más para utilizar los motores, misiles y mierdas en la nave. Pues para ir un poco con más solvencia, ¿vale? Y creo que es eso. Creo que no gasté... Ah, bueno, sí. Y gasté uno más en aptitud física. Tengo el máximo ya. O sea, puedo correr ya el máximo para poder explorar las cosas un poquito más rápido y todo eso, ¿vale? ¿Cuánto debe medir la imagen de la... Son dos mil y pico píxeles en 32 bits. Lo hago, ¿vale? Pero es un cuadrado de dos mil algo. Creo que es dos mil cuarenta y ocho o algo así. Pero vamos, un cuadrado. Ponle. De dos mil por dos mil. Con un circulito que... Y es que esta se ve poquito. No es verdad que se ve poquito. No sé muy bien por qué, tío. Supongo que... Y cuanto más blanco, mejor. ¿Vale? Porque, claro, piensa que va a ir en la luz, ¿sabes? Y se ve mejor. Pero vamos, se ve bien, se ve bien. Se ve de puta madre. Vale, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Pues teníamos misiones. Teníamos misiones. Y en este caso estábamos haciendo la de... La de primer contacto. Y para eso necesitamos una serie de objetos. En este caso vamos a ver un poco la lista. Vale, acumulador, sello... Creo que los tenemos todos, ¿eh? Pero vamos a ello. Vamos a ello. Venga. Por aquí, por allá. Y si podemos hacerla ya, lo hacemos. Entonces, necesito... Litio 10, hierro 80, sellador 20, fibra 40. Entonces, vamos a recursos. Vamos a ir primero por litio 10. Litio, 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 litio. Igual aquí no tenemos litio. Sí, litio 6. Vale. Vale. Hierro tampoco voy a tener suficiente aquí. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Primero. Bueno, estaba en este sistema... De hecho, sí, ¿no? Está sondeado. No, que está casi al 100% sondeado. Me faltan estas dos... Lo diré, estas dos lunas para sondearme este... Ah, bueno, y este planeta también y demás. Bueno, me falta alguna que otra cosilla por aquí para sondear todo. Pero lo tengo casi casi también al 100%. Así que ni tan mal. Vale. Iba a ir aquí, a Olimpo. Si no me equivoco. Eso es. Y aquí... Me meto por aquí. Y aquí está en Erebo mi puesto. Vamos para acá. Ha salido aquí un granillo. Jaime, ¿qué pasa? ¿Dónde conseguiste la nave que llevas? Pues te cuento, tío. Que por cierto, no sé dónde coño... ¿Dónde coño se aparca la nave, tío? Esta... Yo creo que se aparca aquí porque fue el sitio, pero... Eso es para aparcar la puta nave. No sé por qué no aparcar la nave donde... O bueno, creo que es para aparcar la nave eso. La nave la conseguí robándola. O sea, de estas típicas naves que... Que de pronto caen en... Pues así la conseguí. ¿Vale? Me salí y la robé. De estas. De estas. De esas naves. Me salió esta puta nave y la pillé. Y la verdad es que está guapísima. Sobre todo porque tiene... Tiene dos mil y pico. Dos mil novecientos de carga. Han aterrizado ya los embolados. Bueno. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Porque aquí tengo objetos. Y vamos a necesitar. Así que... Estas fueron mis primeras pruebas para ver qué tal lo del tema del housing y toda la pesca. Dale. Voy a pedazo de solazo hacia aquí, por cierto. Vale. El problema de aquí... El problema de aquí va a ser encontrar las cosas. Mira, litio once. Pues me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo. Litio once. ¿Qué más? Hierro ochenta. Guay. Vamos a buscar el hierro. Hierro ochenta. Hostia, setenta y siete. Tú que desfase, ¿no? Di que luego tengo más en la esta. Vale. Sellador. Veinte. No sé qué acabo de coger. Ya. No sé por qué cojones no lo estoy transfiriendo directamente a la nave. Pero bueno. Ahora lo hacemos. Bueno. Como está más o menos sellador. Ya. ¿Pero cuánto necesitamos? Necesitamos bastante más de sellador. Ahora miro a ver si hay en... Necesitamos veinte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Sellador y fibra, ¿no? Hemos dicho que necesitábamos. Pero fibra de esta vale. Confirmar. Y voy a pillar esta. Yo creo que sí, ¿eh? Que ambos valen. Si se quita ahora... No. Acumula fibra cuarenta. ¿Y por qué no me ha contado nada de fibra? ¿Qué? Uy, qué raro, ¿no? Ahora veo. Ahora sí me ha contado doce. Vale, vale. Sí que me ha contado. Sí que me ha contado. Sí que me ha contado. Vale. Me callo. Pero creo que no vamos a tener más fibra, ¿eh? La fibra voy a tener que ir a por ella. La fibra se obtiene de plantas. Vale. Así que tampoco pasa nada. Tengo que ver, ¿eh? Porque igual tengo, ¿eh? Por ahí. También la nave. Cardán de ingravidez. Analgésico, adhesivo. Toxina. Nada. En este nada. Y aquí tengo un montón de mierda, tío. Mira, fibra. Hueso. Y solo tengo uno. Qué raro. Lubricante. Ah, mira, tallo. Tengo también por aquí. Es que lo tengo todo... Mira, otro. Claro, esto es como no se ponen todos juntos, ¿sabes? Sellador necesito. Sí, acumula sellador también. Oh, fuck. Y no lo estoy cogiendo. Sellador, sellador. Vale, pues ahora miramos. Si no, también. Plátano, nutriente, helio. No. Imán. Esto ya creo que son otra serie de cosas. Tocinas, uranio. Argón, cloro. A ver, no está... Como veis, no es que esté aquí ordenado lo mejor del mundo, ¿sabes? Ya, tengo mucha pasta. O sea, si por tema de pasta no hay problema. Mira, aquí tengo más fibra. Píllala toda. Y todo lo que pueda pillar más, pues de puta madre. Elemento estructural, hueso. Tallo. Esto sigue, ¿no? Bueno, eso no. Sedante, ¿no? Polímero. Luego veo, ¿eh? Y luego lo vamos a guardar todo de nuevo, así que... A ver... Cosmético. Fibra. Mira, fibra 31. Vale. Pues aquí tenemos toda la que necesitaba. Y sellador. Mira. Sellador glándula. Sellador se saca de animales, si no me equivoco. Uh, sellador no vamos a tener, ¿eh? Yo creo. A no ser que tenga por aquí, mira, hierro. Tengo también por acá. Joder, no tengo aquí... Aquí tengo más fibra. Creo que no he ido ya más fibra, ¿no? Mira, sellador 25. ¡Vámonos! Agradecido. Estabas aquí guardado, cabrón. Vale, y el hierro... Y el sellador es que me tiene que actualizar, creo, ¿eh? Me tiene que actualizar el sellador. Ahora me lo actualiza, ¿ves? Vale, guay. Uy. Pues eso más sellador. Me ha... Me ha contado uno. Ahora. Te salía más barato comprarles el motor, seguro. Sí, 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 seguro. Pero seguro, además. Vale. Esto va a ser un poco locura ahora. Pero lo que vamos a hacer va a ser... Porque es que voy con exceso de peso. Voy a... Me da igual. Voy a dejar todos estos recursos. Esto va a ser risa. Vamos a dejarlos en la nave. Vale. Algo así. Me meto en la nave. Me meto en bodega. Me meto en inventario. Me meto en recursos. Hago así. Y los meto todos. Y ahora cogemos lo que necesitemos, tío. Porque es que si no... De hecho... Bueno, ahora lo puedo hacer. Desde la propia bodega. Me meto en recursos y vamos a hacerlo... Así va a ser mejor. De litio eran 10. Si no me equivoco. ¿No? A ver. 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 Cómo lo hacemos ahora esta mierda. Es que creo que va a ser más... Más mejor así. Mira. Fibra 71. Vale. Ahora vemos cuánto necesito exactamente y cojo justos. De hierro sé que eran 80. Así que... 80. Confirmar. De litio eran 10. Si no me equivoco. O eran 20. Bueno. Píllate 10. Si son otros 10 ya lo pillamos. A ver ahora. Que me actualice. Sellador 20. Y fibra 40. Vale. Pues sellador 20. Sellador 20. Y fibra 40. Vale. Vamos a ver si por aquí... Mira. Fibra raíz. Pues pilla... 40. Y ya está. Y pillo este y ya está. Y sellador hemos dicho que 20. Vale. Pues pillo... A ver. Realmente podría pillar esto si me los quito. Porque... Son selladores pero... De aquella manera. Vale. 20. Y ya llevo yo todo lo que necesito... A ver. Sellador 20 y fibra 40. Veremos a ver. También algo de karma en que unos flipados ricos de la tierra... Ya. Se dediquen a currar. A que sí. ¿Existe desguazar en Starfield? Porque acostumbrado a sacar pegamento de las cintas las pillo en automático. Creo que no. Creo que no. De hecho ni las naves, tío. Cosa que es rara. ¿Qué dices tú, tío? Eh... O no me está actualizando o está haciendo lo que le sale de la polla. Pregunto. Seador 20. Litio 10. Hierro 80. Fibra 40. A lo mejor este no me lo está... No, creo que... Vale. Que no me lo estaba actualizando. Vale. Pues vámonos a... Vámonos a darle todo esto de gratis a esta peña. Para que termine... Vale. Por rima como sistema, pues también me la he... La he investigado entera. Así que... Tenemos que ir a... ¿A quién le tenemos que dar esto, tío? A todo esto. ¿A la jefa de ellos o... Habla con la capitana. Ah, pues sí. Vale. Bueno, pues nada. A la órbita de por rima. A fumarnos unos por ripos. Venga. Bueno, como siempre, saludamos. Ya lo veis. Cago en Dios, tío. Tío, ¿alguien sabe...? Ah, bueno, claro, que no tienen. ¿Alguien sabe por qué cojones... Si yo pongo una configuración de mi nave... Cuando siempre hago un puto salto... La configuración es distinta... O hay cosas... Hay barras de energías que no se están usando. ¿Por qué le sale de la polla a Phil Spencer? ¿O cómo va el tema, tío? Que no lo entiendo. O sea, en vez de dejarte... Más o menos... A ver, entiendo que si lo del salto gravitacional... Necesita energía... Pues que diga... Oye, ponlo para el salto gravitacional. O cualquier mierda. Vale. Pero manténme la configuración. Es que cada vez que hacemos un salto... La configuración de los puntitos... Hace lo que le sale de la polla. Y entonces me veo obligado a... Si de pronto salto en algún lado... Es donde estamos pegándonos... Tío, no estoy como para hacer esa mierda. Eso tendría que estar ya hecho. ¿Sabes? No estoy ahí. No es el mejor momento para decir... A ver... No, voy a poner dos en... Voy a poner más en este. ¿Sabes? En... En el motor. O voy a poner dos en misiles. Pero bueno... Yo qué sé. Cosas. Vamos. Yo les voy a dar los materiales. Y ya... Demasiado... He currado yo para esta gente... Completamente gratis. Que yo estoy contento con que los vayan a esclavizar. Ni mucho menos. No me oirás a mí decir eso. ¿Vale? No soy ese tipo de persona. Aunque nuestras herramientas sean antiguas. Vamos. Ah, si le das a salir... Sales de ella directamente, ¿eh? ¿En serio, Aaron? Pues me habré comido esa cinemática... 200 millones. Luego lo vemos. Dale. Tengo todos los recursos. Hombre, sería lo suyo que me mirasen, ¿no? Cuando me hablas. Excelente. Haré que se guarden a buen recaudo. Los llevaremos con nosotros cuando bajemos a la superficie. ¿Eso es todo por ahora? ¿Estamos listos para bajar al planeta? A ver. Va a ser un gran cambio. Puede que algunos sean algo reticentes a abandonar la nave. Pero a la mayoría nos emociona. Ha sido nuestro sueño durante generaciones. Hombre, si lo piensas, tío... No esperábamos estar aquí tan pronto. Pero gracias a Yue... Hemos reducido la duración del viaje varias décadas. Varias décadas, ¿eh? O sea, para ellos haberse tirado 200 años... Es haber llegado pronto. Tú imagínate. 200 años aguantando a alguien. Falta mucho, falta mucho, falta mucho. Pues Aaron no me voy a dar cuenta. Perdimos la lanzadera de aterrizaje hace años... Y necesitaríamos que nos llevaras a la superficie. No a todos. Solo a mí y a un pequeño grupo. ¿Podrías hacernos el favor? Si no hay más remedio. No tienes por qué, pero carecemos de otra forma de partir. Y estoy impaciente por comenzar este proceso. Será mucho más fácil cuando estemos en la superficie. Entonces supongo que... Les traigo... Todos los putos recursos que he pillado durante el juego. Y encima tengo que llevarles yo. De verdad, os explotaba la puta nave, ¿eh? Las normas aquí son... En el reactor. Vámonos, anda. A ver. Me tengo que acordar siempre del... Del viaje de regreso, tío. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que tengo muchas ganas de ver qué coño ocurre. Oye. ¿Por qué me pone arriba? Me estás jodiendo. A ver qué haces con esa pistola tan moderna. No nos interesa verla en acción. No, porque esto es el reactor. Vale, vale, nada. Está bien, está bien. Vale, vale, vale. Pero porque como no me pone aquí el... Me tendría que poner aquí la otra. No en el otro lado, pero bueno. Mira eso. Todo el mundo en mi nave. Esto es increíble. Nunca pensé que lo conseguiríamos. Está llena de gente que no conozco de nada. Vamos. Entonces dices que puedo salir de esto sin hacer el... ¿Y cómo? ¿Y esto de embarcar? ¿Y embarcar qué coño es? Ah, embarcar es directamente salir del... Ah, no sabía yo eso. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. La nave se llama la embolia 2, sí. Dime que no mola. Que alguien te diga, oye, por favor, podríamos subir ya la embolia 2. O decir, venga, vamos directamente a la embolia. ¿Sí o no? Y además suscita preguntas. ¿La embolia 1? ¿Qué pasó con ella? Volvemos a estar solos. Y lo divertido es que no hubo. Claro. Vamos. Vamos a porrima. A fumarnos unos porrimos. Venga. Y cabina, te sientas directamente. ¿Cómo? Con la X también. Sal de la nave con los colonos. Pues, chico. ¿Y por qué no sale? Tengo que entrar en la nave y... Por favor. Ya, ya lo sé. Tengo motor en un lado y no en el otro. ¿Ya? Ahora si hago así, sí. A ver. No me queda claro, ¿eh? Tengo que hablar con ellos. Tío, de verdad. Me voy a pegar un tiro en la polla, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Tengo ahí a mi tripulación. A ver, ¿dónde coño están, tío? Están arriba. ¿Y ese sonido? ¿Pero por qué me pone ahí el...? Este es el otro, ¿no? Este es el de... El opcional. ¿Y este? Habla con la capitana. Pero, tío... ¿Pero esto qué es? Vale, ahora la capitana está ahí. Vale, ya han salido. O sea, tenía que entrar ahí y salir para que aparecieran ellos aquí. Joder. ¿Eres tú quien nos ha ayudado? Imagínate esta gente. Primera vez que pisa en su vida una tierra. O sea, un planeta. ¿Sabes? Muy loco, ¿eh? Claro, no estarán ni acostumbrados a la gravedad que tienen aquí. Bueno, a ver, en la nave tienen gravedad parecida. Estoy deseando convertir este planeta en nuestro nuevo hogar. Las posibilidades son ilimitadas. Lo conseguí. Qué emoción ser la capitana que por fin nos ha llevado a nuestro nuevo hogar. Bueno, Paradiso es lo que esperabas. Caray. Casi es demasiado. Nunca había visto tanta belleza. Jamás había disfrutado de la naturaleza. Solo imágenes, vídeos... Nada le hace justicia. Podríamos haber obviado algunos términos del acuerdo, pero si no hay más remedio, creo que nos las apañaremos. Gracias otra vez. No, no, yo no les quito la ilusión. Bueno, ya está. Cuando sepas los que son los mosquitos, eso es verdad, ¿eh? De hecho, lo más normal es que esta gente, pensarlo. Lo más normal es que esta gente ahora en el planeta este tarde un año en pillar algún bicho y irse a tomar por culo. De nuevo, es peña que ha vivido 200 años en una puta... Pecera. Es que pensarlo bien, tío. Es una movida, ¿eh? Bueno, es ahora hablar del pago. Eso es. Ya entiendo. No te basta con ayudar a gente que casi no tiene nada y quieres enriquecerte, ¿verdad? Aunque estoy decepcionada, no puedo decir que me sorprenda. Estamos al tanto de la avaricia que dominaba las sociedades antiguas. En fin, no tenemos mucho con lo que pagar. ¿Pero qué me estás contando? Buenos días. ¿Qué me estás contando de avaricia? He oído el acuerdo que tuvimos que aceptar. Espero que hiciéramos lo correcto. ¿Qué me estás contando? Si os he dado 80 kilos de hierro. Me he paseado por todo el puto... Déjame en paz. Me he paseado por todo el puto espacio. Sacando litio. Sacando hierro. Que si fibras. Que si no sé qué. Y encima tienes la poca cara de decir... No sabemos del egoísmo que hay en las comunidades antiguas. ¡Cómeme la polla! ¿Sigue la opción de explotar la nave? No lo sé, la verdad. Igual disparo a la nave. Lo que queda de nave, tío. Que se queden estos cinco tarros aquí. Viendo cómo mueren el resto de peña que conocía, tío. Jodidos cabrones de mierda, tío. ¿Será posible? No sé ni la experiencia que me han dado, tío. No sé ni la experiencia que me han dado, tío. Me han dado un arma. Porque, claro, esta gente no tiene dinero, tío. Me ha dado un puto arma. Es que, de hecho... A ver qué coño me... O sea, bueno, un arma. Atentos a lo que me han dado, ¿eh? Ahí nos salen cosas nuevas que han metido. Putada, tío. Pero me han dado rollo una pelota de béisbol y mierdas así. ¿Sabes? Que no mando otra cosa. De verdad, ¿eh? ¿Qué ha mandado esta? Esta pistola ha mandado. Daño 145. Que no es gran cosa. Que no es nada. Que es una mierda. O sea... Sí, está guapa lo que tú quieras, tío. Pero si la tengo mejor. Si es que esta ya la pude pillar incluso. Y tengo armas, vamos, infinitamente mejores. Vale, ¿dónde voy a ir a parar, tío? Pero bueno. Cositas. Da igual. Tengo una escopeta. Mira, esta escopeta es Dios, tío. Esta escopeta... Atentos, ¿eh? Creo que la tenía el Juan también. Esto es una escopeta, ¿vale? Esto quita mucho, ¿eh? Atentos. Esto dispara 12 escopetazos seguidos. Y tengo mil balas. Entonces, se puede reventar por 18.000 sitios distintos. Una cosa loquísima. Pero esa movida la puede mejorar. Si te mola la skin, te vas al banco de armas y le metes todo lo... Ya, eso sí. Lo que pasa es que como no tengo lo de mejoras de armas y toda la pesca, pues todavía no puedo. Pero bueno, importante. Teníamos una misión a medias. Y era la del libro, ¿os acordáis? Que lo compramos aquí y se lo tenemos que dar al... Se lo tenemos que dar a su este. A ver... ¿Cuál era, tío? Este. La de... Llévale el libro a Mitch, ¿vale? Vamos a llevarle el libro a Mitch. Así que lo he dicho. Aún así, esta es la mejor arma que tengo ahora mismo. Luego tengo otras armas que están guapas. ¿Os acordáis de esta? Esta está guapa también, ¿eh? Esta también está guapa. Dispara muchísimo. Tengo 300 balas solo, no tengo muchas. Luego tengo este revolvercillo que no está mal tampoco, aunque no es el que más quita. Pero este tiene silenciador, tío, que eso mola mucho. Mira qué boquete ha hecho en el... ¿Sabes? Esta para ir modo sigilo y tal está guapa. Luego tengo una Kalashnikov también. La típica Kalashnik. Dispara muy rápido. Y luego tengo esta pistolita que tiene 1000 balas, que quita un poquito menos que la otra que tengo, que es esta. Vale, que es la clásica con la que llevamos todos estos días. Pero que aunque quite un poco menos, tío, está muy bien. Y luego tengo la remachadora esta con 300 balas, que no me da mucha confianza, la verdad. ¿Por qué lo mantienes? Es que es muy raro, tío. Porque es como mantienes el disparo y cuando sueltas, tira el remache. Supongo que lo tirará con más fuerza, ¿no? Que si le doy una vez solo así. Aunque es un poco raro. La verdad, si lo mantengo, hace... Si lo veis, no hace casi ni fuerza, ¿lo veis? Como que concentra la fuerza, seguramente. Una remachadorcilla de estas me vendría bien para casa, tío. Que tengo que colgar un cuadro. Pero bueno. Cositas. Así que eso es más o menos lo que tenemos. De hecho, las tengo aquí en el este. Todas están guapas. Pero bueno, vamos a tirar por la de... Si no me equivoco, esta. Sí. Esta es la que voy a llevar ahora, ¿vale? Vale, tenemos que ir a Aquila. ¿Aquila o a Cali? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Aquila, Cali? Bueno, que más da. ¿No está puesta la misión o qué? Espérate. Ahora sí. Vale. Ah, no, pues es en Marte. Es en Marte. Me equivoco. Me equivoco por completo. Entonces, es en Marte. Ah, y era el chaval de este de los marcianos, es verdad. Vale. Esa foto también la he hecho yo. La mayoría de las que salen, hay algunas que no. Pero la mayoría son las que haces tú. Esta arma tiene un montón de modificadores también. Y disparan muy, muy rápido. Esta pistola. Tío, por la misión esta que acabamos de hacer, podía haber estado más guapa, ¿eh? Podían habernos dado alguna opción para que, por ejemplo, los que van a venir, no sé, matas al del banco, matas al del casino, ¿no? Al del hotel. Y se quedan con el hotel, por ejemplo, los de la nave, ¿no? O alguna cosa así. También hubiese estado más guapa. Hombre, te dabas la opción de cargarte el reactor y cargártelos a todos. Que, hombre, golosa es, ¿no? Es bastante golosa también. Pero bueno. Vamos. Pim, pom, pim. Compra munición, que tienes poca, ya. Está a punto de decir, vamos a comprar munición, os lo prometo. ¡Hostia! Vamos a abrir esto. Me da igual. Me da igual que no esto. Si puedo abrirlo, lo hago. Sí, pilla esta mismo. Me da igual. No voy ni a... Vale, si hago así... Un momento. Creo que sí, ¿no? No. Este comparte y este tal. Vale, esto nos deja tres... Cuatro. Me acabo. Vale. Es que esto no sé a dónde lleva. Quiero echar un vistazo. Ya que se puede abrir, ¿no? Es como... ¡Hola! Mira, aquí puedes pillarte todos estos libros. ¡Hostia! De hecho, no es robar. Todos estos libros y que sí que los puedes llevar... Ah, bueno. Igual no hay tantos, ¿no? Y los puedes llevar a... A Aquila. O sea, pero lo de esta zona no es robar. Era solo entrar por aquí y lo que era ilegal. No sé, de esta zona, tío. Será la casa de alguien, claro. Vamos a leer ahora. Tío, pues ahora tenemos que volver a pillar un montón de hierro, ¿eh? El reproductor de CD portátil... No va a haber nada, tío. Solo el ordena este. Que a ver qué... ¡Ordenador del gobernador! Aquí, bueno, seguramente que podemos ver los negocios turbios, ¿no? Que tenía el Menda, seguro. Vale, este también. No me vale alguno así más hardcore. Ah, bueno. Pues tenemos este también. Ya, pero este solo uno de uno no se puede. Vale. Entonces, pilla esto, pilla esto. Vale, de este pilla estos dos y pillas estos, ¿no? Y ya está. Vale, guay. Libruj. No, era como una especie de cajetín, ¿no? De caja o algo así. Mensaje, gracias. Solo quería expresarle mi gratitud por asegurarse de que nuestro interés se tuvieran en cuenta tras el fiasco de los envíos la semana pasada. Si no hubiera sido por su insistente en perseguir al SISDEP para que localizar el envío perdido, me temo que nuestro socio habría sufrido graves repercusiones financieras si nuestra colaboración correría peligro. Gracias de nuevo por dejar claro que valora la presencia de la autoridad comercial en Marte. Ok. Un favorcillo. Hola, papá. Como sabes, hemos llevado a cabo unas reparaciones muy costosas en la casa y solo me quedan 200.000 créditos para pagar a los contratistas. Quería saber si podías transferirme más créditos a mi cuenta de Galva lo antes posible por si las moscas. Gracias, papá. Te lo agradezco. ¿Cómo está mamá? ¿Ya ha vuelto de su retiro? Dale un beso en mi parte. Uy, su retiro. Buenas noticias, cariño. Han ampliado el retiro otro mes y me han pedido que continúe mi seminario. Sé que no es fácil estar lejos de ti durante tanto tiempo, pero me lo estoy pasando bien aquí y pagan en condiciones, así que estoy bastante segura de que aceptaré su oferta. Solo es otro mes. Luego volveré a casa y con suerte podremos reunir al resto de la familia para que vengan a visitarnos. Y hasta hacer una especie de reunión fuera del planeta. Siempre es difícil planear una gran quedada en Cidonia, pero a ver si podemos alquilar un local en Nueva Atlantía. Fin, que te echo muchísimo de menos. ¿Sabes qué? Te creí la última vez, pero se acabó. Después de lo que pasó en Neón, amenazas con despedirme. Con todo lo que he hecho por ti, eres un cabrón, ¿sabes? ¿Crees que puedes pasar de mí como si ya no me necesitaras? Pues te voy a decir una cosa. Sé mucho más de lo que te gustaría. También sigo teniendo la otra ayuda de tu nave. Y para cuando reciba este mensaje será demasiado tarde para pararme los pies. Que te vaya bien en la vida, Glenn. Estás la piba con la secretaria con la que se liaba. ¿Qué tal si pasamos el próximo fin de semana en Neón? Conozco un lugar donde podemos quedar. Glenn, Neón me parece fenomenal. Llevo la tira sin ir. Así que estoy deseándolo. Tú dímelo ahora y el lugar. He investigado lo que haría falta para ampliar su apartamento. A decir verdad, y aunque se lo pueda permitir, no es buena idea. Estructuralmente hablando, como sabes, tenemos que aprovechar el espacio al que disponemos en Cidonia. Y ampliar los bloques lux no es posible actualmente si ponen en riesgo la integridad del edificio y las estructuras que lo rodean. Vale, un poco de... Notas personales. Cosas que hacer. Llamar al contratista para pedir presupuesto por ampliación. Lo va a hacer. Enviar un mensaje a Tamara. Recoger la prescripción. Cambiar de hora de entrega de la comida. Transferir fondos a David. Cancelar Hotel de Neón. Me complace anunciar que nuestro PIB trimestral es el más alto de lo esperado. Lo que nos convierte en una de las economías en más fuerza de la historia de Marte. Mil gracias a nuestros amigos de Dimo y el resto de negocios locales. ¿Vale? Autobiografía. Notas. Mis primeros años que me trajo a Marte tal. El PIB es un snob que flipas. Vámonos. Vale. Bueno. Curioso. Esto era la misión que ya hicimos. Así que tampoco... Le podemos sacar más... Más chichilla. Aquí no sé si llegué a estar. Ya te digo yo que no. ¿Tú te chivas? Si yo cojo esto... No, no. Vale. Entiendo que un robot no se puede chivar, ¿no? Un robot aspirador no... Un rumba no nos va a decir nada, ¿no? Si robamos algo. Es el mensaje de la estafa esa de... Tío, ¿podí creer que el otro día justo estaba mi madre viendo el hormiguero? Y coló el Pablo Motos una noticia falsa del aposta. Del entrevistado para hablar él de que... Buah, es que están utilizando mi cara para una estafa que es súper... Que está siendo ahora súper popular. Y es la típica estafa de hace año y medio mínimo. O dos años. La de que este actor o este presentador invierte en Bitcoin y te... Y dice, sí, es que estuve con taxistas el otro día. Y me dijo un taxista, uno de ellos... Oye, ¿esto funciona, Pablo? Y dice, es que todos los taxistas... En serio, ¿eh? Dice, que todos estamos metidos ahí y tal porque si va bien... Y yo, a ver... Si hay alguien de que me pueda fiar que caiga en esa mierda es el gremio de taxistas. Lo siento, ¿eh? Si hay algún taxista aquí, pero... ¡Mitch! Tengo tu puto libro, cabrón. No, no, va con retraso pero que flipas, ¿eh? Del tema. Y diciendo el Pablo Motos que ha tomado medidas y tal. Bueno. Espera un momento. No me ha sido nada fácil conseguirlo. No lo sé yo. Sí, sí, yo sé, sí. Sí, sé. A mí ese trato no me hace ninguna falta. Me voy y a otra cosa. No pido más de lo que merezco. Realmente no pido más de lo que merezco. Ya te he hecho una oferta justa. Hijo de puta. Creo que no me estás entendiendo. A ver si me expreso mejor. Ya me estás empezando a hinchar las narices. Y te advierto que te puede salir caro. No, hombre, no. Te entiendo. Y no te creas que intento dar la tabarra. A ver. No hay nada de lo que hablar. ¡Qué hijo de puta! Tío, me quedo con tu libro y te follan. He tenido que ir a un planeta por un libro para este, Menda. Justo lo que he querido oír. Bueno, cuidado. No hace falta que tengamos un problema tú y yo, ¿no? ¿A que no? Un alivio ver que te esfuerzas por entenderme a mí también. Vale. Ese tío va por la línea de la empatía. Ha caído. Está bien. Ya he que sido expresamente a buscarlo y de vuelta. ¿Qué menos que recompensar? Hemos ganado. Como ya tengo un ejemplar de primera tirada, te cedo mi antigua copia para que te la leas. Gracias de nuevo. Y me da el libro también. ¡Hostia, me ha dado 7600 créditos! Este tío tiene más dinero que los de la logia. No me jodas. Bueno, no está mal. Vale. ¿Cuánta experiencia me han dado a todo esto, tío? A ver. Me han dado una mierda, ¿no? De experiencia, sí. A ver, también te digo que estas son misiones que nos estaban dando al principio del juego. Así que tampoco podemos esperar gran cosa. Vale. Uh, tenemos que informar del progreso al pavo de los ecos. ¿Hacemos esta o qué? Y luego hacemos ya principales. Hablamos con Vladimir luego para más templos. Sí, vamos a informar y luego vamos a hablar a Vladimir. Además creo que... Sí, la nave es aquí, ¿no? En el sistema, así que... De putísima madre. Sí. Pues vamos. Tío, siempre me hace lo mismo el este. Bueno, creo que me da igual, que puedo ir para acá. Sí, venga. Ah, pues este sistema no lo tengo todavía escaneado por completo. Vamos a saludar siempre. Llamada recibida. Tienes permiso para atracar en el muelle 1. El comandante te estará esperando en operaciones. Vale. Pablo Motos más taxistas, ¿eh? Se cuenta solo. Que yo no digo que... Pero... Que me hace gracia que... Me hace gracia que un tío... Y les pasa un montón de programas en la televisión, ¿a que sí? Programas que hacen ver que son como... Que tienen toda la actualidad, ¿no? Y detalles que no sabías. Y, buah, pasó esto en internet. Y luego siempre son movidas ya que en... Ya no te digo en... O sea... En tiempo internet ya es como siempre llegan tardes, ¿sabes? Es la típica movida que te enseña. Hola, ¿viste lo del hormiguero? Y es en plan, tío, esta mierda salió hace tres semanas. Pero es que ya lo de los robos estos, que lo cuente Pablo Motos, como en plan de... Buah, tengo que avisar a la gente porque esto es algo... Tío, Pablo, esto es algo... Esto es hace... Esto es de hace tres años, cabrón. Pero tú vendeme el que vives, ¿sabes? Más actualizado que nadie. Vale. Bueno, ha ido bien. Vamos a informar a este vendo. Ya, la verdad es que está un poquito... Tío, ¿hay un anuncio de Telecinco? Lo vi el otro día en Twitter. El nuevo anuncio de Telecinco. Rollo de... La tele junto a ti o no sé qué. Sale el perfil de una chavala hablando... De hecho, es que lo voy a poner. No, no. Lo voy a poner. Esperad. Lo pongo, lo pongo, lo pongo. No, no, no. Lo pongo, lo pongo. Lo pongo sí o sí. O sea, me tenéis que... Un momento. Me tenéis que permitir que os lo voy a poner. Vais a flipar. Quiero que lo guardé y todo. Creo que dije, esto lo tenemos que ver aquí porque esto no es ni medio normal, tío. Atentos, ¿eh? No, no, es que... O sea, quiero que muráis de cringe conmigo, tío. Quiero que muramos todos y que digamos, esto no puede ser verdad, tío. Esto me están grabando. Buah, ya ves que sí lo guardé. Atentos, ¿eh? Anuncio de Telecinco, ¿eh? Amigos. Esto no ha sido grabado hace 20 años, ¿eh? Esto es de hoy, ¿eh? Familia. Ya estoy en casa. Qué raro, ¿no? Cuidado, campero a tu... Voy a subirlo un poco más, tío, porque me va a dar algo, tío. Cuidado, campero a tu siete. O sea, loco, preparaos, ¿eh? Preparaos. Un segundo solo de conversación de un infante. Y, por supuesto, ¿quién no ha dicho? Cuidado, campero a tu siete. ¿Quién no? Pero atentos. Siete. ¡Muele, muele! Álvaro. ¡Granada, granada! ¡A cenar! Puto flipo, tía. ¡Qué hype! Puto flipo, tía. ¡Qué hype! Se me acercó ese man a pedirme el número. Se me acercó ese man a pedirme el número. ¿Me quedé? Es que le doy mis órganos. Es que le doy mis órganos. Tío, ¿sí o no? Estoy hasta la polla de ir por la calle e ir escuchando a los chavales. Buah, es que le doy mis órganos. Qué buena está esta tía, que es que le doy mis órganos. Tío, de verdad, tronco. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Martina. Mamá, respeto. ¡Sacada! 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 Pero, ¿qué está pasando? De verdad. Es que no para, ¿eh? No para, ¿eh? Mamá, respeto. ¿Vale? ¡Respet, mamá! Esto es lo que vi, ¿eh? No he visto más. No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? Cuando vi a... ¡Respet! Mi madre, que me está trolleando. Mi madre... Mi madre, que me está trolleando. ¡Súper random! Rollo, tu madre te habla, me estás trolleando. Claro. Tu madre, llama a la puerta. Acto seguido, me estás trolleando. Claro, claro, es que es horrible, ¿eh? Sí, tía, qué cringe. Alvarito, pero cúbreme, que estoy recargando. Ala, ya me han atado. Esta casa no me hace caso nerviosa. ¡A cenar! ¿Ves? No viene nadie. Ya no le goteo a la cisterna. He cambiado la junta, pero ¿sabes qué pasa? Muy bien, muy bien. Sí, me firma aquí. Mi marido, mi marido le firma, ¿eh? ¡Ah! Buenas noches y bienvenidos a Telecinco. Menudo programón tenemos hoy. Telecinco, contigo siempre. Yo me quiero morir, tío. Yo me quiero morir, tío. ¿Sabéis qué es lo mejor? Y la abuela dónde está. O sea, la que es realmente el puto público de este puto canal, ¿dónde coño está, tío? La abuela que estaba jugando ha muerto. De verdad, fantasía sí o no, tío. ¿Eh? Esa familia que se reúne toda ahí para... De verdad, tío. Es increíble, ¿eh? Qué putísima fantasía, tío. Joder, qué buen anuncio, tío. Qué buen anuncio, tío. Bof, Telecinco, ¿eh? Esto lo publicó Telecinco en su cuenta de Twitter. Joder, son los mejores, tío. Decidme si sois o no los mejores. Ahí, mira, voy a enseñar este. Este fue también un IRL, ¿vale? Una chavala. Atentos. No sé si lo habéis visto. Yo aquí hay cosas, ¿eh? Aquí vamos a hablar de cosas, si queréis. Y ya nos ponemos... Y seguimos jugando. Yo aquí os quiero preguntar... Os quiero preguntar qué opináis. Esto es Málaga, ¿eh? Esto es Málaga. Y yo aquí hay muchas cosas, porque aquí me falta info. Primero. Primero. O sea, entiendo el concepto de, tío, el que va en el coche... ¿Qué pasa, tío? Que arrolles a la gente, cuidado. Sí, ok. Pero ahora hablemos de varias cosas. No sé cómo lo veis vosotros. Primero. El tema. Terrazas de los bares. Yo no sé vosotros. Pero hasta en Madrid. Pasa. De aceras que no puedes cruzar porque está lleno de mesas de terraza. Terrazas que están... Mesas que están hasta en el borde de la acera que prácticamente pega con la carretera. Que te pones a aparcar y dices, tío, tengo la sensación, ¿sabes? Hay gente a menos de un metro mirándome aquí que parece que me están poniendo nervioso. De como que no hay límites tampoco. ¿Sabes? También. Y ahora hablamos de cómo esto, que vale, que casi la atropellas y tal, pero se levanta un pavo por toda su puta cara y le mete un patadón al coche. ¿Sabes? Yo me alucino. O sea, a mí también te digo una cosa. Que no lo sé. Entiendo que esa no se podrá aparcar, ¿no? Entiendo. Quiero creer que a lo mejor no es. Pero tú imagínate que yo estoy aparcando y ya está en el bordecito el este. Y casi la doy. Vale, tío, pues lo siento. O sea, no ha pasado nada, ¿no? Por suerte y ya está. O sea, pero que venga un puto guiri y se venga por detrás y me meta un patadón al coche y me joda el este, vamos, vamos que si me salgo del coche y le digo, no, hombre, no, esto me lo vas a pagar, coleguita, pero como Dios, como Dios. O sea, por la puta cara. Porque no ha pasado nada. O sea, pero por la puta cara. ¿Llegaste en Starfield a la misión en la que tienes que tomar una decisión? Creo que hay varias, ¿no? Es que no sé. Necesito más información, ¿eh? Al respecto. Pero bueno, sigamos. Están aquí cuatro putos guiris de mierda que han venido a ponerse hasta el coliflor y me van a venir a mí y me van a reventar el coche. O sea, salgo del este y te meto un pat... Vamos, cojo con el mismo coche y te arroyo. Arroyo a la piba y te arroyo a ti. ¿De quién coño te crees? De hecho, hay gente que va andando por la calle. Hay gente que va andando por la calle y le dice, para, tío, ¿qué haces dándome una patada y demás? Tranquilo, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo de sentido. Pues no lo sé, Dark. Bueno, vamos a seguir con la misión de la flota carmesí. Y estamos informando al del sistema defensivo de las CUC. Pensaba que me estabais monitorizando. Si quiero no ser estelar. Joder. Dark es que me lo complican muchísimo, tío. Si nos acercamos demasiado, no solo nos exponemos a un ataque. La de la logia. Te preguntan que si quieres, pues puedes decir lo que quieras. Si le dices que sí, sigues la misión principal y si no, pues haces lo que te quiera por el espacio. Y luego las de estas no pasa nada. O sea, las misiones que digas que... A las que digas que ahora no quiero, vas a poder aceptarlas el día de mañana. O sea, habrá alguna misión que te pongan en una dicotomía de elige entre papá y mamá. Pero todavía, por lo menos al principio, no ocurre. Vale, pues he logrado infiltrarme. Confío en que este plan salga a pedir de boca. Tiene ganas, o sea. Es la historia bastante avanzada, ¿no? Ah, será cuando hablas con los alienígenas o algo de eso, ¿no? Yo no he llegado, tío. No pasa nada, no pasa nada tampoco, pero vamos. No he llegado. Vale, dice Delgado está buscando una nave de Galvan llamada Legado, que transportaba una especie de fortuna perdida. ¿Es seguro que te pase esta información? Entiendo tu preocupación, pero puedes dar por sentado que tanto yo como la Teniente Todd hemos supervisado... Es que de misión principal yo no he avanzado nada, tío. He avanzado muy poquito. Cualquier información que me entregues no saldrá de esta nave hasta que esté totalmente encriptada. Te doy mi palabra. Eh... Vale. ¿Legado? ¿De qué me suena ese nombre? Del que tengo aquí colgado, cabrón. ¿Me estás diciendo que Delgado puede haber dado con el legado de Krix? Supongo que es posible. Hace poco, Inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso. Supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas. ¿Se ha inventado o no? Delgado cree que es real. Yo creo que esta es la frase, ¿eh? Bueno, vamos a ver si Delgado andaba tras fantasmas o es más listo de lo que creíamos. A ver qué tenemos por aquí. No, no hay registros de un transporte de Galvan llamado legado en la base de datos. Creo que Delgado intenta manipularle. Claro, porque Galvan oculta algo. Que es lo que vamos a investigar nosotros con los otros. Si se ha jugado el cuello para conseguir esa información, tiene que andar detrás de algo. Hay que tomarse esto en serio. Se supone que tengo que abordar una nave transestelar para robar los credenciales del archivo de Galvan. ¿Por qué crees que Galvan oculta algo? ¿Te imaginas la vergüenza que pasaría a Galvan? Ya, eso es. Lo mismo que dijeron los carmesí. Claro. Da igual si esa nave desapareció hace 5 años o hace 500. Si se corre la voz de que un banco ha extraviado dinero, su valor caería en picado. Claro. Muy listo, Delgado. Muy listo. Si fuera tú, intentaría hacer lo mismo. No podemos dejar que Delgado se haga con lo que podría resultar. Ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás. Comandante, ¿y si me dirijo a Nueva Atlántida? ¿Podría presionar a los ejecutivos de Galvan para que me den información y tomar la delantera? No. Dejemos que todo siga su curso. Tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información. De momento creo que es suficiente. Hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte. Jasper Criggs era astuto, pero por alguna razón nunca fue allí. Hostia, ¿sabéis dónde a lo mejor va a estar esto? En justo el sistema de aquí. El sistema vecino que lo tienen defendido las Q. A lo mejor tiene alguna relación con Galvan. Donde hay un montón de orromorfos y demás. Ya veremos. Porque ahora hay que pensar en qué sitio escondería el Criggs el legado, claro. Pero bueno. Veremos a ver. ¿Ves? ¿Por qué sabes que Jasper Criggs nunca ha controlegado? Sería un adversario totalmente distinto. Y Criggs no habría desaparecido hace años. Aunque hubieran escondido el dinero a través de esa computadora humana, Siniagos. Nuestros investigadores contables habrían hallado los datos. No. La flota carmesí está pasando por estrecheces. No han visto tanto dinero desde... Bueno, desde nunca. Vale. Actuaré seguro lo planeado. Si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos, sería un desastre para los sistemas colonizados. Necesito que hagas todo lo posible por traernos más información. Y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar. Bueno, ya veremos. Vale. Bueno, 400 de experiencia. Ah, lo que pasa es que necesito... El problema es que he subido tantos niveles explorando que ahora me dan 400 de experiencia y me parece que es nada, ¿sabes? Vale, ya tenemos lo de viajas a Iren of Star. De acuerdo. Go, vámonos a... Vámonos a la nave. Y vamos a hacer la de ir al ojo y preguntar por algún templo más que nos dé poderes. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir investigando un poquito de... De templitos y todo eso. Creo que si le doy a cabina directamente, voy a la cabina, ¿no? No hace falta que ande por aquí así y que haga todo el... Todo el este. Vale. Tengo que acostumbrarme también a hacer eso. Ok. Desacoplamiento. Tito, tito. Presión normal. Desacoplamiento completado. Lo que tú digas. Vale, entonces. Vamos a... La L. Vamos a hablar con Vladimir para localizar más templos. Eso es. Y esto es en Sol, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no. Esto es en Alpha Centauri. Eso es. Al lado de Jameson. Ah, o es en la propia Jameson. Sí. Vladimir una paja y a dormir está en Jameson. Ah, vale. Sí, porque ya bajó de la... Esta, es verdad. Vamos. Había más misiones ahí que ponía entregale no sé qué. ¿Y por algún motivo apareciste en órbita? Pues eso tengo que verlo, ¿eh? De Eucalion. Porque igual te ahorras el viajecillo ese de... Y ya directamente sales así. Tendría sentido, ¿eh? Pero bueno. Echemos en vista. Vamos. Popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo. Hola, buenos días. Perdona. Esperaba que me indicara dónde hay otro templo y los artefactos. Adquiere el poder de Eridani 5 Vale Yo en Eridani Tenía alguna cosa De actividades, creo O misiones, era de hechas de... Míralo, sondea Eridani 2 Hombre Pues si me lo están pidiendo que me van a pagar Amigos Entrégale la tabula a George St. George Entrégale la tabula... Ah, vale, esto es lo de los panfletillos Que tengo que entregar Vale, a ver, esto podemos hacerlo en cualquier momento No es... Es una misión de estas de... Como de tutorial para enseñarte la zona Y toda la pesca Eh... Hostia, Eridani está a tomar por culo, ¿verdad? ¡No! Su puta madre Vale, pues ve primero a la estrella de Captain Es la primera vez que vamos a ir aquí Y aquí pasará alguna movida Además hay solo dos planetitas Mira, un gigante gaseoso y un estéril Pues mira, vamos a hacer una cosa Estos no los investigamos ya, tío Y nos hacemos el sistema este empero, ¿no? Yo creo Hola Paddy, ¿qué pasa? O sea, normalmente no te orbita ese botón Pues... Pues mira Vale, ahora lo bueno es que con la habilidad que tengo ¿Vale? Mira, yo puedo... Eh... Sondar Cualquier planeta aunque no esté cerca de él O sea, si estoy en el sistema ¿Ves? Entonces este planeta ya está sondado al 100% Y este Pues lo que nos queda Podemos escanear por aquí Mira, un rago se me ha pillado ya automáticamente No hace falta que lo hagamos Hostia, tiene un montón de recursos, ¿eh? Encontrarlos todos va a ser un poco un puto coñazo Pero bueno Cráteres, colinas Desierto de arena A ver, me interesa... Me interesa algún... Desierto, cráteres... Es que no sé yo Colinas, venga Vamos Mira, esa foto yo también la hice, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Joder, he hecho fotos bastante guapas, tío Equipo listo para aterrizar He hecho cositas bastante guays Vale, este planetito ya tardamos nada, ¿eh? Vamos a tardar... Vamos, no sé... No he visto qué gravedad tenía, la verdad Espero que tenga una gravedad baja Lo más imposible O sea, si le doy a salir Salgo de la nave directamente Hostia, qué diferencia, tú No tenía ni puta idea, ¿eh? Vale, ahí tenemos que ir Hostia, pero 1200 1200 Está a tomar por culo 1000 Joder, vamos a tener que ir al de 1200 Ah, y además este planeta tiene Exceso de gravedad, tío Bueno, pues nada Uf, va a estar lejos de cojones Pero bueno Voy a investigar las cositas que tenga por aquí Que no esto Quiere ya pillarlo, cabrón Ah, que me la han puesto ya como... Vale, uranio Pillado Uh, lo bueno es que me estoy encontrando muchos aquí Helio Vanadio Perfect, perfect A ver si vamos a pillar todos aquí ya Lo que pasa es que el planeta con mucha gravedad, tío Tardamos siempre en explorar lo infinito Hostia 1200 metros es mucho, ¿eh? O va a ser un viaje Pero tenemos que ir Bueno, si de camino a... Pillamos todos los recursos del este No me quejo Vamos Sí, de Eucalion Sí, sí Si lo piensas A 150 planetas Con las animaciones de entrar en la silla Claro, claro De entrar en la nave y todo Sigue perdido, sí Tengo que decir que sigue perdido Pensar que ahora tengo Lo del... Tengo la habilidad del sprint al máximo O sea, esto es el máximo que vais a poder correr en el juego sin... Sin cansaros Mierda, puta Eso estaba más cerca que eso Vale, sigue estando más cerca Voy para allá Resulta que esto está más cerca, tío Bueno, de mientras buscamos cositas Buscamos los... Como esta luna he visto ya O como este planeta he visto ya Unos cuantos Digamos que Fácilmente 50 Ahora soy runner Claro, eso es ¿Ha habido algún que otro planeta? Que digo, tío Me están grabando Te lo prometo Digo que igual Que no encontraba El último de los recursos Que necesitaba pillar Y de andar Y andar Y andar Y yo, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Yo me están grabando o qué? Vale Ya tengo todos los recursos Qué guay Pues mira Por suerte este no se ha querido Ah Uno de los detallitos que os tengo que dar ¿Vale? Que igual eso Como no te lo dicen en ningún lado Si ves el suelo así Si le das a la E Ese recurso lo investigas, eh O sea, no hace falta que lo pilles en una roca ¿Los recursos los puedes extraer? Sí Si yo quisiera, sí O sea, puedo extraerlos Tanto con la perforadora Con la cortadora Como Eh Si quiero Puedo Puedo poner Eh Maquinaria Para extraer del suelo Y de hecho Esa maquinaria La puedo enlazar con otras Y así me dan recursos todo el rato Por si lo necesitase Pero sí Es trucazo, eh Que si no Yo ya he ido aprendiendo Por ejemplo También he ido aprendiendo Que en planetas donde hay criaturas Y flora Siempre es más interesante Pillar Biomas Si los tiene el planeta Pillar biomas Eh Pillar Biomas rollo Boscosos O frondosos O movidas así Porque sabes que ahí De normal va a tener más cosas O sea, de normal es Va a haber más vegetación Y más fauna Eh Que a lo mejor en un desierto De no sé qué Y entonces Vas a patearte mucho más el desierto Es mejor hacerse primero esos Y a lo mejor luego los otros Tienes que hacer algún par de cosas más Ah, espero pocas Renta también Sí Y el punto más importante de todos Diría que sin lugar a dudas Pues mira Este planeta está hecho entero ¡Vámonos! Que hemos tardado nada, tío ¿Sí o no? Y nos han dado 270 de experiencia Tanto por esto Como por el Como por escanear el planeta Como por escanear el sistema Este sistema es pequeñito Así que Un sistema menos Guay Y ahora podemos dar un salto a Eridani Y es Eridani 2 Si no me equivoco La de la misión del Este Este va a tener de todo ¿Verdad? ¿Ves? Pero mira Puedo escanearlo incluso porque Estoy medianamente cerca De él Salto Vamos Había algo flotando en el espacio Siempre Siempre hay algo flotando en el espacio Mira Se están pegando Pero como yo soy colega De los Carmesí Y de los Q Ninguno me sale como enemigo Yo en esta batalla No tomo cartas en el asunto Que gane la que tenga que ganar Y ya está Y luego lo celebro Con los ganadores Por ejemplo A esa se la están cargando Y yo No me molesto Eso por un lado Y se acabó Los de las Q Han ganado ¿Ves? De hecho ahora Si hablase con alguno de ellos Eh Eh No salió porque Es solo un bit MDA Pero muchas gracias Eres suizo neutral siempre Eso es Vale Entonces Planeta Pum ¿Ves? De este no me ha dado ningún rasgo Porque solo tengo el 30% de posibilidades Pero ahora lo que puedo hacer Por ejemplo Es esto Mira Eridani Gigante gaseoso Escaneado Escaneado por completo Eh ¿Qué tiene? ¿Una luna? Lo escaneo Pum Vale No me da rasgo tampoco ¿Qué tiene? Más lunas Venga Podemos escanearlo Desde Desde la distancia Y luego tengo que ir a ellos ¿Sabes? Para escanear desde dentro O sea Eso no me va a librar nadie ¿Sabes? Pero el primer escaneo Por ejemplo De esto Y siempre y cuando Sea un planeta Que sea gaseoso Mira Me ha dado el rasgo ¿Ves? Eso me viene de puta madre Tío Si me dan rasgos Lo bueno es que Ya no tengo que ir a ellos O sea Ese rasgo ya No tengo que ir Dentro del mundo A hacerlo Vale Y tengo ya lo de astrofísica Para poder mejorarlo Para el siguiente Que es algo que quería hacer Así que de puta madre Mira Este me ha dado el rasgo directamente Así que solo tendría que pillar los recursos Vamos a Voy a hacer esto con todos O sea Este es el primer Escaneo No es el escaneo al 100% Pero oye Te aligera bastante la movida ¿Ves? Este gaseoso por ejemplo Pum Bueno Gigante de hielo en este caso Está gestionado Vale Pillo por aquí Pillo por aquí Rocoso Vale No me da rasgos Pillo esta luna Mira De esta si que me ha dado un rasgo Pillo esta luna De esta también me ha dado un rasgo O sea Para escaneos normales Esto Te pillan la habilidad esa Y puedes ir volando Tío A los sitios Eridani 8 Eridani 8 Pum Sondeado completamente Lo bueno es que para hacer esta mierda Antes Tenía que viajar Si o si con la nave Pierdes tiempo también ¿Sabes? En ir a un gaseoso por ejemplo Le tenía que dar a la nave viajar Y luego al sondeo Y entonces ya estaba hecha Y es como Puff Que tremendo coñazo Vale Eridani de que tal Escanealo también Y ya me ha sacado un requisito Vale Pues si no me equivoco Ya tengo todos escaneados ¿Ves? Me pone que el sondeo está al 78% ¿Los rasgos para que sirven? Pues para Para escanear el planeta al 100% De hecho ahora vamos a hacerlo Vale Aquí hay flora y fauna De hecho aquí tenemos rasgos Ya veréis Pues nada Aquí nos vamos a tener que dar un viaje Todo guapo Y además tiene un montón de Vale entonces Interesante Primero ¿En el océano hay criaturas? No Porque me sale sin porcentaje De acuerdo Pues sabiendo eso No hace falta que me pille un bioma Que sea Que sea medias Me puedo pillar Por ejemplo El bosque tropical Seguramente que va a tener Un montón de criaturas Montaña Tendrá un poquito menos De criaturas Ahora lo que me interesa Es pillar Pues eso Un bosque tropical Con un montón de bichos Por ejemplo Preferiría algo Que no fuese O sea que tuviese Cosas pero que no fuese Un bosque ¿Vale? Porque es peor Moverse siempre por un puto bosque O sea algo que fuese Con No sé qué Frondoso Por ejemplo Pero no tiene pinta De que este planeta Tenga Algo más allá De De eso Así que voy a ir A un puto bosque tropical Y va adelante Y ya está Eh Sí Y pilla por aquí Y fuera Vamos ¿Cómo se consigue la mantis? Con la misión de la mantis Supongo Que será Que yo no las he hecho todavía Las haremos Iniciando Iniciando Vale Vamos La navegación estelar Es bastante mejor Que la del Star Citizen Yo es que como no he jugado No lo voy a agarrar A piñar chatarra Yo tengo que coger Hostia 700 de experiencia Me han dado por Sondear Ahí Que salir Coño Me cago en mi puta madre Siempre pasa igual ¿Sabéis lo que tengo que pillar? Hierro Ya que hemos vendido todo Hierro Vamos a necesitar Bastante Así que Eh Importante Eh Porque voy hasta arriba Por cierto Un momento Los recursos que necesitábamos No se los han llevado O sea Los de Los de la misión Los recursos que teníamos que traer Y tal No se los he dado a nadie O sea Me los he quedado yo Entonces Que raro ¿no? Pues toma Para ti y todos Vaya movida ¿no? Al final sí Al final Les he timado Va a haber un poco Un poco sí Que han sido timados Yo quiero que te diga Pero No era mi No era mi intención Tío Yo que sé Que anden un poquito más listos La próxima vez Es lo único que puedo decir Vale Estas nos las quitamos Eh Guay A ver que tengo por aquí Eh Este traje está guapo Pero no Lo voy a usar Vale Estoy quitándome cosas Tío Para poder llevar más Yo Eh Vale Este casquete igual Tío No lo quiero Por acá Y Si no me equivoco Objetos Ayuda 32 kilos Varios 20 Vale Suficiente Vamos A investigar Vale Aquí lo que tengo que pillar Es Eh De muchas De muchos animales De todos los animales Que vea muertos y demás Intentar pillar cositas Vale Ya estamos viendo por ahí Las primeras criaturas Por ahí hay una cueva Criatura voladora Fluor Clor Vale Natural Natural Vale Pues tenemos que ir Realmente Tengo que ir para allá Así que venga Tengo que ir a alguno De estos eventos Porque aquí hay Dos recursos Vamos Así que nada Vamos a ir encontrando Lo bueno es que Por ejemplo Lo del tema De la flora Lo tengo al Lo tengo al nivel 4 Al máximo Con lo cual Con cuatro Partes de Vamos Con cuatro Lo diré Con cuatro hojas O sea Con cuatro De flora Ya investigo por entero A la especie Si hago así 50 75 Pues subo 25 Cada vez que Exploro uno de estos Sabes que Que analizo uno de estos Por aquí hay alguna cosilla Vale Esto lo tengo al 100% ya Los voladores También voy rápido Los de animales Necesito encontrar Cinco de cada Por ejemplo De zancudos De estos Necesito cinco Vale Otro más Tranqui Loco Agua Se llama piña Piña Se llama El bichillo este Los bichillos pequeños Son los más jodidos Luego siempre Mira las piñitas Pues mira Ya he pillado tres Me faltan dos solo Me estoy jodiendo Vale Lo bueno es que van en manadas Tío Si van en manadas Eso que me ahorro Va Estos son territoriales Así que si me meto Mucho en su territorio Pues Vale bien Me voy de aquí Que no quiero Me van a atacar ¿Verdad? Si Alucinógenos Alucinógenos Me los quedo ¿Ya? ¿De tranquis? Por favor Aleta gelatinosa Ah Estos están muertos ¿No? Se los han cargado ellos Seguro Vale Pigmentos Y pigmentos Me está siguiendo Qué guapo No hombre Pero ahora no te vayas Hostia Me dan 60 de experiencia Ninguna gilipollez Ninguna gilipollez Ninguna gilipollez Ponerte a Ponerte a matar bichos De estos Vale Esto está escaneado Ah mira Me falta el último De estos Vale Ya están al 100% Sigamos Popi 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 Vale Estos pequeñitos ¿He visto por ahí otro? ¿No? Níquel Cobre Vale Recursos tengo Casi todos ya Nivel 35 Ok Y será por balas Además Puedo dispararles Todo lo que quiera Y más Tengo licencia Para dispararles Hasta que me aburra Vale Tenemos investigados Dos De flora Y dos de fauna Y aquí tenemos otro más Que vamos a terminar ya De investigar también Mira Recursos Todos están investigados ya Genial Ya nos podemos dedicar A especies Otro más Vale En este bioma Ya realmente Tenemos todo O sea Ahora mismo Lo que tendríamos que hacer Es irnos de aquí Sí o sí O sea Ya no nos rentaría Lo único que voy a aprovechar Y voy a ir Tanto aquí Como ahí Por si son Los eventos Estos O lo que hemos dicho De Son sitios especiales Del planeta Que hay que escanear También O sea Aparte de las criaturas Vamos Y esto Lo voy recogiendo Porque Tengo por aquí Esta misión Que es La de zoología Y tengo que pillar Recoge recursos orgánicos De 100 criaturas Ah claro Recursos orgánicos Entiendo que tiene que ser Rollo de Patitas Y pollas ¿No? Eso tengo que verlo bien Sí El escáner Yo fue de lo primero que hice Subirme un poquito el escáner No lo tengo al máximo Lo tengo al Al 3 Porque Con eso es suficiente Como para que puedas escanear cosas Y no te Y no te focusen ¿Sabes? Para atacarte Porque al principio Te acercas tanto Que Que no puedes impedir El hecho de que te Te hagan focus Membrana Huesos Eso es Eso son Sí Por ejemplo El de plantas Era coger cualquier recurso Tío Y eso venía de puta madre Vale Esto estamos ya ¿No? Sí Ah Ah que putada Esto no es un recurso Como tal Vale Aquí puedes pillar Eh Vale O sea Esto no es Pues voy a ir al otro Que será Será seguramente Este clima Está iber Mega cálido Ahora mismo realmente No renta tanto De ir por aquí Porque De nuevo No nos vamos a encontrar Ninguna especie nueva Ni nada Pero Ya lo de los rasgos A veces Sobre todo El leer un poquito Saber más o menos Y si no tienes cositas Cercas Dar otro salto Es O sea Te ventes en la nave Y te vas a otra zona ¿Ves? Esto sí que es una zona de De rasgo Sí Pero de vez en cuando Las criaturas Tienen cosas Que no son orgánicas Rollo Yo que sé Tío Un paquete De antibióticos Que se la ha comido O ves de todo saber ¿Sabes? Supongo Vamos Que te da cosas Que no son Del Del propio bicho Si tuviese una puta piedra Que se ha comido Pues no es orgánico Grande José Carlos Muchas gracias Tío Por el follow O sea Se supone Que en la naturaleza Todo lo que te vas a encontrar De un bicho que mates Va a ser orgánico Sí Pero Pero aquí no funciona Sí Ya sabes Que los videojuegos De vez en cuando Un animal que matas Te da un cargador Y es como Ok Tío Me estás rayando Porque no encuentro Ah vale Está por ahí Es que esto es más grande De lo que parece Ah vale Esto es un montón de rocas Mira Analgésico 5 Unas rocas te dan 5 de analgésico Y tú Ok Vale Este por aquí E2 Y creo que el tercero Tiene que estar por acá Hmm Me estás jodiendo Esto es muy grande Falta otro Por ahí no parece La típica roca medicina Eso es Medicinal Tiene pomada Y Típico Tío Me cago en mi puta vida Ve Por ejemplo Me ha tocado uno de estos Supongo por ahí Me ha tocado uno de estos Esto es que no es Para nada normal Tío Que tengas Que analizar 3 Allí coño Lo normal es que llegues a un sitio Y te diga Uno más Venga Dale Y que sea uno De mierda Y ya está Pero no Me ha tocado uno de tres Vale Consorcio ecológico Me la voy a jugar Y voy a ir a ese también Diréis ¿Por qué? Pues porque puede ser que Nos toque Tío Tío a ver Matar estos bichos No me viene mal Te lo digo Matar esos bichos No me viene mal Porque me dan 60 Experiencia O sea Si matas a 10 de esos Son literalmente 600 Que es como Tres veces La experiencia Que te va a dar Encontrar sitios De estos Dos es lo más típico Si Vamos Yo encuentro muchos De uno De uno Encontro un montón Esa ¿Habéis visto que Esa era como una señal De radio? Esa puede ser Que sea distinta También Pero ya no me voy a Nada Pero ya no me voy a Volver loco En cuanto pille este Nos vamos a otro bioma Y así mientras Investigamos especies Mientras busco los Las movidas esas Es absurdo Tío Estar por aquí Ahora mismo Y no Uy Siempre me equivoco Tío Vale Bien Estamos a A puntito Y menos mal Que puedo correr Tanto Que antes no podía Correr tanto Este es el mismo Bioma Que el O sea El mismo evento ¿No? Si no me equivoco Si Vale Eso es cloro No me interesa Si Tiene pinta De ser el mismo Si Me deja saltar Tío A veces Lo del salto Se buguea Si Es el mismo Lo descubrimos Para que me dé experiencia Pero sin más Vale Entonces Vamos a Ahora Montañas Cero por ciento Vamos A algún sitio Donde tengan el cero por ciento O sea muy muy bajo O el que más bajo sea Para poder investigar Todo a la vez Ok Otro biomita Mira parece que por ahí Ahí tenemos cosas Vale ¿Qué está pasando tío? No les molestes Yo solo quiero investigar cosas No Eres un hijo de puta Espérate que me van a Espérate que me van a matar Vale ya o que Relajamos Vale Ok Vale Ese de radio Va a ser también Otro Vale Pues por aquí tenemos flora Fauna Hay una cosa que no me gusta Y es que Una vez que exploras mucho Te das cuenta de que La mayoría de flora y fauna Son prácticamente lo mismo O sea son zonas que están Se parecen demasiado tío Sabes las plantas tío Dicen No tienen nada De sentido Que planetas En sistemas Completamente distintos Sean prácticamente Hermanos ¿Sabes? Y las criaturas Igual O sea Creo que se ven Demasiadas similitudes Entre unas y otras Hay en algunos sitios Donde te encuentras Cosas especiales ¿No? O realmente particulares Y que dices Ah mira que guay Pero De normal No es tanto Esa sensación Vale Vale A ver Este cual es Puede que sea distinto Puede Estáis muy lejos Sí Es distinto Este es el de los Ya hay Conforme te acercas A algún evento De estos Te van poniendo pistas De que evento es Este es el de la maleza El de los árboles Estos o como se llame Este es de uno Además Este es llegar Hacer así Y punto Arboleda exuberante Eso es Vale Pues mira Otro más Nos queda uno Vamos a ir para allá Y mientras Pues seguimos investigando Ya lo dije ayer Pero lo repito Donde haya Bichos Lo normal es que estén Las otras especies de bichos Sirve un poco como Como tip Por si os falta Alguna criatura Por analizar Vale Por ahí cositas Vamos Bicho ese Bueno No creas que tan bicho ese Vale La flora he hecho Vale La fauna Me faltan dos Uno será El hastado ese Que Que me atacaba antes Y otro igual Es algún otro De otro bioma No lo descarto Para nada Vale Y este es el tercero De los eventos Mira Un escáner Pues ya tenemos Todos los eventos Eso está guay Me estoy quedando sin oxígeno Tío Siempre planetas Que no tienen Gravedad Mejor Tío Y ocho Vale Esta mierda está hecha Biosfera enferma Guay Tenemos ya todos Y nos faltan Las dos criaturas Por fichar Vamos a dar un vistazo Por aquí A ver si Con un poquito De suerte Damos con bichillos Si no me cambio De bioma Y fuera No pierdo más tiempo Por eso bicho Tiene que ir al baño Tío Ya por algo de ver Me estoy quedando seco Ahora solo me salen Los bichos estos Tío Los grandes Aquí coño Lo bueno de mejorar Lo de zoología Y Zoolofilia Te imagino Lo de zoología Y lo de Botánica Es que tardas menos En investigar Sabes En vez de necesitar Lo que sé Siete especies Bonedita cinco Y luego cuatro No hay gran cambio En el último nivel Pero oye Mejor que nada Es Vale De hecho El bicho De Creo que me falta Solo el bichillo Ese que hemos visto Antes Tío Pero claro Encuéntralo Cuando tengamos Algo de suerte Aquí además Se le ve bastante peor Si tuviera algún Ejemplar cerca Podría ver En qué bioma está E intentar elegir Un bioma Que se le viese más Y hablo ya Como un explorador Un socio ecológico Vale Un poquito La experiencia Que me regalan Su puta madre Tío No Seguimos buscando Por dios Los bichos ¿Dónde está Los bichos? Si no me meto En otro bioma Ahí fuera Te lo digo Que tampoco Es cosa De estar aquí Perdiendo Bueno Así La misión Era Escanear Todo esto Así que Guay Vale Aquí hay Bastante Más bichos Pues nada Tío Ni uno Ni uno De los chiquitos Uy ¿Dónde estáis? No Quien salir Voy a cambiar De bioma Pero como dios Ah si Están ya Investigados Hostia Entonces A lo mejor Es una especie Que ni siquiera Me ha salido De las montañas Vale Vamos a hacer Una cosa Vamos a ver Una cosa Montañas Al 88 Desierto Al 86 Hombre Me interesa más El desierto La verdad Colinas Al 100 Pues nada Desierto Me interesa muy poquito más Pero oye Mejor que nada Es Vale Pues Prefiero desierto Venga Cambiamos de bioma Joder Noto que no he dormido mucho Dale Zelda Dale Pásame la trifuerza Que tengo Hambre Claro El problema De ser El desierto Sabéis ¿No? Os hacéis una idea De igual puede ser El problema De que sea un desierto Si tengo que encontrar A un bicho O a un animal Os lo podéis imaginar ¿No? Su putísima madre Voy Eh No Estos no son Estos son los grandotes ¿Ves? Y esto es lo típico Que te pasa Que dices Bueno Pues nada Se te Se te esconde Tío Lo que necesitas O el recurso O el animal O lo que sea Y te quedas Con la cara De retrasado Que flipas Eh Susto Ahí está Vale Es un pajarillo Lo bueno es que lo puedo pillar Desde a tomar búrculo Buah tío Es que están súper arriba Tío No se les veían Lo más es que no son muy grandes ¿Eh? Hombre Si por aquí hay Podemos procurar más ¿Vale? Uno nos falta Vámonos Y nivel 40 Vamos Nivelito 40 Cabrón Vale Este nivel Si o si Lo voy a gastar En En prostitutas No En En la habilidad Del escaneo Que quiero el escaneo Más alto posible El del 50% Y así nos ahorraremos Un montón de Historietas Vale Eso por un lado La misión Vale Completa Eridani Hostia No me jodas Que no era Eridani Si que es ¿No? A lo mejor el sondeo No hacía falta hacerlo entero ¿No? Era solo sondearlo No era al 100% Vale Bueno Lo hemos hecho Chico ¿Qué quieres que te diga? Vale Tengo que ir a por el poder En Eridani 7C Entiendo que es una luna De Eridani 7 Si Ok Pues aquí tenemos que venir A Anomalia de escanes Vamos Guay O sea O sea Era solo sondearlo No Hacía falta Que no metiésemos De lleno A la movida Pero Ah Lo hemos hecho Estos son colonos A ver Este tío que quiere ¿Podemos negociar con él? Si Ah Pues mira Tanque de prisión Plata Creo que tenía Si no Teníamos alguna arma Así interesante Que poder venderte Por ejemplo Esta Ah Que no tienes tantos créditos Nada Nada Claro Si no tiene tantos créditos No podemos Tiene 1100 solo Vale Vamos a vender la Grendel esta Que son 300 Y esta Grendel Que son 400 Y ya está Y le vendemos un par de ellos Para el Lo diré Para el Para esta mierda Vale Para el de comercio Que lo tenemos aquí Que lo voy mejorando poco a poco 68 de 75 Para el rango 3 Que el rango 4 Ya va a ser la locura Vale Podía pillarme El levantamiento de peso 4 Y poder llevar 50 kilos más de peso El personaje Que eso es la hostia también No es mala eh Pero vamos a ir por astrofísica Y astrofísica No lo ponemos al Porque para nuestra run Viene de puta madre Puedes escanear cualquier planeta o luna En un radio de 30 años luz Y tendrás un 50% de probabilidad De revelar un rasgo al escanear O sea Yo ahora mismo 30 años luz O sea Yo ahora mismo puedo coger El mapa planetario Y meterme incluso en sistemas En los que no he estado Y ponerme a escanear Todos esos planetas Me van a dar experiencia O sea A lo mejor me podría Sondar 50 planetas Con la experiencia Que me pueden dar Esos ¿Sabes? Que es farmeo gratis O sea Si le Si inviertes ahí algo de tiempo Y demás Es literalmente farmeo gratis Vale Tengo que ir al baño Un momentito tío Y a por agua Ahora vengo No tardo nada ¿Vale? Y seguimos Vamos a hacer el Y pillamos el nuevo poder A ver que es Por cierto A ver que nuevo poder Nos encontramos Ahora vengo Espero que sea el poder De que te agrade el pito Ya lo dije Lo primero No tardo No tardo Gracias por ver el video. 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 Bueno... Este planeta tiene dos... Vale, este es el azulito... Vale... 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 Un recurso por investigar... Boff... Boff... Vamos... Templo de seta... O... 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 A... A pillar unos nícalos... Cuentame... Cuentame... Ok... O... 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 Y aumentar el daño que inflige durante un breve lapso de tiempo O sea Te tiras Es como un sprint A ver Eh, primero El recurso que me falta está ahí Es el plomo Vale, un momento A ver No me deja utilizar el poder Con la Z, ¿no? Y ahora con la Z A lo mejor este poder no se activa Sí Ah, a lo mejor solo se activa contra un enemigo ¿Sabes? Igual vas hacia O sea, te tepeas O te haces un Te haces un dash donde esté el enemigo Como tal Como para ir a melee ¿Sabes? Muy... Tiene mucha pinta eso, ¿eh? Tiene muchísima pinta, ¿eh? Vale Bueno, ahora sí es posible Como faltan dos recursos Vamos a encontrarlos ¿Debería ir sin enemigos también? Pues A mí este sí que me va Ese es el que llevo yo Que se empujara la peña Cueva Vale, aquí no hay ningún Nada Otro salto Excepto arena Vale Que para el tiempo a lo Matrix Oh, no, no lo tengo El de DAS Pues no sé, tío No me sale el DAS Vale, iremos a Anomalía Vale Vale, aquí hay cristales Tiene que haber algo natural En esa dirección Seguramente Pero muy lejos Un poquito lejos De momento vamos a ir para acá Y ya veremos Vea Por cierto ¿Habéis visto lo de Unity, no? Os cuento un poquito Para que no sepa El motor Unity Herramienta que podemos usar Para hacer videojuegos y demás Vale Tú resulta que tú eso puedes Mira, ahí Tú puedes cogerlo y Usarlo de manera gratuita, ¿no? Bien, ¿no? Tú dices, guay El tema es que cuando empiezas a hacer un Cuando empiezas a hacer juegos Cuando te metes a la carrera y demás Te cuentan un poquito Cómo va la movida de Unity Unity te dice Tú puedes utilizar mi Mi este Gratis Como tú quieras Ok El tema es que De lo que tú hagas Si tú comercializas algún videojuego No sé si es Un 15% Un porcentaje De Lo que tu juego Genere Si o si va para Unity O sea Con eso pagas a Unity Va en función de la licencia, ¿no? Pero por toda su puta cara, ¿eh? O sea Es algo que ya de por sí Es bastante loco Bueno, tú imagínate Tú imagínate que ahora llegas Y que yo que sé Si ni más lejos El Word O presentaciones PowerPoint O lo que sea En vez de pagar Que se paga un montón por ello Al mes Pero que te cojan y digan No, hombre, no O Los lápices, tío Los lapiceros A ver, te cojan y digan Sí, hombre No, tú puedes usarlo Pero el 10% va a ir para la El 10% de los ingresos Va a ir para Microsoft por el este del Word ¿Sabes? O para tal Por haber utilizado tal aplicación Es una auténtica Ida de olla Ya de por sí Eso es una ida de olla Además en porcentajes Bastante grandes ¿Vale? Bastante grandes Pero es que ahora Los hippies colgados estos Como se han dado cuenta Claro Que no cataban Mira, eso está buggeado ¿No? Parece, sí Que no cataban movida De ¿Cómo se llama esto? Del Game Pass Y cosas así Ahora lo que van a implementar Es un nuevo ¿No? Un nuevo sistema Donde Donde ahora lo que van a hacer Es cobrar Por juego instalado Creo que han dicho ¿No? O sea Ya, es bien Porque no pagan licencia Sí, ya Y es bien Porque a ellos les interesa Tener a gente aprendiendo En su motor Y luego ya veremos Por instalación Del juego Es una ida de olla Lo de instalación del juego ¿Esteen te cobra tanto Por publicar Como por cada venta? No, por Bueno, ya Igual, igual Pero tú imagínate Otro más Ya, pero Steam al final A ver si me explico Pero Steam al final Es la tienda ¿Sabes? O sea También Hay que tener en cuenta Que no te digo Que sea Ah, entonces Vale, todo es muy bonito No, no Que también Si sabemos Que aquí De verdad Que Te sangra Todo el mundo Pero tío Como si tuvieras Un taller de mecánica Y te quisiera cobrar El de La marca De las herramientas Tío ¿Sabes? No me jodas O que te compres Un mueble En Ikea Que te valga 200 euros Y te diga No, pero es que Como vas a utilizar Destornilladores Pepe Va a ser 250 Pues son 50 euros A Pepe Por sus destornilladores No funciona así Tío No me jodas Ya, el problema De distinso Los porcentajes Que también Lobura, ¿no? Claro, es que al final No te queda nada Eso es Vale, este tampoco es Vale, pues como no es este evento Como no es este evento Me vas a joder No, a la embolia No, tío Quiero que vayas a Zona de aterrizaje Es una movida Bueno, el tema es Que videojuegos El tema Es que esto además Se va a aplicar A videojuegos Que ya existen O sea Los de Cult of the Lamb Han dicho Que a partir del día 1 de octubre Creo que es O a partir del día 1 de no sé qué Van a quitar el juego Y a tomar por culo Claro Se quitan el SD Y ya la gente Que lo tiene Comprado Y lo tiene Instalado Y demás Pues ya no Eso no contabiliza Pero Ahora viene El siguiente llanto Lo que faltaba ya Sabéis con qué motor Se está haciendo Se está haciendo Se está haciendo con Unity ¿Y ahora qué? Sabéis lo que significa eso ¿No? Un marronazo Que flipas Porque nadie va a querer Sacar videojuegos En Unity Con esa idea Porque van a perder Pasta por todos los lados Pasapollazos Vení al canal No sé Es una movida Es una movida Tío De un motor Que es la polla Y que Joder Que está guapo Y que se puede hacer cositas Ya he hecho cardio Literal Vale Estamos Ale Eh Planetita Sondeado Entero Otro más Ha merecido la pena Ya que estábamos aquí Vale Tenemos que ir aquí A Eridani 5 Que hay otro poder Joder ¿Qué pasa? Que Eridani está lleno de De poderes Bueno Da igual que le dé aquí Porque tengo que ir Primero tengo que ir Viajando ¿Y este quién es? Espacista Escucha Tienes hasta que me aburra Para darnos lo que queremos O te volaremos en pedazos Y nos lo llevaremos igualmente Nos vendrían bien Unas vacaciones Sé buena gente Y ayúdanos Si no También podríamos hacer pedazos Tu nave Nos hace más que acercarse Mientras hablamos ¿No? No quiero luchar contigo Lo siento Pero no es una opción Bueno ¿Es que? Es que? ¿Hasbottor pesado Me ha dejado sin armas, el hijo de puta Me han roto todo, tío Tío, y su puta vida Vamos Vale, coño ¿Cómo están haciendo sufrir estos cabrones? Joder, chaval Pero que yo no hago daño a nadie, ¿o qué, tío? Esta hija de puta tiene 20 Me cago en mi puta madre Joder, hijo de puta Salto gravitacional restablecido ¿Cómo he sufrido con estos cabrones, eh? Vamos a pillar todas las piezas porque he perdido piezas aquí Joder Para dar y regalar, eh Madre mía Pongo la puta manía de lo que he dicho De que das un salto espacial Y te cambian los puntos de poder de la nave Te los cambia porque le sale la polla, tío Te los deja sin utilizar, ¿sabes? De verdad, me raya muchísimo esa mierda, eh Tengo 33 años Ya lo de la E, sí Lo sé, lo sé Un poquito de spam de farina, ¿o qué? Bueno, baneado Vale, medidor No me están dando nada de piezas, tío Mira, quizá copio de piezas, eh Pues necesitaré hacer más Bueno Bueno, nos hemos salvado Como aquel que dice Vamos a explorar y demás Venga Vale, por aquí también hay poderes Así que Pero es que no entiendo por qué, Deuka Es en plan de, tío Dime que tienes que poner ciertas unidades de poder para hacer saltos Ok, me parece bien Pero cuando salte Que todo esté en su puto sitio, macho ¿Sabes? Tú haces 33 este mes también, Paco Justo el día después Coincidencia, no lo creo No lo creo Yo hago 3 Yo cumplo en febrero Así que Ya son más Más 34 de 33, eh No entiendo por qué Yo creo que eso lo cambiarán O lo modificarán de alguna manera O harán alguna movida Porque creo que no tiene mucho sentido Pero bueno Vale, por aquí hay 5 recursos Voy a pillar los recursos antes que nada Y luego ya hacemos lo que sea Vale, hay una anomalía La anomalía ha sido uno de los recursos que han salido Así que Y este va a ser por aquí Si no ahí Claro Vale 3 recursos Joder, está lleno de anomalías aquí ¿O qué? Sí Oh Ya, por triste que sea Siempre se puede confiar en los moders Sí Papi Vale, hay un recursito Mira, ya está El resto Papi, papi Bueno Vamos a ver qué poder nos dan ahora Y a ver qué pasa Madre Estoy muy cansado Y esa luz Y esa luz Guay Ah, pues igual no va a ser ahí Esta va a ser una anomalía Una Normal y corriente Vale Bueno, la pillamos Que es experiencia gratis Es ese De ahí Bof Bien Un guardadito O bueno Estas misiones, por ejemplo Aunque pone que son principales Es más prácticamente Explorar que otra cosa Templo Chi Vale, no es aquí O sea, no es en este lado Tengo que irme un poquito más para atrás Al templo Chi Ahí es No se lo curraron mucho, eh Los de la Los que Quienquiera que puso Estas mierdas mágicas Dijeron ¿Cómo se llama este pueblo? Eta Este Chi Este otro Este otro ¿Qué es eso, Paco? ¿Qué es? Tío, en serio Las almendras son un problema Lo de Unity, ¿no? Lo veré, lo veré Vamos, he visto cosas ya Pero Pero han dicho algo nuevo ¿Qué? Estudios pasando de Unity Claro, pues normal O sea Si de normal en la industria del videojuego Los estudios desarrolladores Y indies y demás Siempre han dejado que les sangrasen Todos Vale, igual que Steam y demás El tema es que las empresas Estas llegan a un punto En el que ya Tensan tanto la cuerda Que dicen Vale, ya nos has tocado la polla Y como no tenemos nada que perder Y para estas cosas Siempre suele estar bastante juntito Lo de los estudios Suelen coger y suelen decir No, pues ahora ya nos has tocado la polla Ahora ya no va a ser uno Ahora vamos a ser todos ¿Sabes? Ah, me gusta un guapo A mí me gusta un montón, tío A mí me gusta un montón Pero bueno Ya sabéis, tío Por gustos Vale Esto lo ha hecho Beteta Para poder romper monitores Y vamos a hacer que los píxeles De los monitores Se enciendan ahí a saco Para que exploten Vale 200 de experiencia 150 Y cuál es el poder Pregunta Este Sentido estelar Entra en sintonía Con las partículas de la creación Y percibe la fuerza De todo humano Alienígena o estelar Entiendo que esto Caraguí No voy a poder yo Esto es para ver A través de las paredes Y los bichos Y todo eso A ver No sé qué radio Tendrá esa mierda Pero igual para explorar Cuando necesitemos Encontrar Criaturas y tal Nos puede venir bien Si tiene un radio Medianamente aceptable Como no lo sé Pues Tampoco puedo Volverme loco Vale Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Nos faltan dos ragos más Desierto rocoso Colinas gélidas Colinas en general Vamos a ver si colinas Ocupa muchos gigas Creo que son 120 O bastante Traigo buenas noticias Diedu Pasa pasa Que de lo de Unity Justo estábamos hablando Antes Vale Ahí tenemos que ir Vale Está un poquito más cerca Mejor aún Ah de Bethesda Uh Que hice Un momento Que es lo que dice ¿Es un parche o qué? A ver A ver A ver Y el primero Un enorme agradecimiento A todos los que jugáis A Starfield Vale Patatín patatán Y esta primera actualización Es una pequeña revisión Dirigida a los pocos problemas Principales que estamos viendo Después de eso Esperen un intervalo Regular de actualización Que tengan las principales Características solicitadas Controles de brillo En contraste Menú de calibración HDR El FOB Soporte NVIDIA DLSS Para el PC Compatibilidad Como un auditor Ultra Ancho 32.9 Botón de comer Para comer Claro tío Yo también Es una cosa Que pensaba Digo Joder Que viniendo De los Fallout Y tal Digo ¿Por qué no hay un botón Para comer directamente Como en Bioshock? ¿Sabes? Estamos trabajando En un nuevo soporte Integrado para mods Que funcionará En todas las plataformas De manera similar A lo que hemos hecho Con Skyrim y Fallout Veremos a ver Que esta gente también De vez en cuando Le da por cobrar Incluso hasta por respirar Así que a ver qué pasa Vale Guay tío Pues son A ver Son buenos Son buenas noticias Dos gigas tienes Justo Oye Pues bien Bethesda tampoco Va a ser Unity Joder Tío Por fin Por fin El fob Ya Lo del fob Es un poco A ver Toda esta mierda Ya tenéis mod Para arreglarlo Pero oye Si Bethesda Lo pone de inicio Pues mucho mejor Claro Tío Si Bethesda Lleva muy poquito Utilizando este motor Tío Suyo Y demás Me da pena Ya lo del LLS El DLSS Parece que va guay Pues eco ¿Qué te pasa? Vale Por aquí hay terremotos ¿Qué tal está? Bien 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 Por aquí De exploración Planetaria Sin ningún tipo De prisa ¡Oh! Y ahí está el otro Vale guay Pues mira Tenemos los dos Aquí al lado Este hay que escanearlo O no Si no Es algo físico Este creo que es Solo un escáner Y es aquí Fragmentos colosales Así es Lo que digo Es lo que sale Cuando voy al baño Pone riesgo Rasgo geológico Fragmentos colosales Y digo Exacto Así es Como supiste Hombre Es comprensible Que todos quieran Pues que no tiene Ningún tipo de sentido Claro Es muy importante No tío Que no Por lo visto Yo a mí me va 60 FPS Pero con eso Me iría esto A 140 Creo que me dijeron Y demás Que la gente ya Con los mods Y tal Están puestos Y Vale Planeta escaneado Amigos Sondeado al 100% A ver Siempre te puedes pillar Pollazos Me hace gracia Decirte pollazos Tío Dirigirme a alguien Y decir pollazo La verdad Si no es a mí ¿Sabes? Porque yo me dirijo A mí mismo Como señor pollazo Lo sabe todo el mundo Vale Vamos a ver Hablar con Vladimir Para más Ah Adquiere el poder En Eridani Espero que Siempre puedes pillarte Un ¿Otro más? Pues si ya lo tengo A ver A ver A ver Me está volviendo Lobo Eridani 3B Ve hijo de puta Actualízate Espérate A ver si así carga Da igual Si no Voy a Eridani 3B Y fuera Eridani 3B Este es No me sale Anomalia de escáner Vale A ver pues Hombre También te vendría bien Actualizar el ordenador Creo que Si no Siempre puedes optar Por la más Si tienes algo de pasta Y demás Aprovechar Y pillarte un Xbox Y fuera Tío Que luego no está mal Tronco ¿Por qué cojones? No me sale Bueno Me voy a meter aquí del tirón Pero no me sale la misión No sé por qué Se ha bugueado O lo que sea No es mala Procedimiento Joder Hemos aparcado Al lado de Pide el consejo A los Howard Eso es Go Vale Sigue las distorsiones Y lo de siempre Las distorsiones están ahí Pero voy a hacer una cosa Antes Y esa cosa antes Va a ser esta Coger y hacer V Y nos vamos a hacer Unas fotillos Con los máquina A que sí ¿Ves? Así Paz Sí o no Es una pena Porque no lo puedo Encuadrar yo De la manera En que me gustaría Bueno Así está guapa Ahora Ya El tema es que Igual no es el mejor momento ¿No? Para pillar algo O ir a una consola O lo que sea Hostia Hay ocho recursos Me jodes Me jodes Me jodes Me jodes Diridio Vale ¿Qué tiene por aquí? Hierro ¿Ahí el hierro? Bueno Si ahora De verdad Como no se lo han llevado En la otra misión Pues no hace falta Que lo lleve O sea No hace falta que Lo coja ¿No? De aquí Tenemos suficiente Vale Nickel Nickel también Voy a ir a que estoy aquí Lo pillo Cloro Cloro también Lo he pillado Vale Y ahora vamos a donde la distorsión Este planeta solo tiene así cositas Bueno Ocho cositas Que miento Ah bueno Y un rasgo también Que tenemos que Pues tiene más cosas de las que creía Tío Me cayó la boca Pero bueno A ver Si son medianamente inteligentes Los de Unity Aún así el daño ya está hecho En un día o dos Pondrán un comunicado Y dirán Que no Que era broma Chicos Venga Que no No hace falta Porque vamos Si no No tiene mucho sentido Tampoco Podré subir por ahí Espero que sí Hasta raro No tienes Porque es un niño Bueno Pasa nada Tío Poco a poco Poco a poco Tío Una consulta Tío El tema De que los gráficos Sean un poco Para la época En la que estamos Es cosa de mi PC O se han quedado justitos A ver A mí el apartado O sea A mí el apartado gráfico Me encanta O sea Me gusta Me gusta Ahora puedes hablar Y pues O sea Podemos definirlo Por en plan Joder Tío Las animaciones faciales Los muñecos y demás Y que se quedan un poquito atrás ¿No? Para cositas que hemos visto Por ejemplo Si no hay más lejos El Metal No Metalher No ¿Cómo se llama? Hermachín Este Joder El de El ruso Este Por ejemplo Se ve Ese juego Se ve muy guapo Se vio muy guapo ¿Os acordáis? Pero para mí El juego No está nada mal El aspecto gráfico No está mal O sea Ha mejorado Y dentro De la línea estética Al final De los De Bethesda Se nota que Se podría haber hecho Visualmente mejor Pero que Tío Los interiores El Estas escenas Y demás Están muy guapas No A mí me mola Pero bueno Ahí ya va un poco También Un poco lo que cada uno vea ¿No? Si te das cuenta Recuerda por ejemplo Los gráficos del PUBG Y No le molestó a nadie Y eran auténtica basura O te metes en un DayZ Y DayZ Joder A mí me encanta Pero también DayZ Míralo Da todo el asquete Pero tío Jugablemente es la polla Y demás Pues sabes Siempre que con los juegos De De Bethesda Y demás Siempre El core Que no significa Que no puedas exigir más Pero El core Era mucho más El concepto De De un mundo muy grande Con un montón de cosas que hacer Misiones Y demás Más que Que visualmente fuera Lo más pepino De su época Sabes ¿Cuánto tiempo Tarda en hacer Starfield? Pues no lo sé Exactamente no me acuerdo No sé cuánto ha sido La verdad Tío Soy gilipollas O tengo tiempo Para hacer esto O yo que sé O ahora no está por Si yo creo que me está poniendo tiempo Ahora coño Cuatro días No no O sea Lo de Zippo Lo de las animaciones Y demás Y los personajes Eso sí que te puedo decir Que yo también estoy contigo De acuerdo Son muy de Play 4 O sea De lo que es la beteta Hace 10 años Y eso es que sale un poquito mejor Pero hay que separar El aspecto De animaciones faciales Y animaciones Con el de gráfico O incluso Estética ¿No? Del juego O aspecto visual Sí 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 Ha tenido similitudes En ciertas cosas Sí que ha tenido similitudes Con Cyberpunk Piensa que al final Es un juego tan mainstream ¿No? Que también Guarda mucho relación Mirad mi personaje Tío Está malito de todo O sea No puedo estar más malito Vale ¿Qué poder hemos pillado? Pregunta Premonición Cortosión a la línea temporal Y a tiempo al futuro Para conocer Qué pasos se darán Y qué palabras se pronunciarán Ah Esto es para los NPCs Para saber Qué te van a responder Ya Pero esto es una mierda Porque esto lo tienes que utilizar Cada vez que hables con un NPC ¿No? Y te durará X tiempo Es un poco raro O sea Puede estar guay El poder Pero Hostia Y hay 5 O sea 6 8 11 14 16 18 18 poderes Me quedan más todavía Aunque ponga aquí templos Templo sin descubrir 3 Unos cuantos ¿Eh? Vale Vámonos de aquí Vámonos aquí ¿Por qué? Pues porque quiero ir ahí Que tengo una casa ahí alquita En cuanto a contenido Pues yo creo que sí que puede ser De los más ambiciosos de Bethesda ¿Eh? La cantidad de contenido que tiene Tío y demás Eso es un poco loco ¿Eh? Vale Tenemos que ir ahí Sí Vamos Luego sí que tenía Me faltan dos recursos Eh Me falta un recurso Por descubrir Yo no he hecho años Y hay muchas cosas Que por mucho tiempo Que pase Suena muy bien eso De buah Yo si me das 8 años Te hago algo yo por mí mismo Pero es en plan de uff Primero hay que ser una persona Que sea capaz de hacer 8 años algo Que no es nada fácil Cualquier cosa Te diría No Yo podría estar 8 años Comiendo almendras Bueno Cuidado Igual Suena más fácil de lo que es A lo mejor te tiras 3 meses Y estás empezando a perder la cabeza Y ya dices Nah pa' que Hombre yo Permíteme que te diga No por No porque No por No por ti Ni Sino en general Ni tú Ni yo Ni nadie En 8 años Solo Puedo hacer este juego O sea Lo siento Más que nada Por cantidad De curro Contenido y demás Olvídate O sea No hay No hay Vamos Ni una remota posibilidad De que eso sea Real No porque piensa que este juego De verdad Pensar que este juego Lo ha hecho una empresa Con cientos de trabajadores Cada uno En una En un apartado Completamente distinto Uno haciendo una cosa Otra haciendo otra No es Sabes Cosa que Habla muy bien De determinados juegos Que son auténticas locuras Que han sido hechos Pues eso O sea El Stardew Valley Stardew Valley Haya sido hecho Por un bendita Es una auténtica locura Que Undertale Haya sido hecho Por una Por una persona Solo Entre comillas Porque luego Siempre hay gente Que les ha ayudado En ciertos apartados Pero Es una auténtica locura Que Returo de Obradín O Paper Please Hayan sido hechos Por una sola persona Son auténticas locuras Y estamos hablando De tíos O tías Muy muy determinados Que son Pibes Que es que Se les da muy bien La movida Y han trabajado En muchos sitios Muy tochos Rollo de Peña te estoy hablando De que saben ya Que han trabajado En Rockstar Que han trabajado En mil sitios distintos Que Que se manejan Muy bien con el tema Si Otro juego Por supuesto Y en menos Coño Y en menos Hazme caso Si Si uno tiene Si uno tiene La disponibilidad O sea Más que la disponibilidad Es las ganas Y Y el escenario Adecuado Para poder Comprometerse Algo Tío Que de verdad Que aprendes Un montón En un mes En un mes Puedes decir Hacer un juego De mierda Porque es un juego De mierda O sea La clave El problema Es que hay mucha gente Que no ha hecho Nunca videojuegos Pero se cree Que es Rollo Buah Yo puedo hacer Fortnite Buah Hazme caso Dos o tres años Te hago algo mejor Y es como Vaya A ver amigo Párate Vale Son tantas las cosas Que tienes que saber hacer Y que tienes que O sea No te vuelvas loco Vale Que digo amigo O sea Que hay gente Que está muy Cucú Digámoslo así Comprueba los objetos Perdidos en el ordenador Que objetos Tío Ah vale Esto era del Hostia puta Esto era de lo del Lo diré tío Del resort En el que estuvimos Si Vale Tenemos aquí cositas Habla con el sargento Yumi 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 Hacemos alguna Habla con Sarah Morgan Con Sanco Tengo que hablar Con un montón de ellos Creo que Es hablar con ellos Porque están cabreados Conmigo O algo de eso Seguro Pues esto son actividades Visita la casa Tío La casa de Blavivir ¿Dónde coño está? Es verdad Está en algún Este en el que Hayamos estado nosotros ya Está en Narnia Tú Lo madre que me parió Está en la otra Literalmente en la otra Esquina de la galaxia O a nivel 55 Olvídate En su casa está Claro ¿Cómo sufriiste? Vale Hacemos A ver A ver A ver A ver Llévale el paquete De Star Parcel A Ciudad de Aquila Vale Pues este sí que podemos hacerlo Eh ¿Dónde es? Aquila era En Aquila Gorila Esa sí que lo teníamos Pillado En Cheyenne ¿No? Guay Pues vamos del tiri Tío No sé por qué cojones Tío De verdad que no hago nada Tío Pero a mí Esta peña es que no lo estáis viendo Pero los del Colectivo Freestyle Freestyle ¿Sabes? Los del colectivo Los del colectivo Freestyle Este Me meten siempre Recompensas Por la puta cara Tío Te lo prometo Os lo prometo Tío Yo pasa el tiempo Y de pronto 600 de pavos Me debes Ojalá colectivo Freestyle Ahí todos Pipo Pipo Sí Un juego en flash O en alguna cosa así Tío Me están atacando Los granos De nuevo Tío Soy un niño Soy un puberto Again Vale Aquí teníamos que entregar Una carta Bueno Era un paquetito Que nos dieron De una nave O no sé qué pollas Por cierto ¿Qué misiones hay por aquí? Tío A ver Ah vale Que este es el kiosco Esto no es lo de las misiones Me equivoqué yo Me equivoqué yo Hola señor ¿Puedo ayudarte con algo? Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Eh Repárame la nave Tío Por mil créditos La tenemos un poco jodida Sí Eh Tengo una entrega urgente De Star Parcel Para ti ¿Eres del servicio de mensajería? Sí soy Aquí tienes el pago De Star Parcel ¿Necesitas algo más? Esto es solo entregar Y ya está Ok Vale Ok Nada más Me piro Más cositas que tenemos Eh Bueno aquí teníamos misiones de facción ¿No? De los De los guripillas estos También si no me equivoco Voy a echar un vistazo L A ver Misiones Varios A ver Brebaje terrorífico Entrega para salinas Eh Ah pero es que estas están súper lejos Me ha pedido que los busque en la proximidad de Tritón Su última empresa emergente detenida Encuentra la Berry Mule A ver Si no hacemos la de Mantis Eh No es mala eh Que hagamos la de Mantis ahora si queréis ya Que nos metamos de lleno Esto es en sol En serio Hombre Si es en sol Vamos tío En Tritón Pues mira tío Vamos a ir para acá Venga va Pues Pero si aquí pone zorro en aterrizaje Bueno supongo que tendremos que venir aquí Y ahora veremos Vámonos Oh Tu 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 Tritón huele a whisky Ay pero no has cogido la misión Si no Encuentra la Berry Mule Tío pero si esto lo hicimos O sea vine Ah no Está bugueado y sale un rombo blanco Estoy soñando Sabéis que podéis poner un muñequito en la cabina o lo que sea y se ve ¿no? Cuando pongáis esa Había Viajar Está a 5000 tú Pretendía ir así ¿sabes? Pretendía ir Pues iba a llegar Iba a llegar mañana tú La Berry Mule Ubicación descubierta Hola Hola Me han encargado que busque esa nave Pero antes quiero saber que está pasando aquí He venido a hablar con Eric Se encuentra indispuesto Yo soy el capitán Gustavo Valencia Y esta nave está bajo el control Gustavo Valencia Latinoamericano Bueno no me fío Ah bueno Me dijo que quería resolverlo sin problema Solo quiero subir a bordo y charlar No quiero cargarme en la nave Si te permitimos que atraques Ten en cuenta que estamos armados Y no dudaremos en actuar contra ti Buah Me suda la polla Sube a bordo con eso en mente Me suda la polla Está reviendo Valencia es apellido español No tira a meiga Hemos atracado Sabéis que va a salir mal ¿no? Soy plenamente conscientes No te acerques más Piénsatelo dos veces antes de meterte en líos ¿Qué es lo que buscas por aquí? A ver cuéntame Yo tampoco quiero problemas Pero tenemos que hablar de esta nave Esta nave nos pertenece Vengo a recuperarla Y usaré los medios que sean necesarios Atacar Soy muy de liarme a tiros Y muy poco de escuchar tonterías Dices que soy de Eclipti ¿Qué es eso? Somos mercenarios Nos pagan para resolver problemas De los que nadie se quiere encargar Supongo que como tú ¿Sí? ¿Qué tienes que decir de ella? Nos pagan por devolvérsela a su legítimo dueño Podemos pagar más Lo juro No te he mentido Es la nave de Jane Yo, 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 yo Yo estaba presente cuando la compró Eh, a callar Deja que hablen los adultos A ver ¿Por dónde íbamos antes de la interrupción? Eric no miente Me parece que ha habido algún tipo de error Puede ser que el ladrón de esta nave la revendiese luego Puede ser El benefactor ese me trae sin cuidado Me llevaré esta nave por encima de tu cadáver Puede ser que el ladrón de esta nave la revendiese luego Es posible Pero aunque lo que diga sea verdad No es problema mío Ya, eso también Tenemos que llevársela a su propietario Lo siento por tu colega Pero tenemos órdenes Así que si no tienes nada más que proponer Nos llevamos la nave Nuestro empleador se encargará del piloto Persuasión 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 Tira a tu cliente que la nave ha sido destruida Así Jane no la pierde Y vosotros quedéis bien No estoy seguro de que sea una buena Vamos a ello Vale Apiádate hombre Mi clienta Jane es dueña de un negocio pequeñito No saldrá adelante si no A él esto le suda la polla Por favor Sé que pido mucho Pero a mi cliente le salvarían la vida Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a darle a persuasión automática Y se acabó Claro Malditos amigos españoles Bueno Todos sanos y salvos Erick amigo ¿Estás bien o qué? Se me da bien convencer a la gente Y da la situación Creo que he hecho lo correcto Muy de Todd Howard esto Estaba a punto de darlo por perdido Pero Joder Lo has conseguido Creo que me quedaré aquí Con esta gente Hasta que Este ya se va por muerto Este pibe Se va a quedar con ellos Dice De tranqui Ya bueno Que tendrá que llevar la nave Claro Venga Haz lo que tengas que hacer Deja de remolonear Y lárgate de aquí No me rayes O mete un tiro en la cabeza Y fuera A ver la nave Como tal Nada tiene nada Vale Me piro tíos De estos hemos matado Ya unos cuantos De Kleti No me hubiese importado Matarles Pero bueno Tampoco quería yo Vale Pues ala tío No es muy espabilado El chaval No Claro Y como se va esta gente Si no hay más naves Es verdad Supongo que esperarán A que les A que les recojan Sus padres Supongo Habrá quedado ¿Sabes? Vale Entonces Olo Mira eso Todos los planets Ahí Vuelve con Jane ¿No? Vale Igual piden un Uber Claro Mira Podría haber investigado El este Pero bueno Vale Está en Marte Si no Está en Sidonia 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 Todd Howard Nivel 40 Casi 75 horas Bueno Ya habremos superado Las 75 horas No ¿Qué coño? Las 75 Hemos superado Las 80 De juego Un nivel cada 2 horas ¿Cuántos planetas van? Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero van unos cuantos Aquí como voy más a misiones Pues claro No vamos tanto a A planetoides Pero mira Llevamos 165 planetas Sondeados Al 100% Por lo menos 3 Por lo menos Y 199 planetas Escaneados Vamos a uno de los 200 planetas Escaneados Pero no al 100% 165 Escaneados Sondeados Por completo 164 El tuyo No cuenta ¿No? Hay uno que no cuenta Y me meto Un hostión ahí Hoy me he quedado pillado ¿Tú que puedo subir aquí Al Al máximo Dale Cel Tenía Tendría que sonar eso Tendría que sonar Dale Celda Dale Pásame la trifuerza Que tengo Hambre ¿Cuál es tu objetivo En este juego? Cada vez me estoy Planteando más El escanear Todos los planetas Del juego Vamos Mi objetivo es Por supuesto Pasarme la Pasarme el juego Pasarme la campaña Y luego Creo Quiero intentar Ser El primer humano Que Escanee Los mil planetas Todos los planetas Del juego ¿Qué te parece? ¿Quién se la llevó? El juego Pilla radio Es una O sea Pilla Pilla gritos Una radio Tu nave Era robada Y subió en el contrato De Clip-Tip Para que la buscaran He logrado Y suavirlos Suerte Has tenido Que no viniera Por ti Que se la compraste Un ladrón No Era robada ¿Ves? Madre mía Puede que fuese Demasiado bueno Para ser cierto Cuando la compré Puede ser Que haya peña Rusiando Y Objetivo Mil planetas Luego Campaña principal Y luego secundaria El juego Es un poco largo Me voy a tirar Más de 100 horas Mínimo Así que sí No ha sido fácil Pero me alegro Haberlo cumplido Un tremendo favor No hay nada Que pueda hacer Para compensarte Por lo que has hecho Sí, sí que hay Págame Además Veré que puedo hacer Para bajarte el precio De lo que quieras comprarme Gracias otra vez Bueno Me hace un poquito De rebaja Me ha dado 100 de experiencia No es mucho Pero oye Menos que nada Es Se agradece Vale Más misiones Hablamos con Vladimir Para más templos Me da un poco de Ah bueno Pero Espérate Está estelar Que es Habla con Noel Ah no Vamos a hacerle Asalto al banco Bof Que además Esta está guapa Que tiene buena pinta Y luego haremos La de la mantis Y no Asalto al banco Tío Sí Que esa tiene pinta De misión importante Están guapas Vale Es en Olimpo Lo conocemos perfectamente En Aranae En este caso No en Olimpo Y tenemos que ir aquí A esta nave Guay Y luego meternos Eso es En una enana blanca Y que nos consuma No puedo hablar con ellos Me cago en mi puta madre Que hay ciertas naves Con las que no te deja hablar Tío Que a mi me gusta Llego a una nave Y les saludo Como es De buen piloto De buen capitán Es eso Llegas a una nave Que es lo primero que haces Saludas Hola ¿Qué tal están? ¿Cómo les va el finde? En el espacio Pero resulta que hay algunas naves Con las que no puedes hablar con ellas No lo entiendo No lo entiendo Tío A sociales En el espacio De verdad Gente introvertida En el espacio Estamos locos Mira que Vamos la foto Es que Claro Como si entrase en un bar Tío Que mínimo Saludar Te digo yo que Le comas el nabo a nadie Pero Cabrón Bueno Vamos a ver Se parece un montón A O sea Se notan un montón Las similitudes En Yo lo siento Pero si no hay nadie aquí Le echo un vistazo A los maniquis A las similitudes Entre zonas En las que ya hemos estado ¿Sabes? En otras naves Y toda la pesca Pero bueno Mira que van Van como de marineros Como si fuera un Es la voz del actor secundario Bob Que el da más Quiere matar a Bart Es Warhammer Eso es No me vas a enseñar La nave Claro Claro Primero una visita Seguida de una cena formal En la mesa del capitán Vamos a dejar clara una cosa No No hace falta Es solo por Por gastar Punto Poyazo No es para nada más Empecemos con lo de la ofrenda De paz repentina De Delgado Tío yo solo cumple órdenes A mi que me cuentas Ya Imaginaba que dirías algo así Más leales soldaditos Para la causa de Delgado ¿Eh? Muy bien Como quieras Ok Bueno El mensaje de Neiva Decía que estás aquí Por Dombrowski Te mandó aquí Solo para eso O te encargó también Que robaras algo No hay que decirle Que vamos a robar cosas No le diga Lo del premio Ni de coña No Solo estoy aquí Por eso Vale Entonces ¿Por qué tienes Como objetivo A un ejecutivo De Galbank? No es la presa Típica De la flota carmesí Es que si le metemos A este en el Benefrenal Nos va a pedir dinero Aún no confío en ti Lo suficiente Como para darte información Claro cabrón Grande ese Richard Vamos a dejar clara Una cosa Si me voy a jugar El pescuezo Ayudando a que te acerques El profesor Quiero algo a cambio Joder Que hijo de puta Ya me ha pedido algo A cambio Tío De verdad Es que no sé Cómo lo hago Es que ni siquiera Los que les cuento Las cosas que quiero Tío Me dicen Quiero algo a cambio Me cago en mi puta calavera Seguro que la flota Puede pasarte unos créditos A mí déjame en paz No puedo hablar En nombre de Delgado No porque lo quiere De No 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 Hijo de puta Delgado no va a dejar Un crédito Sobre la mesa Y olvidarse de todo No quiero dinero Quiero volver a la flota Carmesí Tan simple Como eso Bueno si es solo Volver a la flota Ya pero no estás en situación De exigir nada Ahora mismo Haz lo que se te dice Bof Ayúdame a llegar a Dubrovsky Y podrás volver a la flota Puedo comunicarse a Delgado Pero depende de él Ejecutar la sentencia Eso es Es una forma Inquietante De decirlo Pero supongo Que es la mejor Claro Yo no puedo asegurar Nada Eso es Dubrovsky es un abonado A bordo De la Siren Of the Stars Seguramente se pase Más tiempo de crucero Por las rutas espaciales Que trabajando Crucero por el espacio Tío La Siren Va a celebrar La gala benéfica De la sociedad De preservación terrícola Larry no va a poder resistirse A presumir de su influencia Para conseguir lo que quieres Tendrás que asistir a la gala Charlar con sus amigos filántropos Soy Todd Howard Soy filántropo No he traído método de gala Esa es verdad Calma Que solo acabamos de empezar Seguro que al final Vuelves corriendo Para que te ayude Esta tarjeta Te dará acceso Al salón de baile Mirador Estelar Si me necesitas Estaré relajándome En una de las salas De arriba Entra Y mézclate Con la multitud A nadie le cae bien Dubrovsky Así que Estarán más que dispuestos A airear Sus secretos Mientras hay alcohol gratis Dale Ya nos vamos entendiendo Ah Una última cosa Trident Equipa Todas sus transestelares Con lo último En detección De amenazas acústicas Es decir Que si pierdes La paciencia Y matas A todo el pasaje De la nave Los guardias Estarán sobre aviso Y te lo harán Pasar mal En fin Supongo Que con eso Basta para empezar Vamos que no voy a matar A nadie Opcional Descubre ubicación Del premio ST Es que si le pregunto A este sobre el premio Se va a rayar Y va a decir Oh tal No 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 A este ni si lo mencionemos ¿Qué es eso de la sociedad De preservación terrígola? Su objetivo es conmemorar El alma De la tierra La cultura Las gentes Y los ideales Del pasado Por lo que a ellos Respecta La tierra ahora Está muerta Por lo que Sienten que es importante Preservar Los aspectos Que quedan En realidad Esto es lo que pasa Cuando la gente Con demasiado dinero Y tiempo libre Se junta Para sentir Que aporta Algo A la sociedad ¿Y por qué no me cargo Dubrovsky Y cojo las crínicas Del cadáver? ¿Lo dices en serio? Vale Te voy a dar Dos razones Primero Galbang Protege a los suyos Si matas A Dubrovsky Mandarán a Ecliptik A por todas Las naves De la flota Que encuentren No creo que a Delgado Le hiciera gracia Y segundo Si te cargas A un empleado De Galbang Todas sus instalaciones De los sistemas Colonizados Triplicarán La seguridad Me da a mí Que nada de eso Te vendría muy bien Para los planes Que tienes Vale Es todo congelado Nos han engañado Con los canapés Tío Lo hicieron Tío Nos engañaron Descubre algo Que hacen del premio Oh fuck Vale Pero ahora Aquí volvemos A A mi nave Si Vale Lo más saludable Siempre fue Chupar sapos Eso es Como supiste Uy Y te dejan aquí Un kraken Para que lo robes Y te pillen Que cabrones Vale El capitán Rokov Es uno de los oficiales Más relajados Con los que he trabajado La verdad Es que apenas actúa Como un capitán Vale Todos estos son currantes Trident Tiene que haberse dejado Una fortuna Equipando esta nave Con triple redundancia En casi todos Los sistemas Estas naves Modernas Se manejan Más o menos De forma autónoma Cada vez que me despierto En mi Vale Estos son los de la sociedad Vamos a mirar El capitán Rokov Dice que tiene acceso A todas las zonas Para la tripulación Que esto quede aquí Por favor Pero lo mejor De mi trabajo Este es un problema Igual vamos a tener Que robarle Al propio Rokov Alguna Lo diré Alguna llave ¿Sabes? Vamos a investigar Un poquito Vale Estos son camarotes Escucha No oigo los motores Y tú No vas a encontrar Motores mejor afinados En ningún lugar De los sistemas Colonizados Ok Está bien Hombre Unos créditos Esto no es robar Tío Vamos Claro que sí Me llevo esos créditos No pasa ni media Como a mí me gusta Cabrón Claro que sí Te imaginas Tío Ir a casa de tus colegas Y si te encuentras Dinero No es robar Te los puedes quedar Porque estaban ahí Claro Estaban ahí pa' ti Estaban ahí pa' ti Pa' mí Y pa' todos Las mejores vistas Son las del salón De baile Mirador Estelar Son espectaculares Ok Me parece bien Vale Aquí camarotes Aquí que hay Ah una cocinita También Uy Uy Ordenador del capitán Rico Me gustaría cerrar La puta puerta Cierra Qué guapo Vale Vamos a Hackearlo Un poquito de hackeo Un poquito de hackeo Nos va a venir bien Además Vale Este por aquí Así no se puede No Entonces es Es Ete Y es Ete Ok Y entonces es Este Y es Este Vale Comunicaciones empresariales Con Triden Capitán Hemos recibido ese informe De incidencia referente Al oficial de cubierta Kenley Cuya desaparición Se denunció hace una semana Aproximadamente Según Leo Parece suponer Que Kenley Tiene un problema Con la bebida Y la última vez que se le vio Este se encontraba En estado de embriaguez Cerca de una de las exclusas principales Tres minutos después Se activó dicha exclusa Se despresurizó la sección 7A Y arrojó mediante subucción A Kenley Al espacio Si nos confirma La veracidad De esta descripción Procederemos con la investigación A partir de ese punto Si surgiese Alguna información nueva Referente al Incidente Le rogamos Que nos mantenga informados Capitán ¿Podría confirmar El extravio De las siguientes mercancías Y aportar alguna Información al respecto? Según el responsable Del muelle En el puerto de destino Estas no llegaron Como se esperaba 10 cajas de metales preciosos 15 cajas de vino Bebidas alcohólicas 10 cajas de tela sintética 20 cajas de adorno Una vez haya completado El informe De incidencias Emprenderemos la investigación Probablemente se trate De un solo error de conteo En el punto de origen Del viaje Pero nunca viene mal Tenerlo todo bajo control Capitán A de saber Que la sociedad De preservación terrícola Contratará El próximo viaje De la Siren Durante el cual Solicitan hacer uso Todo el salón Del baile mirador estelar Le solicitamos Que atienda Las peticiones De su gente Con la mayor cortesía De manera que su evento Se celebre tal y como Se ha planteado Se trata de un cliente Importante Y no queremos arriesgarnos A perder esta cuenta Le haremos llegar Los datos específicos Capitán Seguimos esperando Respuestas a nuestra consulta Referente a los tres últimos Viajes de la Siren Offestar En cada uno de ellos El cargamento de la nave Pesaba varios kilos menos Al llegar al puerto de destino Nos resulta inaceptable Achacar esto A un mero error humano Me sirvo recordarle Que la carga faltante Tiene un importante valor En dólares Que somos responsables De cubrir en caso de pérdida Si no se envía Un informe de condiciones Para cuando termine el mes Nos veremos obligados A aprender una investigación En toda regla ¿Vale? Origen desconocido Vale Rocco He hablado con el jefe Y tal como pensaba Dice que no te va a volver A dejar ni en broma Tuviste una oportunidad Y la cagaste Tan difícil de entender Es entre tú y yo La única forma que tiene De hacer que cambie de opinión Es buscarle un buen negocio Algo grande Ya puede ser bueno Porque lo de la última vez Fue un desastre Intentar descargar 20 cajas de muebles Fue una pérdida de tiempo Y de dinero Así que nunca más ¿Ves? Voy a hacerte un regalito Rocco Llevas a un moroso en la nave Alguien de tu tripulación Se llama Kenley Nos debe como 4 de los grandes Por una apuesta que perdió en Neon Y ahora Vincent quiere Que le llevemos su cabeza Segúrate de que Kenley No llegue a su próximo viaje Y veremos lo que podemos hacer Para convencer al jefe De que te deje volver O sea Lo mató por el Muy enjugado lo de Kenley No solo has enviado un mensaje A todos los morosos de Neon Sino que también has ganado puntos conmigo El único problema es que no basta Voy a necesitar algo más El jefe no quiere cambiar de opinión Con este tema Así que vas a tener que obligarle A reaccionar Tienes que conseguirle Algo grande Enorme He recibido tu mensaje Sobre el premio Que pronto estará a bordo Eso ya me gusta más Como faltan una semana Para el evento Volveré a casa de un salto E intentaré convencer a alguien Para venir aquí A echarte una mano Intentaré no llamar mucho la atención Porque si no Todo el mundo querrá sacar tajada Si esto sale bien Casi seguro que el jefe Cambiará de opinión con lo tuyo Puede que no salga barato Pero tú quieres volver Así que eres capaz De seguir hasta el final ¿No? Vale No había nada más ¿No? Sí Vale Bueno Pues hagamos un poquito más de información Hostia ¿En serio? Es que este es el camarote Del Kenley ¿Cómo te voy a robar, chaval? ¿Cómo te voy a robar, tío? ¿Qué cantidad de robo Voy a generar aquí? Vale Esta me gusta De hecho me gusta tanto Que la voy a gastar sí o sí Vale Vale ¿Por aquí qué tenemos? Siguiente Vale Esta tiene que ser Aquí, por ejemplo Y me dejaría una de cuatro Con abierto o cerrado Que creo que es esta ¿No? Que es esta por aquí Y esta por allá Sí Vale, perfecto O hasta está saliendo Como muy fácil ¿No? Y ahora es cuando La hiper mega cago Y ya está Vale, esto por aquí Y esto por allá Perfecto Y ahora esta Me vas a meter por aquí Espérate Cuidado con el tocar Cuidado con el tocar Cuidado con el tocar Vale Ahí fuera Perfecto ¿Vicio y no hace stream? Pues debe ser que no No lo sé Igual hoy le toca Un poquito de descanso ¿288? ¿Esta puta pistola? O sea, esta escopeta Claro, le mete una hostia La escopeta esta Te vuelve loco ¿Qué dices? Pero que eso es mucho Daño Literalmente ahora mismo Es la que más daño hace Si no fuera porque el daño Los daño por segundo No lo es tanto Pero Su puta madre Va fuerte A ver El daño momentáneo Es increíble Eso sí Pero vale Ok Bueno pues Robadiña Que le hemos hecho El nunca viene mal Voy a hacer un vistazo Por si vese Alguna cosa Alguna cosa oculta Mira un Reproductor de vídeo Un panecito Cosita Y demás Vale Sin más Por aquí no hay nada más ¿No? Vale Vámonos de aquí Su puta madre Cuidado No puedo pillar esto Porque Sería como robar Igual por aquí Hay unas escaleras O algo Vale Por aquí yo no veo Nada interesante ¿Alguien quiere Papel Para limpiarse el culo? Que Firtal No sé qué ¿Qué va tío? Y esto son las duchas ¿No? Sí Aquí se viene a hacer La limpiada Y eso son váteres ¿No? Cuidado que hay uno Que está Recién limpio Vamos Cada vez que me despierto En mi litera Me alegro De que me hayan asignado A una Vale Entonces mi pregunta es Le ha invitado El capitán Rokov ¿Verdad? Tabula oficial De cubierta galatas Han sido 24 horas De locos Y no puedo más Me culpa de los recortes De personal De Triden Hemos tenido que Estar tres en danza Toda la noche Para preparar el salón de baile Mirador estelar Ha quedado de lujo Pero lo mismo Que estos pasajeros Están estirados Ni se dan cuenta A cualquiera Con tanto dinero Como para subirse a la Sainer Le da igual Lo que hemos Lo que hemos trabajado Para que estén cómodos Lo que más me toca A la moral Es que esos ricachones Lo den todo por sentado Puede que vaya siendo hora De aceptar la oferta De Arventiro Y pasarme a la división De carga de Triden Trabajo honrado Sin que nadie Me mire por encima del hombro Es un atentador Mira la mochiliña Tú guapa Me puedo meter en la cama Con el pavo este Tú Ahí Mientras está durmiendo ¿Por qué? Porque puedo Con las risas Vale Es que aquí está Lo del Larry Pero Eso está arriba Tío Vamos a tener Que preguntar A la gente Por el Por el premio ese Porque no sé Cómo coño entrar Vale Tío Ya me has preguntado Cuántos años tengo Tronco Me has preguntado antes He sido primero Me has preguntado Y de dónde está ¿Qué quieres saber de mí, tío? Mi DNI ¿Quieres que te dé mi DNI? Po 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 Un poquito en la sala de comidas Si viaja con niños Esta tarde tendrá lugar En la biblioteca De la nave El evento Cuentos con Sirena Lo que tuvieras Vale Eh Dale He hecho este crucero En particular Varias veces Y puedo asegurar Que la ruta Es bastante segura Por aquí tenemos que Pillar Info de la peña Es una preciosidad De transestela Siempre Siempre lo mejor Para la sociedad Ok Vamos a hablar con los camareros Por lo del premio Estás por negocios O por plástico Si quiere tomar algo En partera Debido a un desafortunado Acidente Vamos a interrumpir Por tiempo Y a las cervezas Me tienen un grifo De cervecitas Tampoco Hombre Que me llevo la pasta De aquí Me parto la polla Puedo entrar ahí Y me llevo la pasta Y aquí no pasa ni media Caja fuerte Caja fuerte Mmm Me pone un poco cachondón Podría cerrar la puerta Y decir Y decir Venga Vamos a robar Si quiere comer En la mesa Del capitán Durante el servicio Polo tiene 85 años Pero come niños Para parecer más joven Exacto Vale Aquí está el roco Mira Tiene folletitos Y él se está fumando Aquí una cachimbita El cabrón Habría estado bien Una barra libre Pero Trident Nos quiere sacar Hasta el último crédito Hola Un placer Aquí mirando a todos Se necesita un pase Mirador estelar Para acceder al salón Por el momento No se permite El uso de Aurora En las naves Transestelares De Trident Pero estamos Para pagar El camino Mochilita Mochilita CR7 Nada Aquí no hay nada más Hola Eres miembro De la sociedad Ojalá celebren A partir de ahora Todos los eventos De la sociedad Tío es que Lo del Vale Suite de huéspedes Esto me interesa ¿Eh? Divide el tiempo De juego de Zelda Y Starfield Entre los viewers De esta manera No me De esta manera No envejece ¿No? Tío ¿Dónde coño Estará el premio? Vamos a preguntarles De menos Si necesita algo No dude en formular Una solicitud ¡Pero hija de puta! Oye Está guapa esta zona Está muy guapa Nadie me quiere hablar Tío Para darme Info de las cosas Tiene que estar En algún camarote O algo de eso Tío Lo que pasa Que nos saldría Aquí el No sé Tío Yo voy a investigar Todo No tengo prisa Si viaja con niños Esta tarde tendrá lugar En la biblioteca De la nave Que no viajo con niños Tío ¿A quién se le va a ocurrir Viajar con niños? Tío Si son lo peor Los niños Ahí los quemen A todos De verdad La única empatía Que tengo por los niños Es que yo fui un niño una vez Pero ya está Más allá de eso Qué coñazo Vale El caso es que aquí está La habitación de Dubrovsky Está aquí Podemos entrar en la vita E investigar Dubrovsky Duración de la estancia Actual indeterminada Instrucciones especiales Haced el favor De subirle todos los días A las once y media Una botellita de champán Bien frío Si no hay nadie En el camarote Dejarle a los pies De la cama En un cubo de plata Lleno de hielo Como yo Prohibido Sin un pase De acceso al camarote Sabéis lo que va a pasar ¿No? Sabéis quién va a entrar Aquí ¿No? Mua Va a entrar Mua Aquí A ver Hombre Me gustas mucho tú Y tú me gustas mucho también Vale Vosotros dos Creo Yo creo que han actualizado El juego Y lo han hecho Un poquito más facilón Creo Por lo menos Los Lo de los Estos Antes era más jodido Me da a mí la sensación Mochilita potente Y bastante mejor Que la que yo tengo Pero es normalita No tiene Cualidades Vale Este dinero Se lo voy a confiscar ¿Vale? Me lo llevo yo Porque el dinero Y no me fío De este tío Mejor ¿Sabes? Se lo administro yo El dinero este A mí caso Que le va a venir muy bien Muy agachadito Para que no me escuchen Nicolás No sé qué Grandes esperanzas Aquí no hay gran cosa Vamos A ver si va a estar durmiendo El men este aquí O algo Y la liamos Vale Voy a quitar estos créditos Vale Que estaban ahí En la cama fatal Tío Luego se pierden Y Vale Caja fuerte Toti 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 Vale Es este entonces Y uno de dos Por ejemplo Vale Días de verano Vamos Este no Ojo Este no se puede para ninguna Cosas que pasan Entonces Este y una de uno Sí Creo que sí Va a ser lo mejor Vale Entonces es Este Y una de tres Es Vale Primero Enlaza Enlaza los que se puedan enlazar aquí Este Y entonces Es este Y este Vale Muy sencillito Ya lo digo Doble Doble De Can Cook De Can Cook Vale Pues aquí tampoco es O sea que Hemos abierto La Hemos venido aquí Investigar a este tío Para nada No tiene Absolutamente Nada en la En la habitación Vaya engaño Bueno Por lo menos Nos damos una ducha Creo que nos vendrá bien Uh Descubre la ubicación Seguro tío Que tiene Al Seguro que está Escondido Seguro que algo Tiene aquí Escondido En algún lado De importante Sabes Esta escultura Es muy Sospechosa Que no me ha dejado Dejarla Quería dejarla Ahí tío Bueno Pues me la llevo Venga va Que me da por estornudar Vámonos Mi momento Más colonialista Totalmente Vale Vámonos Aquí no ha pasado Ni media No no Pero Uh Ahí hay un men Al que le puedo Preguntar O que No Aquí Tío Pero esto Me indican Fatal Me indican Como el orto Vale Ay joder Que malito Vamos a ver Más habitaciones A lo mejor Hay habitaciones De peña Que guapo A lo mejor Hay peña Que me interesa Echar un vistazo ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Para que no robe o qué? Ah Está limpiando Para seguridad De todos Asegúrese De que no interfiere Con ningún Miembro Eh Si quiere comer En la mesa Papá Esto es un desastre Comunal ¿No me dijiste Que solo podría llevarme Un sirviente Para el crucero? Imagínate Imagínate mi cara Cuando tuve que mandar A los otros Tres de vuelta a casa Antes de la salida De la siren No te lo querrás creer Pero hasta Hasta tuve que llevar Mi propio equipaje Qué humillación Bueno Al menos la comida A bordo Es medio decente Aunque el vino Es espantoso Parece que Trien No ha contratado A un sumiller Un sumiller Pasable Menos mal Que me ha traído Unas cuantas botellas De nuestra bodega En fin Eso es todo por ahora Supongo que nos veremos Cuando esta casa del terror Toque a su fin Como siempre Tu querido hijo Aníbal Vale A ver ¿Cómo diantres? ¿Cómo se envía esto? Hola ¿No está tipo con la voz? No Un cachorro estúpido Deja de imprimir lo que Inteligible Esto es absurdo Enviar Enviar No enviar Maldito traste inútil Ya verás cuando se entere Mi padre Madre mía Capitán Durante el servicio de cena Solo le costará 5.000 créditos más El típico niño de papá Vale Capuerte está vacía Porque aquí no hay nada ¿No? Porque ya Ok Detallito Tenemos una selección De excursiones Disponible En cada uno De nuestras Ok A ver Aquí siempre No Toques esto Está esa piba Ahí tú Canteo Hostia A lo mejor había una de esas En donde Donde estuve En la habitación Del otro Y no me he dado cuenta Muy posiblemente Hostia Ahí hay abriguitos Seila ¿Quién coño es Seila? Pasajero Holbrook Seila Pasaje individual Duración de la estancia actual Itinerario de ida Tipo de residencia De lujo Dirija cualquier pregunta Sobre la sociedad De preservación terrícola Ah Está la de preservación terrícola Pues bueno amigo Hay camarotes No Eso lo hemos leído ya ¿No? También lo del estado Sí Vale Vale Nos vemos pollazo Vamos a robar Venga Vamos a robar Que me gusta a mí Lo que me gusta a mí Robar Cosas Tío De verdad Es que me quitas a mí El robar Y me Y me quitan la vida Me quitas el robar Me quitan la vida Vale Esto por aquí Uy Casi No Esta no puede ser Esta tampoco O sea que tienen que ser Las más Chingonas Esta y esta Vale Y esta Esta sí que va Esta va mágica Aquí Sí Aquí Y esto me deja cuatro Oh fuck Va Y ¿Dónde coño es entonces? Vale Aquí O sea Aquí Y aquí No Uh Vale Lo que hay que encontrar Es la que realmente Funciona bien Creo que es Esta Con esta ¿No? Sí Esta Con esta Y con esta Vale Que inocente Ni que inocente Caos Déjate de líos No te hubiese pasado Si no trabajases ¿Ves? Pero ahora dirás Que la culpa es mía Botiquín este Me lo llevo ¿Qué pasa? Porque quiera Vale Tiene ropita To guapa ¿Eh? Ropita De En distintos colores Es la mía Pero en distintos colores Está guapo ¿Eh? Míralo Y el espejo Sin reflejos Madre mía Como watchdog Qué bonitos recuerdos Vale Abre Uf Me ha dado susto ¿Eh? El maniquí Pensaba que había alguien aquí Y digo Vale Nos han pillado Está lleno de comida Historia de los cielos Nada Míralo Más chile Que es como Un Cobete Hombre La cardboard Esta la vamos a pillar Como Dios Ya lo sabes tú Vamos Literal Tío Es que es así como soy Como streamer Eso es Me pillaste Eh Oh fuck Es que esto puede ser Un escándalo Esto puede ser Un escandalón Un escandalón Vale Si es esto así Es Esto aquí No 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 es este aquí Si es este aquí Este no Pilla Vale Va a ser importantísimo Hacerlo bien esto No tiene otra forma De ser Esto tiene que ser aquí O no será Si Aquí o no es Y esto es Uno, dos, tres y cuatro Este Ay no Es demasiado abierto Este sí Eso es Ahora sí Amigos Ahora sí Amigos Y ahora Esto es Dos, uno Dos, uno Pero no hay Dos, uno Tan abierto Este cuatro Tampoco es A ver Y este Este es de dos Solo Me gusta Vale Y este de cuatro Es Rollo Así Sí Rollo así Y es tres Que es estos tres Vale Vamos Muy bien Chandra Oporto Chocolate Labs Y créditos Un poco puta mierda ¿No? Fuerte vino Tinto de Chandra Bainyard Con notas de caramelo Canela Suele tomarse Como dijes Tío Me cago en Dios Vale 380 Me lo llevo Me llevo el vino este ¿Qué pasa? Ya que hemos entrado aquí Que he liado algo ¿No? Y el de verme yo No pasa nada Coño Lo importante es hacer cositas Vale Esta vita está Completamente investigada Aquí no puedo No Vale Por abajo No hemos ido Aún así Todavía faltan ¿No? Ah no Esta es la de tu colega El Duboski ¿No? Aquí no me Mierda Tío Al final Tengo que entrar Aquí también Tío ¿Qué quieres que te diga? Mira Esta es principiante No creo que Me lleve mucho tiempo Vale Es así Y dos de uno Nada No se puede Dos y dos Son cuatro Cabrón Eh Vale Vale Y este es Este por este lado Y este por este lado Vale A ver si hay algo por aquí ¿No? Reostato Vaya mierda No ha valido para nada Bueno Un par de ganzúas Hombre Estas me las tengo que llevar Que las ganzúas vienen de putísima madre Socia Vale Pues nada Nos hemos llevado una ganzúas Y poco más Tío O sea De momento Las habitaciones No nos han servido para nada Va a tener que ser Solo conversando Vale Alguien de la tripulación Que está tarareando Arriba solo había dos habitaciones Un poco triste Pero vale Vamos a ver abajo ¿Qué coño hay? Entiendo que habitaciones También de otra peña Ah Dubroski Claudia Es que ha venido con la familia ¿O qué? ¿Quién coño es? Suiz Claudia Ah no Esta es la que viene Con Dubroski ¿No? Caso de necesitar Ponerse en contacto con ella Para una emergencia Recurirá el camarote Del pasajero Dubroski Larry para localizar A la pasajera Uh Que igual guardan aquí Cosas importantes ¿Eh? Porque esta se llama Claudia Suiz No Dubroski Uh Cuidado Pues menos mal Que no ha ido a A robar Lo siento Estoy ocupada Es ella En esta gala Hay lo mejor De lo mejor Bonita fiesta ¿Eh? Bonita fiesta ¿Eh? No me deja hablar Con ella Más hardcore Tío Para ver si podemos Sabes hacer Que se vaya de aquí O lo que sea Porque es que Ahí está En línea directa Con su habitación Y no voy a poder Entrar tío Sin que se Cante ¿Sabes? Gabriel Vega Gabriel Vega ¿No se llamaba así El de Deus Ex O algo así Había uno? A ver Vera Gabriel Itinerario de ida La seguridad De las Q Ha autorizado A este pasajero A llevar consigo Un arma de fuego Para obtener Más información al respecto Consultar el manual De operaciones Cuidado que este tío Se puede poner Se puede poner nervioso ¿Eh? Este men Vale ¿Podemos abrir esto? Si ¿No? Vamos Vale Vamos a ver Bueno Este es dificilito ¿Eh? De abrir Vale Estoy viendo que tienes La opción esta Vale Y esta será Así ¿No? Vale Y este es el 3 Pero es El de 3 Al rev No No es al revés No Es así Vale Pues es este Al final te vas acostumbrando También a estos Puzzlecitos y demás Les vas pillando El El rollito Vale Los más chungos No No te dejan ¿No? A ver Pongo con 3 y 1 Este también tiene 3 y 1 Y este de 2 No tiene uno de 2 Que le acompañe Así que Me puedo poner Uf Por aquí tendría que tener cuidado Ah bueno Creo que no Hará falta Porque seguro que sobran ¿No? Vale Si hago esto Me queda Uno más amplio Uno con 2 No Tendría que ser este Yo creo Así Y Vale Vamos a quitarnos este Venga va Igual me arrepiento ahora Pero De momento Vamos a quitarnos este Vale Y este nos deja Con 3 y 4 Con 3 y 4 No Igual tenemos un problema A no ser que Este me gusta más O no 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 me interesa A ver si hay alguna opción más De No creo Que va Y este Si o si Es que Tiene que ir ahí ¿No? Si Tiene pinta de que Este No puede ir en otra posición Que no sea esta Bueno a ver Siempre podemos saber ¿Cuánto quedan? 2 y 4 Espérate Vale Un momento Si lo estoy viendo O no No porque está más abierto Tío Que hijo de puta Vale Esto me deja así Me deja Este no A ver Ah es este Y este Vale Te pone nervioso Lo de las ganzúas Sleep ¿Qué pasa? ¿El juego es nuevo? Bueno llevo ahí una semanita Bueno llevo un par de semanas ¿No? Si semana y pico A mi me está encantando La verdad Todas las historietillas GTN y todo eso Hombre Lo de las ganzúas Tienes que ir un poquito Tranquilo y acostumbrarte Porque Si es verdad que Si es verdad que es una movida Tío Calibre 27 Me lo llevo de bolas risas 6.000 Si es que Te diría que no me renta Pero bueno Siempre renta Vale Este tío lleva munición A saco Tío El hijo de puta O sea Lleva armas Pero a cholón Tu esta vale 38k Me la llevo Siempre que la puedo vender a alguien Bolígrafo Estuvo apuntando cosas Este tío parece que es un asesino Guardaespaldas O algo Pero desde luego parece que El tío Trae Asuntos turbios Vale Vamos a ver el maniquí este Nada No va a ser gran cosa Otra caja fuerte Tío Pues Nos toca Caja fuerte siempre Adelante Pues lo tuve por el nervioso Ah Que te pongo yo nervioso Con las ganzúas Eso también puede ser No tío yo que no No descarto yo Que Que esa sea Que eso sea La verdad Que eso sea lo importante Hostia Como te engañen en el puto juego Estos son unos cabrones tío Vale Estoy viendo que tienes Tres Dos y uno Abiertos De que tal No lo hay De verdad Me pone malito No pero si Y si que parece que No Pues no tío Son unos cabrones O sea que este Aquí desde luego no es Vale O sea que ese no es Vale Pues va a ser este Y este va a ser Aquí Entonces Si Y se quedan dos Abiertísimos Que son estos dos Vale Guay Ya Los que pueden ser Son No quedan más Vale Este y ese Y Ostras Ya puta A ver No Y ahora si Es este Vale Unos cabrones tío Engañan eh Vale Créditos Créditos Y un puto cuchillo Vamos Un Sable tío Menudo loco Vámonos Vale En el baño no me espero nada Igual un mojón Y tal Podemos tirar de la cadena Si queremos Vamos El machete espacial A que si Está Guapo A ver Este podría ir aquí Y aquí podrían ir tres Que serían estos Pues vale tío Pues lo ponemos Y aquí este Y aquí este Vale Este era de principiante Era sencillito Créditos Son para el Menda Ganzúa digital Hombre Tiene mi nombre Vale Vámonos Tío Quiero entrar en la sala De la piba esta Que hago La meto un tiro Y ya está Te imaginas Es que no se va a ir Verdad No se va a ir Señora Hombre A ver Si me pongo aquí No me ves un nabo Pues ya está La clásica del Skyrim Abriendo Hostia puta Otra puerta gigante Tío Con mil mierdas Vale Haz así Y me deja Dos y uno Pero dos y uno cerca Muy cerrados Que no es esta Es esta A lo mejor no No lo es No lo es No hay dos Tan cerradas No hay Pero bueno Hay dos más abiertas Estas Vale Me quito ya el de uno Es una putada Pero Vamos a tenerlo Medio jodido Esta y esta Vale Cuidado Me puede interesar Me puede interesar Esta y esta Si Si porque estas son dos Ah pero no me queda Una de uno Así que olvídate No Me interesa entonces Esta y esta Y ahora Ahora igual la he cagado Pero veamos Fuck Fuck Mierda Vale Si esta no vale Olvídate Porque las demás Son de tres Y tiene cinco Me cago en mi puta vida Nada Liada Sabía yo Y Y estaba bien sabido Porque eso haces así Y ahora ya Te quedas con la puta cara De retrasado Va a salir Si Puta madre Estas mierdas Tío Son de un cabrón Vale Esto me deja con uno Esto me deja con Dos Y abierto Ya pero este Este si que se puede aquí Este aquí Vale Este se puede en varios Así que vamos a hacer una cosa Puedo hacer este Y este no Tiene que ser más abierto Este Vale Voy a hacer esto Ganzúa digital retirada Tío Se ha roto Me cago en mi puta vida Loco Ay Que se le va a hacer Cosas Vale Por aquí Por aquí Y me deja Uno, dos, tres y cuatro Vale Joder Lo he hecho por puro instinto Tú Vale Esta Y la de una Mira ahora que rápido No me ha visto ¿No? La mujer esa Vale Nos metemos en su habitación Y a ver que coño hay Echemos un vistazo A las cositas Por si Vale Traje de moda verde Bebiditas La mesa es como muy grande Tío Me vas a obligar A abrir esa mierda Otra vez Vale La ducha normal y corriente Uh Esto es lo interesante Mi querida Claudia Schiffer Eh De Dubrovski Míralo Me cago en Joselito Y yo Jazo Dice Ayer lo pasé de miedo La comida del restaurante Estaba exquisita Y tú Despampanante Y no voy a olvidar En la vida La velada que pasamos Después de cenar El Haría lo que fuera por ti Lo sabes Solo tienes que pedírmelo Me muero por estar contigo todavía Voy a poner fin a mi matrimonio Y pasaremos página juntos Ten paciencia cariño Eh Te prometo que pronto Hablaré con ella Te quiero hoy Y siempre La rica pija Que lo sepáis Y el libro era el cometa Porque le pone el nabo Como un cometa Dice Yo oye tío Lo que manda aquí el pavo Eh Vamos A lo mejor al tío ese Si le decimos Que vamos a matar a la piba esa ¿Sabes? Igual se acojona Y podemos hacer lo que queramos Vale Esta la podríamos incluso Hasta desechar No vale para nada Vale Y esta y esta Esta sí que vale Y esta también A ver Echemos un pistazo Me deja esto así Y me deja una de dos Que sería esta Ya Pero esta es que me vale para todas Y esta que me deja Esta es así Y tendría que gastar esta Que también No Me vale para todas Cuidado que te equivocas Pues no Vale pues No hay tantas opciones Así que pillamos esa También se me ha jodido La ganzúa Su puta madre Vale Vale Ahora que tenemos por aquí A ver Esta Y una de dos Y una cerraditas Que es esta Vale Pues del tirón Tío Me la giro Y ahora Pues Esperar a tener suerte Y que estas dos Y esta Vale perfecto Grande Solo tiene créditos Aparte de Lo que hemos leído Del este Hombre Hombre me vi un poco Digustado Pero vale Bueno Hemos sacado info Hemos sacado info Que vamos a poder utilizar Seguramente Charlando un poquillo Y demás Vamos No se rayará Porque me ha visto salir De Ya esto es la típica De videojuegos Sabes En plan de Bueno Me ha visto salir de aquí Da igual No pasa nada Sabes No cuenta El caso es que Tío Como coño Me pone ahí El este Pero Vamos Bueno Hemos visitado Hemos visitado Las habitaciones Bien Me gustaría un asilo Del puto tesoro Tío Porque no se como coño Llegar a el Pero vale Vamos a empezar a hablar Con la peña Venga Calla Madre Hablan todos a la vez Ahí Las vistas Son espectaculares Bésame Personal del Trident Miembro Vale Fiesta más animada Está todo el mundo Más triste Tú que Hombre Un placer Un placer Llevarme estos créditos Sí o no Madre mía La que me estoy liando Aquí Un placer La verdad Hay que tener cuidado No vaya a llevarme un vaso Porque si me llevo todo el dinero de la mesa No se rayan Pero si me llevo un vaso Se lía Coño El Larry No Con Larry no vamos a hablar Para no Levantar sospechas De momento Vale De momento tenemos Descubre ubicación del premio Y pregunta a los miembros de la sociedad Por Larry Duboski Vale Aún así No tengo prisa ¿Eh? Quiero ver un poquito cosas ¿Vale? Que todavía no hemos ido A donde el premio Y el premio Tengo que chorarlo Como sea Chaqueta de servicios Cubierta de ingeniería Me gusta Vamos a ver si por aquí Claro Procede a robarle Todo su dinero Pero se va a dibujar No parece que por aquí Tampoco vaya a haber Nada de lo del premio Pero bueno Uh Cascitos A ver Está guapo Pero Nada Están guapos Pero no me interesan No Guarda el arma Guarda el arma Guarda el arma Que si no nos canteamos Tío ¿Tú quién eres? Que esto quede aquí Pero lo mejor de mi trabajo Es tener acceso Al sobrante de los bufés De la zona de restauración Y ya está Y ya te lo he dicho Puerta príncipe Ah Armería ¿No? Cositas y demás Vale Hostia la Ordenador de control ambiental Si le pego un tiro en la cabeza Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah No Vale Aquí habrá algo Que habrá que hacer O sea Por eso Ya te lo digo Igual nos hemos adelantado Pero Aquí vamos a venir A un sitio Que no pueda yo Que no haya dado yo Con el este De lo del tesoro O sea Lo del premio Tiene cojones Podemos hablar con cualquiera De ellos Y a lo mejor A este no podemos hablarle Oh el Gabriel Vera Mira Este es el que ha venido con armas Este puede ser que sea El guardaespaldas del Dubroski ¿Has probado los canapés? Míralo Espérate un momento Vamos a hablar con la señora Que está más lejos del pavo ese A ti Tú que estás ¿Sabes algo sobre el premio? 12 diamantes perfectos ¿Te lo puedes creer? Como perfecta es la persona Que me está viendo ahora Eh ¿Qué sabes de De la sociedad? De la sociedad ¿Qué lucha por una causa digna? ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué presa? Ok ¿Qué sabes de Larry? Sí Es uno de los mandamases De Galbank Por lo visto A su predecesor Le largaron Por un tema De préstamos estafa ¿Cómo no? Un banquero Con movidas ¿Eso es todo? De préstamos estafa Bueno ¿Qué te trae a bordo? Ese premio Es ridículo Es para que los miembros De la sociedad Se den palmaditas En la espalda Por ser Quien más gasta En la causa Se podría decir Que ha jodido A tanta gente Que si desapareciera Redícula tu abuela Eso es Ha salido una actualización Sí ¿Pero está ya La actualización o? Ha sido un placer O han dicho Que van a salir una actualización Ojalá celebren A partir de ahora Todos los eventos De la sociedad En una transestelar Bueno, bueno, bueno Bueno Al parecer El premio Es tan valioso Que solo hay un ejemplar Va pasando de un ganador A otro cada año Vale Larry posee la categoría Ejecutivo de nivel A En Galbank Es decir Que puede acceder A la cuenta De quien quiera Con solo tocar un botón Pues vale Disfruta del resto del evento ¿Estás por negocios O por placer? Yo por Para asesinar A gente Es una preciosidad De transestelar Sheila Holbrook Que es la presidenta Del comité del premio Este año Por la forma En la que mima Ese trofeo Venido a más Cualquiera diría Que es su retoño Sheila Holbrook Vale, opcional Habla con Sheila Sobre el premio Ok Ey man ¿Qué pasa? Es igual que Fallout Ese hombre Tendría que avergonzarse De sus actos Es el rollo Claro No olvides donar A la causa Vale Y Sheila Oh ¿Y cómo llegamos arriba? La presidenta de la sociedad Se ha superado a sí misma Esos son los baños Ah, por aquí Sí, la cabrona Ah, amigo Es importante No tengo tiempo Que perder con memeces Uh, cuidado, eh Sí Estoy muy ocupada Preparando la ceremonia Así que espero Que sea importante A ver Eh, ¿cuándo tendrá lugar La ceremonia del premio? Seguramente dentro De unos días No quiero efectuar El traspaso del premio Hasta estar a salvo En órbita En nuestro destino Claro que si me siguen Interrumpiendo Puede que la ceremonia Nunca se crea Me suda a la polla Hija Así es A ver, he oído Que está a cargo Del premio Me he encargado Del traspaso del premio Siete de los nueve años Que lleva dándose Siete de los nueve años Qué gollazo La verdad Suena que el premio Será No, no No, no Bueno, cuidado Puede ser, eh No lo descarto Pero no creo No creo Porque no es para los De la logia Tienes que estar nerviosa Con algo tan valioso En tu camarote Seguramente va a decir No, no está en mi camarote ¿A qué te refieres Con el traspaso del premio? El premio Al salvador De la tierra Es único Ya solo Los diamantes azules Son insustituibles Como no es posible Fabricar un nuevo premio Cada año Se pasa de un receptor Al siguiente Diamantes azules Doce Yo he superviso el traspaso Y me aseguro De que haya suficiente seguridad Durante el transporte Y en el destino Uh Estoy a ver si averiguo Quién va a ser el ganador De este año Olvídalo No quiero que se repita El fiasco del año pasado En el que se filtró El nombre del ganador Y se lió una gorra Uh El nombre del ganador Está sellado Junto con el premio En la caja fuerte maestra Del despacho De la sobrecarga Dale Ahora Si me disculpas Tengo cosas mucho Ya sabemos donde está Y no le hemos preguntado Directamente por el premio Sabes Que eso está muy bien Averigua como acceder A la caja fuerte Recuerda seguir Todas las instrucciones Míralo En la suite de huépedes Igual eso con la de Con la que está aquí en Ah no Y esta amenda Aquí no hemos venido En nombre de Trident Luxury Lines Te doy la bienvenida A bordo Jefa Murata Hola amiga Te doy la bienvenida A mi despacho Soy la sobrecargo Jefa Murata A por ella ¿En qué puedo ayudarte? A ver Mmm ¿Puedo guardar cosas En la caja fuerte Con confianza? ¿Qué hace un sobre... Primero vamos a... Primero vamos a sobarla O sea No Que no se entienda mal No sobarla no de... Sino a darla Un poco de vueltas hablando ¿Vale? Si somos muy directos Se va a dar cuenta En lugar de estar Todo el tiempo En las cubiertas ¿Puedo guardar cosas En la caja fuerte? Por supuesto La caja fuerte Está sellada magnéticamente Y protegida Por varias placas De material resistente Al daño Y a prueba de vacío En el improbable caso De que abordaran la nave Y se disparara La alarma de amenazas La caja fuerte Quedaría permanentemente Sellada Hasta llegar a puerto O sea Que hay que hacerlo Más improbable De que la nave Resultara destruida Te aseguro Que tus seres queridos Recuperarían Tus pertenencias De los restos Así que Como puedes imaginar Tus propiedades Están totalmente seguras Hasta que decidas Recuperarlas De la caja He dicho que No, estoy bien Gracias Bueno Si cambias de idea Aquí ¿Qué opinas Del Capitán Rocco? Lo siento Pero la política De Trident Nos prohíbe Expresar Opiniones Personales Extroversión Si estás rumiando Algo Es mejor que te exprese Yo no te juzgo Vamos Vamos Por ser extrovertido Nos tienen fichado Tibis Si llevamos a un Quinquiede Vallegas No hay caja Que resista Apuñala Uy Un momento Que es lo último Que ha dicho Ya pero si Yo ya la he visto La tabula O sea ¿Sabes? Igual me Igual me dejaría Cogerla Como prueba De Como prueba Para las Q ¿Sabes? Pero yo ya Yo ya he visto Esa tabula Vale ¿Puedo guardar Las cosas? ¿Pero por qué No me deja Guardar cosas Tío? Vale Nada Tengo que preguntarla Directamente Vamos a preguntarla ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría echar un vistazo al premio Solo lo he visto brevemente Pero te aseguro que es una preciosidad Por desgracia El objeto está guardado en la caja fuerte Grande A la que solo se puede acceder con la identificación apropiada ¿Te puedo ayudar en algo más? Consigue la identificación del premio ST Recuerda contar a tus amistades Lo a gusto que has estado en el crucero Necesitamos la identificación del premio Y estará en la caja fuerte además Claro Me cae bien esa tía Si no la pegaba un leñón El tema es que la tabula O sea, yo la tabula ya la he visto De hecho aquí no es No, estos son los Pero bueno, va Vamos a ver qué pasa Vale, la idea es Necesitamos la identificación tío Tienes que seguir con estas interrupciones Joder, esta tía es Esta tía es asquerosa Pero es mucho canteo Que le digan Necesitamos la identificación Para el premio al salvador de la tierra Es que es mucho canteo Decirle a esto Un momento Claro tío Claro, es que no tiene sentido Persuasión Vale A ver Si al final me la vas a acabar contando Porque no desembucha ya y así No, seguro que algo podemos hacer Ay, qué pena que no tengo Lo de persuasión automática Tan solo necesito información Esto a ti no la acabarás salpicando De verdad Si al final me la vas a acabar Justo lo que quería oír Creo que algo podremos hacer Vale Seguro que algo podemos hacer Vale Vale Justo lo que quería oír No me cierro a hablar las cosas ¡Vamos! Cógelo y déjame en paz De una vez De gratis ¿Te parece si esto Se queda entre tú y yo? Si el premio desaparece La aseguradora no tiene por qué Tomar cálidos de asuntos Que le ha interesado Que lo robemos Bof Disculpe Pero a no ser que quiera informar De un problema de seguridad Tengo que volver a mis tareas Vale Que le ha interesado Cuando vino No me acordaba ¡Ja! Está guapo este imán Vamos Tú fuiste S.N.P.C. Eso es Abrí puerta Completado Claro Pero ahora entiendo que Pero si esta piba Me está viendo Ah No es robar No Porque tengo la identificación Si pillase cualquier cosa aquí Sí Vale ¿Ves? Ese ejerito me lo puedo llevar Y aquí está el premio Al salvador de la tierra Y esta tía no hace preguntas Ok Podemos cerrar las puertas Igual que las hemos abierto No, no A ver que están abiertas Están abiertas Vale Pues nada Vamos a preguntar a los miembros Por Hay un truco para A ver Está el truco Classic Bethesda De Le pones un objeto Por delante De los ojos Y esto es el NPC no te ve Una papelera O algo así El Classic Por ejemplo O tengo también lo de que Si me agacho Me hago invisible Si llevase sigilo Seguramente sabría Si ¿Sabes? Bueno ¿Qué te trae a bordo? Dumbrovsky Está casado Con una pobre mujer Que siempre se queda Esperando en Nueva Atlántida Cada vez que él Se va de viaje De empresa Menudo aburrimiento Hombre Igual tendría que preguntar También por lo de Preservación de la Tierra ¿Has probado los canapés? Ojalá celebren A partir de A ver Es una vergüenza Que la Tierra Esté en un estado Tan lamentable Pero me alegro De que la sociedad Tenga el valor De hacer algo Al respecto Ok Ya sabes a lo que me refiero Que han follado Que flipas ¿Ves? Y ahora me va a decir Que hable con Claudia Cuando habla Es una putada Porque esto por ejemplo Deus Ex Lo hacía perfecto Si tú has investigado Ya has leído Una puta tabula Donde dice Lo de Claudia Swift Y lo de Dumbrovsky Ya puedes hablar Con ella No que Te tenga que decir Un NPC Si yo ya lo sé Si está en su habitación Y me ha dado O sea Toda la información La habitación Me ha dado esa información No necesito Dar vueltas ¿Sabes? Pero bueno Cositas No pasa nada Porque dos personas adultas Tienen una charla agradable Eso es No Si tú ya tienes pareja ¿Ves? Vete desde hace mundo Sí Un poco sí La verdad Uy Lo que dices Quizás sea mejor Que hable con la mujer De Dumbrovsky Seguro que a Galvan Le encantaría saber Tu relación con Dumbrovsky Esa acompañante No será Larry Dubrovsky ¿Verdad? A ver A ver Realmente Dumbrovsky Le ha dicho Que va a dejarla Por su mujer ¿Sabes? Así que a la mujer Se lo va a decir O sea Que a ella le debe De importar ya Un poco Menos Porque seguramente Que el Dumbrovsky Le dirá No Yo se lo digo Tal No me creo Que esto esté pasando Le dije a Larry Que cerrase el peco ¿Ves? Pero nada Tenía que impresionar A sus amigotes Y tratarme como A un trofeo Utolea Mira Llevo en este negocio Mucho tiempo Y sé cómo funciona Todo esto Así que vamos al grano ¿Qué quieres? Mejor vamos al grano ¿Qué hace falta Para que acabemos felices? ¿Ves? Hostia Industrial Tú y yo llevamos Mucho tiempo En el negocio Para saber cómo funcionará todo Darle la carta de amor Te cambio esto Por todo lo que sepas De Dumbrovsky Podemos hacer persuasión Solo necesito algo Que incrimine a Dumbrovsky Intentar persuadirla Y pagar 2500 créditos Te ayuden dinero Si me sirves a Dumbrovsky En bandeja A ver Industrial Me lo da de gratis ¿No? ¿Lo hacemos o qué? Apodar la carta Te cambio esto Por todo lo que sepas De Dumbrovsky Esa es buena A ver Es que me gusta La de Industrial Tío ¿Eras de una corporación? Entonces no hay quien te engañe ¿Ves? No hay quien te engañe No tengo dinero Para comprar tu silencio Pero puedo darte información Para acabar con Dumbrovsky ¿Sabes? Todo este asunto Me cabrea mucho Larry y yo Teníamos ideada Una trama perfecta Para llevarnos miles De créditos Y llega él Y lo tira todo Por el retrete A tomar por culo Estás más enfadada Con Dumbrovsky De lo que pensaba Sí Si odias tanto a ese tío ¿Por qué le defendías Hace algún momento? Quién demonios eras? Puede que hasta Trabajaras para Dumbrovsky Se llama Fingir A ver si lo pruebas Algún día Bueno Tampoco vengas Enfadada Es decir Poco El plan No tenía fisuras Larry se juntó Conmigo Y con otro tipo Gabriel Vera Con Gabriel Vera Justo El que está aquí Yo manipulaba Las transacciones Larry las eliminaba Del sistema Y Vera nos liberaba De la presión legal Engañamos a Galvan O sea que lo han estado haciendo Todo fue bien Hasta que descubrí Que Larry Engañaba a todo el mundo Cambiando transacciones En su beneficio Antes de borrarlas ¿Por qué no hablaste con él? ¿Crees que te ha estado usando? Hombre Se la ha podido Claro es Si quieres vengarte Dame pruebas Que pueda usar en su contra Ojalá las tuviera Quizás quieras probar Hablar con Gabriel Vera Debería estar por aquí Que se va a hacer duro El cabrón Menciona mi nombre Eso llamará su atención Vale Buena suerte La necesitarás ¿Ves? La necesitarás Buah Va a ser una movida Que flipas ¿Y qué aportabas tú A la trama de Galvan? Yo escribí un algoritmo informático Que básicamente Creaba un número aleatorio De créditos fantasma Que imitaba la criptoclave De los créditos reales Luego El algoritmo Pasaba los créditos fantasma A las transferencias legales Que gestionaba el banco Mientras que los créditos auténticos Iban a una cuenta falsa Joder Lo mejor Era que también alteraba Las criptoclaves Cuando el dinero real Pasaba a nuestras cuentas Cuando llegaba A nuestros bolsillos Estaba limpio Así que En teoría Parecía que todas las transacciones Del banco Estaban cubiertas Cuando en realidad Eran solo nuestros créditos fantasma Una genialidad ¿Eh? Joder ¿Qué exactamente Entendré tú Y Dubrovsky? ¿Qué te parece que hay? Estoy usando a ese idiota ingenuo Para conseguir lo que quiero Si debo pisotearle Para subir a la cima Lo haré Vamos a dejar esto claro Larry Dubrovsky No es ningún santo Se merece todo lo malo Que le pase Vale Esa forma de manipular Parece propia De Dubrovsky No hay nada que jugar Le he dado sin querer A ese Pero bueno Madre No hay nada que ver No hay nada que ver A todos y cada uno A todos y cada uno de la nada O sea De rollo Buah Me he tirado media hora Currándomelo Pero al minuto 31 Se me cruzan los cables Y me ha tirado a matar a dos Ya la polla Si tiene más garra que Bueno y este Lo cierto es que estoy aquí Lo cierto es que estoy aquí por negocios Sí Estoy por negocios Yo trabajo para la seguridad Bueno cuidado Me temo que no puedo ayudarte Si buscas oportunidades de negocio Tendrás que hablar con otros Claudia Sí Dice que tienes Información sobre Larry Dubrovsky Te ha enviado Claudia ¿No? Sí Me ha enviado No sé si has bebido de más Si estás un poco mal de la cabeza O ambas Me da igual lo que creas Que sabes de mí Te equivocas del todo Lárgate Quizá le entregue cualquier prueba Que ya tenga las autoridades No parece muy preocupado De que lo he mencionado ¿Preocupado? Porque habría de estarlo Si quieres informar de algo Al final se reducirá Tu palabra contra la mía Y yo soy de la seguridad De las CEU ¿A quién crees Que va a creer la gente? Puta madre Te digo que te quites de en medio Lo digo en serio Vale Me dicen que hable con Rocop Pero es que no quiero hablar con Rocop Tío Es que sé que va a ser Meterle ahí en el medio Y va a ser peor Vamos a hablar con Rocop Venga a ver qué pasa He visto tu pequeño Rifirrafe con Vera Como sigas por ahí Te garantizo que el muy capullo Ordenará que te arresten Pero bueno Hablamos con el actor secundario Bob ¿Tiene autoridad Para hacer que me arresten? Es un pez gordo De la seguridad De las CEU Tiene influencia Hay que andarse Con mucho ojo Es que si le digo Lo de la trama Venga va Y por eso te está amenazando Tiene sentido Necesitamos pruebas sólidas De esa trama Pero va a ser complicado El problema es que Él no va a hablar en público Tenemos que aislar a Vera Para que suelte Todo lo que sabe Declarar una emergencia La nave podría funcionar Por eso tienes que robar Antes de declarar la emergencia Porque la emergencia La cápsula del tesoro Se cierra y olvídate Esperamos a que vuelva su camarita Y se duerma Pero si algo sale mal Y llega a dar la alarma Estamos perdidos Con todos estos ricos Mecenas a bordo La nave está Hasta arriba De seguridad Pues declarar una emergencia No nos queda otra Me gusta Si hay una emergencia El protocolo estándar Es que todo el pasaje Desaparezca de las cubiertas Y se confinen En sus camarotes Me parece que lo más eficaz Será sabotear Los sensores Del soporte vital Si manipulas Un par de controles Y encargar un sistema De monitorización Para que crea Que hay un fallo En el soporte vital Ya tienes tu emergencia Justo donde estuvimos Tío Todo está mal de la olla No tengo cualificación Para tocar el sistema De soporte vital De la nave ¿No pondremos en peligro La nave? Esta es una de las mejores Naves transestelares De Trident Tiene lo mejor De lo mejor Incluido Un sistema De soporte vital Con triple redundancia Si Le han puesto Un repuesto Al repuesto Vamos Por suerte La emergencia Seguirá saltando Y todo el mundo Tendrá que irse A su camarote Hasta que yo anuncie Que todo está bien Cosa que no haré Que guapa tío Venga va No te preocupes Será igual de fácil Que mezclarse Con los invitados Solo hay que apagar Un par de interruptores Y listo No es tan fácil Una cosa más Si el ingeniero Este El ingeniero Te da problemas Dile que le perdonaré Las deudas De juego Que tiene conmigo Amigo Vale Entonces ya está Pero en fin Que es perder unos créditos A cambio de volver A la flota ¿No? En fin Será mejor Que empiece a recoger Las cosas Se están calentando Por aquí Y Trident No tardará mucho En saber Que tuviste ayuda Vale ¿Dónde coño era? Era por aquí ¿No? Sí Por favor Permanezca todo el tiempo En las zonas Y opale Ingeniería Tenemos que ir a ingeniería Vamos Muy bien Vale Pues poco a poco Se va resolviendo La movida Tío Que guapa Estas misiones Son las que molan Ir para acá Para allá Luego un tercero Luego un cuarto Eh, primo Eh, ¿a qué te dedicas por aquí? Esto parece un poco Solitario, ¿no? Los técnicos llaman a esta cubierta La mazmorra Te harás una idea De por qué Ya ves No hay aquí comodidades De nave transestelar Precisamente Al cartero de tu zona En serio El silencio Me da ocasión de pensar Adelantar trabajo Y todo eso No te miran Porque Porque no les caes bien Por eso te miran ¿A qué te dedicas aquí? Soy el ingeniero jefe De la Siren Trident me ha puesto Al cargo De todo el equipo técnico Hacemos todo lo posible Para que la nave funcione Sin contratiempos Es un poco un Un David Beckham Desmejorado ¿Sabes? Vamos Ya, en vez de girarla A esta Dice Estoy aquí por cortesía El capitán ¿No vas a dejarme Entrar a esta sala? No, lo siento Me temo que es imposible Los reglamentos de Trident Prohíben que cualquiera Entre en la zona De soporte vital Sin una justificación Válida Mira No es que quiera Ponerme borde Pero Podría perder el trabajo ¿Sabes? A ver El tema es Podemos decirlo El capitán Rockop Ha dicho que está dispuesto A perdonarte la deuda Pero es que Si hace eso Igual el Rocco Luego nos va a decir Pero yo te he pagado El este Para entrar otra vez En las ¿Sabes? Prefiero pagar Mis créditos Tío ¿Cómo lo? Hostia ¿Ha salido ya Algumbrela o qué? ¿Estás viendo cositas? Buah Pues es igual No lo he jugado mañana Igual no lo he jugado mañana Yo no me acordaba ¿No? Sale No sale Sale hoy o mañana No salía el día 14 Pues es igual No lo he jugado mañana Pero el tirón Pero bueno Vamos a ver Le voy a pagar yo Fíjate Si tanto insistes ¿Quién soy yo? Para impedirte mirar Toda la maquinaria De soporte vital ¿Sabes qué? Voy a salir un rato A estirar un poco Las piernas Eso es ¿Te encargas de esto? Mientras estoy fuera Vale ¿Qué opinas del Capitán Rocco? Sinceramente Que es un Capitán abezado Me contó que pasó años En vuelos de larga distancia Se nota que controla Lo que pasa es que Está siempre hablando De oportunidades de negocio Y planes para forrarse rápido No piensa en otra cosa Salía hoy Tengo que pillar ¿Eh? Pues muy posiblemente Mañana lo jugamos Lejos del dinero Ahora bien Para adorar tanto No, pero sea muy largo Además El tío no se corta Apostando cuando jugamos A las cartas Eh... Vale Por favor Recuerda no tocar nada No Que no dice Que no dice Mira, te pires tú Acceso al soporte vital Vale Dice Por razones de seguridad El acceso al soporte vital No puede sellarse Sin la aprobación Del ingeniero jefe de servicio Para obtener más información Consulte el manual de operaciones Procedimiento de emergencia Y en caso de un fallo De soporte vital De alfa Se activará Automáticamente Beta En el altamente improbable Caso de que Beta También falle Gamma se activará Automáticamente Si ha ocurrido Un caso catastrófico Y las tres unidades Están desconectadas Emitirá una orden Automatizada Para desplegar Los trajes ambientales En toda la nave Contacte con el ingeniero Jefe de servicio Si necesita más información O sea Pero Entonces Lo suyo Es desconectar Solo una Si falla Alguna unidad De soporte vital Se pondrá en marcha Inmediatamente Un proceso automatizado De bloqueo De emergencia Se ordenará A todos los pasajeros Vale, vale, vale Solo uno No los tres Que te los puedes cargar A todos Yo creo Se ordenará A todos los pasajeros Que se dirijan Con calma A sus camarotes Hasta que el capitán De la nave Considiera Que la emergencia Se ha resuelto Si el capitán Está incapacitado Siga la cadena de mando Según lo dispuesto En el manual de operaciones Además Todos los mecanismos De cierre de las puertas Interiores De los camarotes De los pasajeros Y de todas las zonas comunes Se abrirán Para permitir El acceso libre A la tripulación La iluminación De emergencia Y los avisos sonor Permanecerán en vigor Tanto tiempo Como se prolongue La situación Y da igual Además El que pulsemos Porque parecía Que uno se llamaba Alfa, Beta Y uno Ah, tengo que pulsar Los tres Porque es reinicio No me da mucha confianza No, no, no Me va a obligar Pues sí A todos los pasajeros Presten atención Por favor El capitán Ha declarado Una emergencia En toda la nave Por favor Regresen a sus camarotes De forma ordenada Está preocupado Ni se ha movido Ni se mueve De la silla El hijo puta Vamos Ya no hay nadie Tú Joder Sí que se han ido Rapidito ¿Hay alguna cosita Que nos apetezca Hacer aquí ahora? Cuidado que es el momento De chorar algo Creo que arriba No No hay por aquí Alguna sala Esta Nada Dramatismo Y poco más Echar un vistazo Que luego Uno nunca sabe Cuidado Que toca hoy La linterna No lo reconoces No reconoces A Ganondorf A Ganondorf Bailón Ahí Dale Zelda Dale Pásame la trifuerza Que tengo Hambre Tráeme una botella De sobra Grande Que me están esperando Las prietas Las prietas En Gerudo Dale Dale Zelda Dale Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver que tenemos Entiendo que Bueno Podemos hacer dos y una Si podemos hacer dos y una Pero me sale un poco Me sale un poco mal Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Me la estoy jugando un poquito Vale Este tampoco se puede Este si Este va a ser clave Además Pasame la trifuerza Que tengo Hambre Traeme una botella De sobra Grande Que me están Esperando Las prietas En Gerudo Ale El día que ponga La de floren Ya verás Full mafia Full mafia Vale Y esa es de tres Que es Que es Ninguna De estas tres Oh fuck Vale Tenemos un problema Y es que esta no es Uh Dos y dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Sí que lo es Calla Que tengo que robar esto Boz Treinta y siete mil Pavos Cada impacto Consecutivo Inflija más daño En este arma Viene muy bien Esta mierda Tiene setenta y cinco Balas de cargador Tú verás Recarga manual Munición volátil Con más potencia Pero no muy estable Y puede llegar a fallar Eh Una puta mierda Eso El capitán Ha declarado Una emergencia En toda la nave Por favor Regresen a sus camarotes De forma ordenada Y permanezcan en ellos A la espera de instrucciones Vamos Pásame la trifuerza Que tengo Hambre Dale Tenemos unas linternidas Que nos ha hecho el Neo Boz Cucas 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 Se pide a todos los pasajeros Que vuelvan a Y ahora tenemos que ir a ver Alveiga Está aquí Uh Dos que hay ahí Defendiendo Abrimos Porque ya A ver Puedo coger Y meterle un tiro Y fuera O sea Yo ahora mismo Podría coger y hacer Pum Con una con silenciador Y aquí no pasaría En media Pero no soy De ese tipo De persona ¿Vale? Todd Howard No hace eso ¿Qué pasa? Abrimos Me preguntaba Si estabas detrás De esta emergencia En la nave Me suena el de la linterna Va tocando Que te dejes de juegos Y me digas Por qué estás aquí Vale Flota Carmesí Dubrovsky tiene algo Que quiere la flota Carmesí ¿No? Sysdev de las Q Oh Puedo decirlo de las Q Trabajo incógnito Para el sysdev de las Q Y necesito todo lo que pueda Darme Dubrovsky Sí Se nos viene bien Pero El problema de decirle esto Quiero que me ayudes A acabar con Dubrovsky Esa me gusta Es que el problema De decirle de las Q Es que entonces Tenemos a un Menda Que ya lo sabe Y cuanta más gente Sepa eso Mi verdad Más posible Es que se enteren otros ¿Sabes? Quiero que me ayudes A acabar con Dubrovsky Claudia dice que te han llevado Que te ha llevado Una buena parte Del trabajito de Dubrovsky En Galvan Dubrovsky se ha estado manipulando A ti y a Claudia Todo el tiempo A ver Este es bueno El de Claudia viene bien Pero creo que es este No sé de dónde Has sacado esa información Pero se corresponde Con todos los problemas Que he tenido Para recibir mi parte De ese capullo ¿Ves? Eso significa Que ya he perdido Mi dinero Y que Dubrovsky Se va a escapar Con una fortuna Me encantaría ver Caer a ese Vamos Pero si te doy Esa información Y llega donde no debe Puedo acabar en la cárcel Me haré con la información Tanto si te gusta Como si no ¿Por qué dejaste Que Dubrovsky Manejara todos los números? Dubrovsky Tenía autorización Para borrar Los registros Del sistema De Galvan Sin que saltasen Las alarmas Dejé que Claudia Me convenciera Dijo que lo tenía Comiendo de su mano Por lo visto Se equivocaba ¿Te importa decirme Que voy a comprar? Claro Vale O sea Tiene las pruebas Eso es lo que necesito Yo De hecho Está hecho amigos Perfecto tío Vale Tengo que pagarle Le pago 2500 pavos Por lo solo interesa El dinero Pero recuerda Que prometiste Sacarme de esto Vale ¿Sabes algo Del SISDEV De las Q? Tan solo te puedo decir Que en el tank Hay más de una Y de dos personas Que no pueden Ni ver al comandante Y Kande Es decir Que en las TEU Consideran un problema A la flota carmesí Pero es insignificante En comparación Con el colectivo Freestar Y Kande Tiene muchas teorías De altos vuelos Pero pocas pruebas Para pasar a la práctica Eso francamente Saca de quicio A mis superiores Uy 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 Vale ¿Qué tienes pensado hacer Con su hijo y Durvowski? Como Claudia Ha tenido que aguantar Tanto tiempo Al asqueroso De Dumbrovski Diría que ya Ha sufrido bastante Para Larry En cambio Tengo planes Pero que muy especiales Unos amigos míos Se lo van a cargar Ocuparse del problema Por así decirlo Eso Si le dejas vivir Claro está Habrá que ver Qué pasa Uy claro Vale Dile a Dumbrovski Que ya puede correr Porque si no le matas tú Lo haré yo Perfecto Además este tío Tiene armas Tengo armado Vale Y ahora es Enfréntate a Larry Que realmente no lo necesita Porque tú tienes las pruebas ¿No? Como para saber Los movimientos Y demás Nuestro equipo de seguridad Le agradecería Que se refugiara En su camarote Durante la época A todos los pasajeros Presten atención Por favor Vale El Dumbrovski estaba arriba Una emergencia En toda la nave Por favor Regresen En sus camarotes De forma ordenada Y permanezcan en ellos A la espera De instrucciones Cierro por aquí Vale Hola Buenos días ¿Qué tal está usted? Está bien Y ahora saco la pistola Y le hago ¡Pap! Y le meto un pepazo Vaya, vaya Tú debes de ser Quien ha estado amenazando A Claudia y Kegriel No sé lo que esperas conseguir Pero me parece Que deberíamos empezar Sin demora Con una especie De negociación Atacar Esta vez no habrá Acuerdos Dumbrovski ¡Pap! ¡Pap! No va a haber negociación Uy, cuidado Con dos cojones ¡Au contraire! ¡Au contraire! Vamos a llegar a un acuerdo Y tú vas a escuchar Todos los hechos Antes de que A mí me da igual, tío Otro que quiere que se le junten Sí Está claro Está claro que has conseguido Información privilegiada De mis planes Para defraudar A Galbank Los medios Y el método Quizá Pero no el motivo También el motivo Sudo a la polla Como si eres Batman ¿Sabes? Voy a partir De la hipótesis De que mis colegas Están descontentos Con su parte Y te han asistido En este empeño Encima en francés Hablando en francés Hay que matarle Tenemos que matarle Concluyo que deseas Algo personal De mi parte Sí, a ver Realmente necesitamos Espera Que tengo que sacar El diccionario Aún no he descartado La opción de la bala Me gusta mucho, ¿eh? Tira un poquito duro A tu siete Camperos A tu siete Respecto Claro, necesitamos Las credenciales De hecho ¿Cómo sé Que no denunciaras El robo? Bueno, me sorprende Que formules Esa pregunta Si quiera La respuesta Es bastante Ya, pues que Si yo tengo los datos Lo último que quiero Llegados a este punto Es llamar la atención Me sorprende Que lo hayas adivinado Venga, va Lo cierto es que Era algo bastante evidente Es lo único De cierto valor Que aún poseo Diría que ambas partes Estamos conformes Espera Disculpa Te lo simplifico Me está tratando Como un tonto Es que no lo puedo matar Porque si no Saltarían demasiado Las alarmas Confío que entiendas Que te pida Que evitemos Cualquier contacto Ahora Si me disculpas Necesito trazar Un plan Para hundir Por completo A dos molestos Da igual Porque nosotros nos vamos Y ya le matarán otros ¿Sabes? O si no Pues bueno Conseguirá Sobrevivir Pero vamos Lo hemos hecho Lo que veníamos a hacer Lo hemos hecho Así que nos vale Nos basta Y nos sobra A todos los pasajeros Presten atención Por favor El capitán Ha declarado una emergencia Yo tengo lo que quiero Por favor Regresen a sus camarotes De forma ordenada Y permanezcan en ellos A la espera de instrucciones Que ese tío está muerto Ya que más me da Mírale con la gorrita Tal y como planeamos Eso es Eh Conseguí lo que quería Al menos uno de los dos Lo hizo Eso es Espero que le hables bien De mi Si le hablaré bien Este tío me ha caído bien Había arriesgado mi carrera Para nada Todo se ha dicho Claro que es que Él no lo sabe No se lo hemos dicho ¿Te hace contármelo? No No se lo podemos contar Tío Te lo contaría Pero Delgado me mataría Eso es Ah Entonces te dijo Que no me lo contaras Ya No querría Que arriesgaras Tu puesto En la flota Como yo hice Así que Lo dejaré estar Pero me cae bien Este tío En fin Supongo que ya no hay nada Que me impida Volver a unirme A la flota Llevaba mucho Esperándolo Bueno ya veremos Te debo una Tobarich Eh ¿Qué me ha llamado? Tobarich No te asustes No es un insulto Es una palabra Ah camarada Vale He traído Tobarich No Este tiene mucho bug Por no decir nada Ok Ya te digo No te preocupes Que te la haré llegar Prometido Mata al francés Que es una mierda De persona Que no podemos matar a nadie Además Que Que los de la Q Se rayan Que los de la Q Se rayan Además Que no 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 Acordaos Que es un movidón Es un movidón Es un movidón Te lo van a agradecer Una polla Me lo van a agradecer Que aquí nadie agradece nada Que son unos desagradecidos Ay no era por aquí Sí Míralos Si es que ya me he aprendido La Y esto me lo llevo Nah no me lo llevo Porque no Porque no quiero eh No por otra cosa Que lo sepáis Me llevo un jarrón Es verdad Sin querer Me llevo un jarrón De ladro Bich Este ¿Cómo que como tú Cabrón? Hijo de puta De verdad eh Que mal me caís Que mal me caes Tío Es que no te aguanto Vale ¿Por dónde coño es Tío? Porque esto era como Esto es como muy grande Una ruta genocida Cuidadito que puede estar guapo Eh Una ruta genocida Donde digas Tío Voy a literalmente matar A todo el mundo Que vea tío Todo el que pueda morir Va a morir Punto Y ya está ¿Sabes? O sea Llegas a esta misión Y dices No no tal no se que Y lo primero que haces Es entras y haces Pa 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 Matas a todos Y te dices Me piro tío Y ya está Soy el ángel de la muerte Punto ¿Sabes? Ay Le tenía verdad Cabina Pero se me olvida No os riáis Si sois iguales Si tengo aquí Una caterva De gente Bueno He dicho gente Porque os respeto Pero De gentuza En el chat Aquí entre El caos El neo El tefor Si 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 Es lo que sois Sois Sanguijuelas De primera fila De primera linea Por dicho Vale Nos podemos ir Vamos ¿Qué nos ha dicho Caterva? ¿Que me has llamado qué? Vale Entonces Tenemos que ir a Kirte ¿No? Ah no No es en Kirte Es en Alfa Centauri Pero yo creía En Kirte Pero ¿Qué va tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Continúa esta nueva Atlántida? Me están engañando Ah pues si Tengo que dárselo En Nueva Atlántida A la piba Hemos quedado ahí Yo pensaba que tenía Que ir a la llave Vale Continúa esta Nueva Atlántida Vamos Esto solo miente Claro Pero ese tal Texfor está Da igual que esté o no Si es un mala madre Si es un puto mala madre Es un mala madre Ya está Lo que hay De verdad Hay que explicaroslo todo ¡Mi nave! ¡Mi nave! Vamos Se ha metido demasiado En el papel de mentir Aquí tenemos varias misiones No lo olviden Pero hijo de puta Me vas a obligar a No lo entiendo Me has dicho Me dice que vaya aquí Y luego me envía Tío ¿Y por qué no me viene el pinchito Para que yo Me haga el viaje rápido El viaje rápido ya directamente? No Me pone aquí Para que utilice El puto tren de mierda ¿A dónde? ¿Al comercial? Vale No quiero ir así Ala Me ha rayado Residente Logia Tam Comercial Ya está Yo voy así O tú a mí no me dices Cómo ir Yo no utilizo el metro Voy directamente así Y pum Nos aguardamos En caso Qué bonito Me puedo poner Uy madre mía Me viste A ver No hombre No No hombre No Betesda No Cabrón Pero tío El trofeo El trofeo es para dárselo a Míralo tío Tengo una flor en el culo No hombre No cabrón Ponme encima del Del Lillipat No me jodas Qué mal Qué mal Así aún parece ¿No? ¿Y esto qué? Del de Nufar Eso es Es que soy inglés Es que No me entiendes Bro Respect Qué mal Nada fatal No hagas tonterías Con la mochila propulsora Y ahora es lo que yo quiera Tú no mandas El coso ese que flota Eso también Ah vale Me había rayado Había visto las manos así Y creía que tenía el pantalón bajado Digo Quédate con el culo al aire Esa Ahí vamos a Galvan Ah Vamos ya a gestionar la movida en Galvan Uh Atentos Ahora vamos a ir con las credenciales Del pavo Cuidado eh Esto no huele bien eh No me pinta bien eh Yo no me fío de que el Dubrovsky Bueno Desearme suerte Hola Le damos la bienvenida a los Archivos de Galvan Me permite ver sus credenciales Qué le pasa en la boca A este hombre Porque ha hecho Es aquí donde Galvan Guarda tus registros Eh Sí Aquí tiene Un momento Que haga comprobaciones Ah Eh Sí Señor Dumbrovsky Bienvenido Deme un momento Para registrar su visita Y luego desbloqueo los archivos Hmm ¿Suebe tratar a los ejecutivos de Galvan De forma tan poco profesional? No No Nunca En absoluto Lo siento mucho Eh Mire Se lo ruego No No le comente esto a mi supervisora ¿Vale? Me puntuará abajo Y acabaré fregando el suelo No pasa nada Su primer día Mi primer día Tenga un poco de paciencia Por favor El meme de los Simpsons Mi primerito día Tengo mujer e hijos Todo está correcto Deme un momento Para registrar su visita Y luego desbloqueo los archivos Listo Que tenga un buen día Hmm ¿Y qué pasa si le meten un tiro En su primer día a este tío? Ah Es que no puedo Es que es para las Q Es que no puedo O luego me lo echan en cara No mierda Me lo echan en cara Hasta cuando no lo mato yo ¿Os acordáis? La anterior misión No me jodas Porque tienen un balón de fútbol Como Hijo de puta Me mintió La próxima vez Le tengo que meter un tiro En la cabeza ¿Cuánto aguanta esto? No mucho Vale El problema es que No sabes hasta qué punto Ahora están de frente O están detrás de ¿Sabes? De algo Porque como destacan así Vale Ah loco ¿Qué era la ocho? No No me he puesto No me llega a poner la escopeta esa No, pero tengo esta Ven ahí, amigo Nah, es que Quitan mal Las pistolas Qué salto da, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh, no renta, tío No renta, tío Pero, tío Pero, enganchate, cabrón Vale Esto es una escopeta Pero, bueno Va mejor este arma, ¿eh? Pero Ni tan mal 19.000 Tormenta magnética No es gran cosa Pero, bueno Como es carita Me la llevo Vale Vamos a echar un vistazo por aquí Traje de Ecleptic Está guapo Está guapo No está mal Pero, nada No me interesa Técnico Reduce el daño Que inflige a los enemigos Robóticos Un 15% ¿Cuál es el que tengo? Reduce el daño Que inflige a los enemigos Humanos Un 15% Vale O sea, es infinidamente Bastante mejor El de la derecha Vosotros no lo veis Pero es 110 10, 64, 72 Y... Pero, claro No con humanos Y yo suelo enfrentarme Lo que más A humanos Y esto me ruza En 15% Me llevo el casco Pero sin más Vámonos Venga Ok Su puta madre, tía O sea, me han tendido Una puta trampa Por el Dubowski Supongo, ¿no? Supongo que sí Que habrá sido ¡Hoy va! Vamos, cabrón Camisita La clásica Vale, y a ver esto 2000 Pero como es azul Me lo llevo para comerciar Habrá alguna cosita por aquí Que merezca la pena llevarse Aparte No creo, ¿no? No podré robar ¿No? Nada de... Aquí de ningún archivo Ni nada, aparte No me dejarán divertir Vámonos Libros, ahí To Hogwarts Leñador que flipas, ¿eh? Sí Nada, ¿no? Ninguna tabla Ninguna cosilla Ni... Nada Nada Total, es un servidor Vale Cómo me ha engañado El hijo de puta, ¿eh? Tenía que haberle disparado, tío Qué cabrón El de la entrada Se ha ido de rositas El cabrón Pero me la ha colado bien, ¿eh? Con lo de la jefa, ¿eh? Esta es primera partida, ¿eh? Ya en nivel 40 Porque no hago más que explorar planetas Y... Nivel 41 Locura Locura Dice, última posición En el sistema conocida Desconocida, tal No sé qué Intento de búsqueda Cuatro intentos Ajá La ha legado Míralo Esta es La que estamos buscando Y última posición De sistema conocida En BANOC Y última posición planetaria Conocida BANOC 4 Pero hay varias, ¿eh? En BOLI, BOLI, ALFA Vale Un momento Esto es solo idea mía Entonces ¿Creéis que si nosotros Vamos a Algo Lo mejor que diga De otra de estas Ves Pone 121.000 créditos Claro, pero este es el punto De partida Desconocida Todas van a ser desconocidas ¿Verdad? ¡No! La supremacía Y es nivel 22, ¿no? Llevo 80 horas La supremacía está La última posición conocida Es Saturno Por ejemplo Y tiene 1,16 millones de créditos Esta no la vemos Ni en pintura Todos los transportes Todos los transportes De Galvan Están equipados Con balizas Tal No sé qué Y de la matriz Garantizan Que las balizas Estén siempre Mitiendo en su máxima capacidad Para ayudar Tal La fuente de energía Puede durar Hasta 250 años Usted acepta Respetar Vale Vale Pues ya estaría Vámonos Y los trabajadores De aquí Tío De Galvan No lo entiendo Pero bueno Vale Nos hemos dado De putiasos Y hemos sobrevivido Y de misiones principales Llevo muy poquitas También Vale Vale Entonces Hemos subido Un nivelito Hemos subido Un nivelito ¿Qué podemos subirnos? Tío A pilotajes Que todavía no puedo Tío Si no lo haría Diseño de nave Para pillar nuevas piezas Nos vendría bien También Diseño de nave Nos vendría Bastante Bastante bien Hombre Zoología Me gustaría Al 4 Pero hasta que eso Sondeo También Esto lo iré subiendo Porque al final Te da para Explorar Siempre puedo Meterme más A aislamiento Para hacer más daño Porque yo siempre voy solo ¿Sabes? Yo soy muy de secundaria Eso es verdad O podemos meternos La última de levantamiento De peso Y ya ser una auténtica Mula de carga Como un hijo de puta Que también es buena Y luego ver por aquí A ver qué cositas De estas La verdad es que Ninguna me convenció Estas no sé Qué tal estarán Bueno supongo que estas Por ejemplo La descontaminación Regeneración celular Y tal Pues igual sí que es interesante No puedo meterla De sigilo Si queremos Por tener un poquito Por saber cuándo Estamos en sigilo Y cuándo no Pero vamos Tampoco No estoy yendo yo Muy full sigilo Digámoslo así Recarga rápida Esta también me interesa Podría ponerla Pero yo creo que ahora Tampoco impacta Tanto mi partida Lo suyo sería esperar Para subir Para subir esta Al máximo Y así hacer los sondeos Ya más tochos Pero Me da un poco igual La verdad Hay pilotajes Que como todavía no podemos Vamos a meter Diseño de naves Tío A tomar por culo Sistema de armas De rayos De partícula Robótica Infliges un 10% Total Sistema de armas De misiles Las armas de misiles De la nave Infligen un 10% Más Si creo que voy a meter Diseño de nave Ya Total Como lo necesitamos Vamos Ah para allá Poco a poco Si Vamos Yo soy muy de secundarias Tío A mi me Me mola mucho Estar por aquí Rulando por el espacio Vale Vamos a Todavía no hemos terminado Esta misión Es que esta misión Es muy larga Tío Las del robo De lo de Kirt Y toda la pesca Aquí Míralo Tenemos que ir a Krix Yo digo Kirt Bueno Kirt es el otro Vamos a la llave A la llave Ok La llave podemos vender Y comprar munición Y tal Pero nunca viene mal ¿Quién? Llamada recibida Atraca donde quieras Me quieren hablar Cuando tengo momentos Están torrallados Los de mi tripulación Tío Créetelo Ya veréis Tenemos un pifostio Ahora que flipas Voy a tener que Son más pesados Tío Que mal me caen Macho Todos los de la logia La verdad es que cada vez Me caen peor Me estoy portando Súper bien No me meto con nadie Tío Pero con nadie Os lo prometo Y no ha de más que decir Que si yo me porto mal Pero si no estoy matando A nadie malo Tío Si me están intentando Matar a mí Ya lo de la bodega Oculta Lo puedo comprar aquí De hecho Que están en la bodega ¿No? Los cabrones Siempre están en la bodega Los cabrones Vamos en el este No me jodas Atentos ¿Eh? Qué pesada A mí esta mierda Me la ha dicho ya Cinco veces hasta aquí Tío No sé a qué viene esto Tío Es que parece que es mi mujer Tío Que no estamos saliendo juntos Que estás en mi puta nave Que eres miembro de mi tripulación Te lo dije Si no me estoy portando mal Estoy matando a la gente Que me intenta matar ¿Qué quieres que haga? Les dejo Que me maten Y entonces te quedas tú Pilotando la nave Te tendría que meter un tiro En la puta cabeza No valoras las acusaciones Sin prueba Eso es Pruebas son tus acciones Se tiene un alto concepto De los miembros de constelación Pero tú Si vas a seguir Con este comportamiento Me dejes en paz Tío De verdad Vete a tomar por culo Nada Vamos a persuadirla Venga Es que No sé si tus palabras servirán ¿Cómo no me van a servir? Bueno Creo Esto es facilísimo Además Ya está Ya está Ya está Ya no está mala conmigo Es que es así constantemente Muy bien Tenemos que hablar Y este igual Cuando empecé a viajar contigo No esperaba que fueras la candidez Pero me estoy portando súper bien Pero esto ¿Cuántas veces me habéis dicho vosotros En esta misión Dispárale Y no lo he hecho Pórtate como tal No sé qué te pasa Pero a lo mejor No es buena idea Que Core y yo Viajemos contigo No les aguanto tío Venga Persuasión Te creo Aunque no debería ¿Qué tienes que decir? Uh Fran Lo siento muchísimo Me importa mucho He cometido errores Y de los gordos Venga Si lo ves Todos cometemos errores Ahora está Yo lo sé mejor que nadie Así que Procura Pero es que el barre es igual Ya se nos falta que venga la niña A darme el ¿Sabes? La turra Tío Tío Me cago No me dejes así en ridículo Cabrón Ya tío ¿Qué coño quiere? O sea ¿Le hablo yo acaso? Le digo a ese tío Tío Tenemos que hablar No puedes ir disfrazado Como si fueras Steven Seagal Lo siento No lo eres ¿Qué hacemos? No eres ranger de Texas Tío Solo hubo uno ¿Vale? Y está ya muy mayor el hombre Tío Por favor Compórtate Pues no No tengo tiempo para subir escaleras Casey Cuando uno explora tanto Como yo Las escaleras No son más que un impedimento Son una traba Vamos Y esta tía Folla con No lo dijo No sepáis Salseo No me cuentes Tu vida Tampoco Vamos ¿Te voy a ir por arriba? No hace falta Voy por abajo ¿Por dónde está? Por aquí ¿No? Steven Seagal Steven Seagal También iba así Pues que no lo has visto nunca Es que Otro Qué pocos cinéfilos Veo yo aquí De verdad Jack Norris Era ranger de Texas Pero Steven Seagal Iba también Con esas pintas Muchas veces ha ido así Si es verdad Que es más representativo De Steven Seagal La camisa negra Rollo japonesita Si es verdad No te voy a Tampoco te lo voy a negar ¿Vale? Tampoco te lo voy a negar Si no dejaba de hablar de ti Una vez Y otra Y otra Ya recuerdo ¿Por qué le dimos ¿Por qué le dimos la patadita De la flota? No Pero eso luego he metido Yo lo de rangers de Texas Aparte Ay de verdad Hay que explicarlo todo Si es que soy como NPC Del puto Starfield Rocco hizo que me encargara de todo Pero al menos conseguimos Lo que queríamos Si Realmente es esto A ver Rocco no es tan malo Resultó ser de mucha ayuda Todo se ha dicho Si es verdad Menuda sorpresa No pero es verdad Coño Vale Neiva Llevas razón Bueno Ya que respondes por Rocco Podríamos darle otra oportunidad Muy bien Ya que hemos zanjado El asunto Me gusta Se lo curro mucho con nosotros Tea ¿Qué pasa? Déjame ver los datos Que copiaste De los archivos De Galvang El típico copiota de clase Hago yo lo de Beres Y luego se copia No sé Estuviste saliendo En una chavala Que se llamaba así Sí, sí Cálmate un poco Estoy buscando Y Lo tengo Banoc 4 Veamos Maldita sea Banoc 4 Es un gigante Gaseoso De clase M Si nos acercamos Mucho con una nave Nos freirá Todos los circuitos Eh Gigante Gigante Gaseoso De clase M Electromagnético Luego te haré Un examen De esto Clase M Quiere decir Que el planeta Emite una cantidad Absurdamente Alta de radiación Electromagnética Se sale De todas Las escalas Si te acercas Y si nos hacemos Una nave De madera ¿Cómo lo ves? Despídete De todos Los circuitos De la nave ¿Eh? Una nave De casa árbol Una Mojo Doyo Yo Yo Mojo House ¿Cómo era? Una Ahí No me acuerdo Tío Mojo Doyo Yo Yo Que ya Son muchas cosas Para mí Soy muy mayor Tiene que haber Alguna Mojo Doyo Casa House Eso es ¿No? Eso es ¿Le vas soplando Para adelante? No Con unas Unos remos Coño A mí esto Me parece Una enorme Pérdida De tiempo Crix No habría Abandonado Eso es Grumete Y este actor De doblaje Es el que hace La voz Del Señor Peanuts ¿No? Se llama De Boya Horseman No Todd Howard Habría dicho Esa Estrella Electromagnética Nos van a dar Seguro que Tenéis que actualizar La nave Y vais Y hubiesen ido Estos dos ¿Sabes? Hubiesen muerto Como siga llamándome Grumete Le pego un tiro En la cabeza A este pagodio Ya Igual ahora Nos vamos a pegar ¿No? No Vamos a hacer A ver Ya no porque Sepa que me van a dar Una nave guapa Pero la de Mantis La vamos a hacer Ya también Que esa la tenemos Coleando Aunque la nave Que llevo Es bastante buena Yo estoy muy contento Con ella Y fue la primera Que me encontré En el juego Que me parece Una cosa loquísima Ah Genial Navai y yo Claro Grumete Bof Asalto al banco O hacemos esta Ya de Navai La intentamos Estoy jugando En normal O sea De hecho No sé Si Ni siquiera Si el juego Tenía dificultad Ya ni me acuerdo Yo siempre juego En normal La verdad No Me lío Cuando quiero Dificultad Juego a Project Zomboid Y ya está El resto del tiempo Me suda El nabo Claro La mantis Igual es una mierda Ya O sea La renta En las primeras horas Bueno no pasa nada Pero nos haremos La Pero nos haremos Las misiones ¿No? Que igual la La nave Tiene que estar guapa ¿No? Y esas misiones Tienen que estar guays Lo puedes hacer Pero ya tienen mejor Esta historia Ah El premio ¿Verdad? Que le tengo que dar El premio A A Navae Estas son parejas Si me gustan Si le dices que no Me lo quedo yo Tío Tío es que soy Todd Howard Como no voy a mentir Tío Como no voy a mentir Siendo Todd Howard Que es imposible Que me ponen un caramelo No lo he encontrado Que no lo has Encontrado Madre mía Grumete Madre Mía Tu encargo Era muy simple Traer el premio Y ya Tan fácil Que podría haber Enviado al modelo A de Jazz A hacerlo Pues nada Enhorabuena No solo vas a perderte El dinero del premio Sino que tu paga Va a sufrir Me da igual Porque me quedo Con el dinero Del premio entero Me ha dado 11.000 créditos Pero es que me da igual Me quedo el dinero En el premio Osea me quedo yo El trofeo Entero Para mi entero Osea es que no Sabes Me suda el nabo Tío Ok Perfecto Ok Claro Luego lo vendo Y seguramente Que vale un montón Perdón No se si estará En A ver Tengo una escultura Por cierto Que he robado Sin querer Escultura Esta que robé Pesa 3 putos kilos ¿Sabes? Tenemos que venderla A ver A ver Mirad lo que vale Tío Que si renta Que si renta Tío 65.000 pavos Que si renta Si tengo el mod De por ejemplo Esto Del Del inventario Y luego tengo Pues alguna cosilla Tengo alguna cosilla Así O O esto El cortador De Hello Kitty También Por lo demás No estoy No tengo nada más ¿Necesitas una copa? No Vale Vamos a vender cositas Aunque sea caro Calla 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 Y vendeme cosas No me cuentes Tu puta vida Tío Ah vale Este no tenía Pero tienes ganzúas ¿No? Si ¿Recomiendas alguno? El de la interfaz Esta de puta madre Aunque mira Se buguea de vez en cuando Pero El de la interfaz Está muy muy bien Tío Poder ver todo así En pequeñiki Vale Este tiene 5.000 créditos Tampoco puedo venderle Gran cosa Al Menda este Porque Bueno Pues ya lo estáis viendo O sea No hay más Vale Cositas Ah bueno A este tío Le podemos vender cosas Pues mira 5.500 A ver Pierdo 400 Pero Vamos a quitarnosla Encima Sí Venga Recibirá menos Del valor del objeto No pasa nada Bueno Aunque esa Por daño Bueno No rentaba No rentaba Eso da la polla La verdad O sea Realmente lo que hay que buscar Es esto O sea Es el DPS Más que otra cosa ¿Vale? Como si fuera Aún así Esto lo voy a vender Sí que me da igual Bueno Igual Esta La Magshear Me Hace más de ello Cuando más blindaje se tiene Esta tiene 13 Y esta tiene 17 No pues Creo que sí que voy a vender esta Al final Pero Voy a vender a otro Nos vemos Espérate Pero vamos Sí Yo te recomiendo Sobre todo ese Luego es que hay Cada vez hay más mods O sea Que todos los días Todos los días Hay mods nuevos Tío Vale Munición Ultracargador de calibre Que es una de las Municiones que más utilizo Y la decadencia A mí Que es la de mi mejor arma Que no la utilizo nada Porque soy un ahorrador ¿Sabes? Pero Estas dos vienen muy bien Y ahora Cogemos Esta tiene 6.948 Vale Vamos a ir por aquí A ver Entonces Le vendemos el Magsheet Este Sí, ¿no? Porque este es peor Que el que tenemos Me parece bien Y ya está Y se queda con 200 pavos Ok Y ahora lo que puedo hacer es Coger Mis armas Pugu Pugu DPS Pillamos este B Y lo ponemos aquí Ok Y ya estaría Y el resto Pues todavía tenemos que venderlos Tú compras, ¿no? También Calla El problema es que los comerciantes Tienen muy poca pasta Tío Esto se puede arreglar ¿Vale? Se puede arreglar De una manera bastante sencillita Pero Pero bueno La idea es esa Vale Que Con un mod De hecho se arregla Lo de la pasta también De los comerciantes Vale El sí de estar este No me interesa Fuera Vale Quedan 4.000 Vamos a ver si Yo por ahí tenía cosas Que he robado ¿No? Bueno Ah bueno Pero esto es munición Nada de paso Vale Si vamos a la embolia Tengo algún arma que Bueno Esta podemos venderla también Por 480 Y la bridge esta Igual Así que Vale Siguen quedando 2.000 pavos Así que vamos a ir vendiendo Esta serie de cosas Ah Esta es que vale 1.500 No déjate de líos Vende la equinox Fuera Vale No tiene ni un pavo esta tía ya Bien Hemos terminado Bien Aún así O sea Dinero tengo O sea No tengo problema Tengo No sé qué dinero tengo Ahora mismo Pero Se os puedo asegurar Que bastante Tengo 300 y pico mil Fácil Que sé que se puede tener más De hecho me puedo comprar La casa en En neón Podría ahora mismo Pillarme la casa en neón Podría 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 ¿Sabéis con quién no hemos hablado Nada tío? Con el del Con el de la bomba En el pecho No ha tenido Creía que iba a tener Más peso tío En el En la facción esta Pero al final no No tiene tanto La verdad De momento No tiene tanto peso De momento Vale Entonces Nos vamos de aquí Pues no hablan más con él Ya A lo mejor Si hablamos con él Tiene alguna misión Puede ser Supongo que tendremos Que decirle ahora Los de las CU Cositas Muy posiblemente No Informe de progreso De la misión De acuerdo Vale En principales Tenemos que hablar Con Noel Y esto es Puede estar bastante bien Ir para allá Luego tenemos Lo de las noticias Que hace mucho Que no voy a decirles Que sí Tal que sí Igual Tenemos que entregar También folletitos A Peña En Nueva Atlántida Que es la del principio Que hablé con él Y no la he hecho Tenemos lo de Caza al depredador Tío Pero esto Dónde cojones era Es que esto era A tomar por culo A lo mejor ya podemos ir Porque esto era Muy muy lejos En el espacio Era una misión De un ricachón Que me decía Quiero que vayas A matar a un bichoide ¿Ves? Es que es nivel 50 Todavía no puedo Tío A ver Podría ir ¿Vale? O bueno Igual es en Z O sea nivel 50 Ambas Que va tío Respeto Respeto ante todos No me interesa Y no me dice Nada interesante Tampoco ¿No? O sea que no Vale Y tenemos Lo del paquete De salinas Que este tío Era un comerciante También que me dijo Ah esto era por rima Pues mira Esto sí que se puede Pues esta no es mala Tío Además por rima Lo tengo investigado Al 100% Eso también Es en el Red Mile Aquí no hemos estado Dale Vamos Vamos a hacer esa Esto es ir a por un paquetito Para comerciar con un pavo De una tienda en neón ¿No? Si no me equivoco Creo que sí Sí Tomando tierra Tomando tierra Ya Uy Ese está guapo El sitio ¿Es un garito o qué? No había esta Yo quería dejar Basura Recursos Y todo eso Bueno en la nave Tendría Fran Bienvenido al canal Muchas gracias Follow Bueno y tú ¿Qué tal estás? Bien Sí pues tu puta madre Es el mayor insecto De toda la puta galaxia Que lo sepas Hombre ya Será posible Pensar que también El dinero no es un problema Porque podría vender Los escaneos Vale Aquí está el paquetito Que me mandó Salinas A pillar ¿Vale? Ya podemos irnos Y devolvérselo Pero ya que estamos aquí En el Red Mile Esto no podemos Sí ¿No? Vamos a entrar Mi pregunta es ¿Aquí hay putucas? Supongo que sí ¿No? ¿Será un bar de carretera Intergaláctico? Vale Bueno es verdad Que soy nivel 42 Ya puedo ir a un sistema De nivel 50 Puedo pero No sé Me da un poco de Me da un poco de Tirria ¿Sabes? Me tira un poco para atrás Coño Eh Pregunta si quieres Aire fresco ¿Eh? ¿En un planeta Sin atmósfera? Ya basta Stoker Baja el arma La típica Postal Un poquito así Aquí no disparamos A los invitados Por un malentendido Por favor Vuelve a tu mesa No es una buena costumbre Abandonar el establecimiento Sin pagar la cuenta Si necesitas Que te dé el aire Pagas Ah pues no No lo sé Fran Si es que es la primera vez Que estoy en este garito Cuando estés listo Lo siento No pensé Que fuera un problema Pues te equivocabas Mucho Ya basta Creo que el caballero Lo ha entendido Ahora volvamos dentro ¿De acuerdo? Y Stoker Ya hablaremos Tú y yo De esto Luego Madre mía Que ganas Si no quieres Que te haga la cruz Ya te puedes Ir largando Eh Mucho ojo Si causas problemas No dudaré En machacarte De todas las formas Puedes Puedes en la llave Pillar una bodega Claro que pasa aquí ¿Por qué sois todos tan hostiles? Que debemos lidiar Con los despojos De la sociedad Como tú Mei Nos deja actuar Como nos plazca La mejor forma De tener a la gente Bajo control Es mediante el miedo Si ves como Le abren la cabeza A alguien En un bar Te lo piensas Dos veces Antes de irte Sin par Y otro de fondo Mirando Salvo por la voz Tiene algo de Ripley Ya Porque habla con voz De 78 años Porque tiene que ser dura Continúa Idiota Continúa Idiota No lo sé tío Dímelo tú El Red Miler Uy aquí ¿Quién está? Uy lo que guapa ¿No? La maquetita Uy este es el típico Este es el típico De que tiene una cuenta De Twitter Que se llama Ayuso Fan ¿Sabes? O Señor Comadreja Y banderita de España Y Se la gasta aquí Liándola ¿Quién lo pregunta? ¿Que quién lo pregunta? Pues el maestro Del espaciopuerto De Red Mile Por lo que te he preguntado Es evidente Estrebo No es verdad Perdona No tengo tiempo Para esta mierda Te mete un tiro No es que me da igual Lo pregunto Porque es mi trabajo ¿Sabes? Vamos a ver Yo antes me preocupaba De que todo estuviera En su sitio Todo iba como la seda Pero cuando May Empezó a construir Este lugar Y contrató A esos mercenarios Gente ruda Todo se fue al garete Manifesté mi disconformidad Y me ha ¿Sabéis quién es? Es Iniesta Tío Es Iniesta Dejó el furbo ya No le fueron bien Las acciones Que tiene en Calice Y se tuvo que venir aquí Y ahora mismo Pues se la gasta Con una camisita De estas De De señor mayor Pero así Parece que este sitio Ha sufrido muchos cambios Calice para todos Una especie de atracción De obligada visita Para todos los sistemas Colonizados Cabría pensar Que se preocuparía Un poco más Por la calidad Del puñetero Espacio puerto Bueno Ya te habrás hartado De oírme despotricar Si necesitas piezas Para el sanado Ah Que este es el del La delana El de la nave Vale O sea que este Pues es este tío Seguramente El que tenga Lo de las La bodega oculta Vale Es este Menda A ver que naves Tiene a la venta Seguro que son más feas Que un pie No me digas más Bueno Raíz al comercial Pero esto es clase A ¿No? Si Es clase A 1200 de carga Estas Estas naves son peores Que la que yo llevo Vamos Si Si Es peor Que la que yo llevo A ver Esta es clase C Está guapa Pero yo no puedo pilotar Una clase C Todavía Yo puedo la TV Tiene capacidad de carga 700 Tiene un montón de escudos Chaval Joder La serie balística No va mal Está bien para Saltos espaciales Está gorda Está gordita Luego tienes Esta ¿De qué constructor Es esta? Vale Esta es Nimitz Esta es de Deimos ¿No? Si no me equivoco ¿No viene por aquí El constructor? Creo que sí Que venía por algún lado También es una C Tiene 1000 de carga Son bonitas Tío Bueno un montón La Wendigo 2 Esta es muy Basiquita Sí Una clase A Normalita De corriente Pero del tirón Estas he visto varias La Vindicator Esta por lo visto Es una de las mejores Si no la mejor Creo Que he oído por ahí A gente decir Buah Esta es de las mejores Que te puedes comprar Y todo eso Por lo menos al principio De los primeros días Bien de escudo Tiene poquita capacidad De carga Pero por lo demás Está guapa Y va fina Vale Y la Railstar 2 Comercial Joder Que también mola un montón Bonita tío Los colores molan 1200 Capacidad de carga oculta 160 Lleva Vale Pues nada mal Ah bueno Es que hemos dado la vuelta entera Vale Buena suerte con Lo que sea Facineroso A ti lo que te está pasando Es que eres un facineroso Vamos Leer la clasificación del Red Mile Mejore 5 corredores del Red Mile Carreras finalizadas Hostia Que carreras Pero carreras ¿De qué? ¿De naves? ¿De naves? Musiquita guapa Sí ¿Qué? Hostia Ah Estos créditos No puedo robarlos Bueno No puedo llevármelos Ojalá poder jugar a las cartas Tío Como minijuego Tío Qué mierda No supieron Tío Aprender de Red Dead Redemption ¿Eh? Golpe al Chung Pruebas A ver el audio este Se ha habido toda su bodega Sí ¿Pretendes que Eclipse Pague la factura de ¿Cuántas hay? 16 17 18 cajas de comida No, no Esto no es comida Es Y vuelvencia Para saltos al espacio Profundos Esto nunca se pone malo Y es Pagando Primero pensaba que no lo decías en serio Luego pensé ¿Qué se está pasando con la broma? Ahora creo que estás como un accidente Están hablando de los carmesí también Están hablando de Delgado O los chums y tal Robados ¿No? Con eso te callas Carga las cuatro cajas en mi nave Y déjame que me larguen de aquí De hecho Lo sé hacer negocios contigo Para asesinarme de que Y conmigo La mayoría de mercenarios de Eclipse Vamos a hablar con esta tía Son carreras de supervivencia Me pregunto si vienes a enfrentarte valientemente Al reto del Red Mile O si solo buscas un alivio de los agobios de la vida Me llamo May Y soy la propietaria de este establecimiento Hogar del famoso Red Mile Red Mile me suena a bar del Final Fantasy VII ¿Es que sí? Del rollo, ¿eh? Me suena, pero no tengo claro lo que es Bueno Pues pongámosle remedio No hay otro deporte sangriento Tan emocionante en todos los sistemas colonizados El Red Mile Es una apasionante y letal carrera Para los campeones más valientes de la galaxia Los que consiguen completar el circuito Ganan fama y fortuna El One Piece No se vuelve a oír hablar de ellos Vale Dile a May que quieres correr el Red Mile Mientras tanto Disfruta de nuestra hospitalidad Famosa en tantos mundos Ok Ojalá se le atragante Eso es Pues tío, lo vamos a dejar por aquí hoy Vale, que estoy un poquito cansado Que noto que he dormido muy poquito y tal Y mañana le metemos fuerte y flojo Mañana haremos una carrerita del Red Mile Y haremos más cositas seguramente A no ser que juego Umbrella Bueno, mañana vemos Vale, mañana vemos Mañana lo hablamos Hoy no ha sido un streaming tan largo Porque he empezado muy muy tarde He tenido que ir a comprar y todo eso He estado de animal Pero, pero bueno Lo dejamos por aquí Así que ha estado muy muy pero que muy bien Así que Mañana más y mejor Aquí en el canal Continuamos